muy buenos días gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo día de mercado bienvenidos a un nuevo directo donde vamos a tratar muchísimas cosas que tenemos por delante porque hoy quizás sea el día más cargadito de la semana porque si hemos tenido datos de inflación hace dos días pero hoy tenemos hasta cuatro fundamentales importantes al mismo tiempo vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué se va a producir bitcoin está retrocediendo después de como ya saben en el día de ayer toca prácticamente 25.000 dólares no llegó a tocar 25.000 ha retrocedido se encuentra como pueden observar en la zona de los 24.550 aproximadamente y vamos a ver hoy con qué nos sorprende el mercado lo dicho vamos a ir viendo cositas vamos a analizar cada uno de los fundamentales que tenemos y vamos a ver qué sería positivo para el mercado vamos ya a ver qué opina la gente con la encuesta que vamos a abrir ya en breve antes de nada gracias a todos los que os encontré por aquí gracias a todos los que esté por aquí disfrutando del contenido que estamos haciendo un día más estamos pues a tope como siempre con todo lo que está ocurriendo con todo lo que está pasando allá al final estuvimos viendo no ese finalizamos el directo sin terminar de confirmar el banderín alcista que como sabéis estuvimos comentando que se podría producir que la acción del precio era pues en lo que estábamos hablando finalmente pueden ver como sí que rompió al alza el precio de bitcoin y tanto que rompió al alza madre mía lo que hizo en el día de ayer fue una auténtica locura fue una auténtica pasada espero que muchos de ustedes hayan podido cazar ese long bastante importante lo dicho vamos a abrir una encuesta que la tenemos ya por aquí vamos a ver qué va a pasar porque eso está súper interesante qué opinan que creen que va a ocurrir en el día de hoy con bitcoin esa es la pregunta que vamos a hacer en el día de hoy qué qué hará bitcoin hoy en lo que vamos a preguntar vamos a dar como opción si supera los 25 mil dólares si lateraliza o si comienza a caer o si cae a 24 mil vamos a preguntar eso quiero saber la opinión de la gente quiero saber qué piensa la la persona que esté por aquí y sin duda sacaremos muchas conclusiones de lo que estamos preguntando en el día de hoy tienen ya la encuesta abierta que hará bitcoin hoy supera los 25 mil lateraliza o cae a los 24 máxima volatilidad que tuvimos en el día de ayer que fíjense lo que estuvimos viendo porque cerramos directo estando por aquí por esta zona aproximadamente y vimos como bitcoin desde entonces ha subido pues fíjense pues un 10% nada más y nada menos un 10% bitcoin arriba una auténtica locura así que vamos a ir viendo qué va a pasar en el día de hoy con lo dicho 24 mil 550 dólares para bitcoin en este instante tenemos gráfica 30 minutos faltan como pueden observar en pantalla 48 minutos para que se produzcan estos datos datos que van a ser como digo interesantes vamos a comenzar ya a leer comentarios vamos a comenzar a leer la gente que me vais por aquí escribiendo gracias a los que vais pulsando el botón de la idea sabéis que se agradece muchísimo que vayáis pulsando el botón de like porque al final ayudáis al contenido así que vamos a seguir viendo cositas y vamos a comenzar ya a leer comentarios que me voy a poner por aquí vuestros comentarios porque quiero saber como siempre qué es lo que me vais diciendo me comentáis vamos allá ya os tengo por aquí ya os tengo por aquí comenta jan romero saludos buenos días frac qué tal jan romero cómo estás podríamos pensar que esta subida parece ser más bien una trampa bueno pues qué quiere que te diga tiene todos los ingredientes no para por así decirlo para para que todo esto parezca una trampa racista la verdad porque la subida tan enorme que hemos tenido no se esperaba ayer estuvimos viendo como el dólar repuntaba el dólar se venía un poquito arriba el dólar tenía fuerza de hecho el dólar superó los 104 puntos en el día de ayer aunque vemos vemos por aquí que en una hora rápidamente volvió a entrar en la zona donde se encontraba en ese rango que se encontraba y por ahora puede ser que no lleguemos a confirmar esa ruptura del canal no del canal sino de esa de ese rango que estaba el de x y desde hace bastantes días vamos a ver lo que ocurre pero es cierto que como digo ya estaba bastante fuerte el dólar y aún así vimos como bitcoin repuntó después de abrir mercados como digo hasta casi los 25 mil dólares ha sido una auténtica locura llegó a superar el máximo relativo que vimos unas unas semanas unos días antes no en esta gran subida que hemos visto en el mes de enero vimos que bueno que no que no puso resistencia o sea una locura porque fíjense esta zona que teníamos marcado como el máximo en la zona de los 24 mil 264 pues estamos hablando de que no puso nada de resistencia estamos en velas de 4 horas pero bueno vamos a ver si queréis en 30 minutos vamos a ver como muy rápidamente 30 minutos va a ser más complicado verlo pero si queréis podemos verlo en una hora creo que podremos bueno una hora también está un poquito un poquito complicado pero bueno aquí lo tenemos y mira aquí lo tenemos vemos como no tuvo prácticamente nada de resistencia o sea tocó esta zona tocó la zona el máximo que habíamos tocado ya anteriormente vemos que lo llegó en esta vela lo llegó ya a rebasar vale o sea no fue tocar y caer si no lo rebasó y ya cayó un poquito corrigió un poquito para luego nuevamente pondar un último pan hasta la zona de casi los 25 mil dólares una auténtica locura lo que vimos en el día de ayer no es algo no es algo común de ver pero vamos a ver ahora qué va a pasar así que si quiere que sí lo diré si quiere seguir con esa misma fuerza bitcoin o sin embargo acaba ya cayendo nuevamente corrigiendo hablábamos también en el día de ayer de que bueno la saca esa caída que estuvimos viendo en bitcoin hasta la zona recuerden de los 21 mil 300 si no recuerdo mal hablábamos de que ojo porque puede ser positivo puede ser positivo esa esa caída que hemos visto en bitcoin para tomar un poquito más de fuerza hablamos de esto de que esa era saludable para seguir creciendo y fíjense hasta hasta qué punto no hasta el punto en el que bueno se volvió loco el mercado en el día de ayer y se fue hasta los 25 mil dólares vamos a continuar leyendo comentarios gente vamos a continuar leyendo todos y cada uno de ustedes gracias a 300 personas que estén por aquí faltan 45 minutos para tener los datos aproximadamente 45 minutos 45 minutos faltan creo que falta quizá un poco más no un poquito más para conocer los datos pero ahora lo vamos a ver faltan si no recuerdo mal 40 y si no si no veo mal 48 minutos ahí lo tenemos 48 minutos ahora sí tenemos bien puesto el contador correcto perfecto y vamos a continuar gente comenta por aquí buenas fran esperamos sea un buen día de tres saludos desde corrientes argentina abrazo rodo cripto gracias por estar por aquí a la gente de argentina que soy senador más cripto gamer cripto gamer comenta muy buenas parece que no tiene ganas de bajar y el r6 no se está estabilizando para la próxima subida si sube de nuevo vaya locura comenta por aquí cripto gamer bueno ha sido ya una locura brutal yo entiendo que mucha gente pues haya quedado atrapado en short no haya quedado atrapado en short porque lo de allá fue una locura es que fíjense que llegó a tocar los 24.000 seguramente aquí mucha gente ya tiraba short y la gente decía bueno tocará nuevamente el techo que ya había tocado y hasta ahí bueno pues dio un último repunte ha sido una auténtica locura fue muy complicado contra operar la subida de bitcoin el día de ayer la gente que si haya cazado por aquí la zona de los 24.900 aproximadamente si es cierto que ha podido tener una buena ganancia con el retroceso pero es cierto que es complicado actualmente conseguir contra operando bitcoin bajo mi punto de vista porque de hecho lo que nos está dibujando ahora puede ser puede ser algo parecido a lo que estábamos viendo en el día de ayer que fíjense gente fíjense podríamos estar ante un nuevo banderín altista nuevamente nuevo banderín para seguir subiendo no podríamos estar ante lo mismo hasta ante la misma situación si lo vemos en una hora podríamos estar ante una especie como veis por aquí de canal de canal bajista que rompe al alta vamos a ver si finalmente se produce eso es cierto que actualmente en el momento que nos encontramos es bastante complicado es bastante complicado y arriesgado el decir vamos a seguir tirando long porque viendo lo que lo que hemos visto que la tarde de ayer subió un 10% bitcoin seguir tirando long por supuesto tiene mucho riego pero lo que nos está dibujando actualmente bitcoin que parece que puede seguir teniendo fuerza vamos a seguir esperando un poquito más lo dicho los datos nos van a dejar ver muchas cosas los datos nos van a dejar ver seguramente más cositas de lo que puede hacer el precio de bitcoin lo que hagan los mercados general y lo que haga el dólar que hoy el dólar va a tener una alta movilidad y vamos a ver si el dólar quiere seguir al alza o finalmente el dólar se vuelve a venir abajo y esto para mí el bitcoin puede llegar a aprovecharlo me comentáis cositas me comentáis por ejemplo bueno vamos a poner esto pues si no vamos a dejar una hora porque faltan 16 minutos para confirmar la velita de una hora una velita de una hora que de aumento velita martillo que puede ser positiva no para seguir empujando un poquito más arriba vamos a ver si finalmente la confirma me comentáis andrei bien tempranito por aquí saludos andrei gracias por estar por aquí el mejor títulos sería poner busca los 26 canos comenta por aquí cristo que me bueno después 25 porque todavía no los ha tocado vale llegó a tocar como ya sabéis 24 900 y volvió a caer 25 todavía no los ha tocado por tanto estamos esperando a que eso ocurra nos comenta por aquí gonzalo creen que se desploma todo sigue para arriba nos comenta gonzalo que una buena pregunta la pregunta del millón o la pregunta del millón mucha gente te va a decir que ya se va a venir para abajo otra gente va a decir que esto es esto es una es una subida que va a continuar que se va a seguir yendo hasta los 26 27 28 30 acá seguramente mucha gente piense así vamos a ver gente vamos a ver esto es complicado de predecir es muy complicado de predecir nadie tiene la verdad absoluta de momento el mercado de ese pequeñito se está cotizando no está actualmente en un precio en un valor mejor dicho de 4138 puntos como pueden observar acaba de cerrar una velita hace poquito tiempo de 30 minutos bastante bajista pero sigue estando por la zona de los 4 mil por encima de los 4 mil 100 que sin duda es positivo también para el mercado ver cómo sigue aguantando el estándar en pulsa a pesar de la subida que hemos visto en el de que hicieron las últimas horas nos comenta alfredo también es una gran pregunta esa es la gran pregunta que no me dejó dormir comenta alfredo grito game recomienda sé que no es un momento de long pero es que no tiene ganas de bajar apuesto a long o comentas justamente lo que yo decía grito gamer pues lo que estás lo que tú estás diciendo por echando alfredo comenta o sea esto de verdad va para bull run en serio no entiendo cómo puede haber burrán con tantos datos negativos todavía porque realmente estamos viendo que bitcoin no está creyendo a lo que nos están diciendo por parte de la reserva federal por parte de lo que está ocurriendo con los datos económicos de estados unidos parece ser que el mercado general no está creyendo a esta gente y parece ser que está intentando dibujar su propia gráfica de todas formas si nos vamos a lo que para el inicio se creó bitcoin que era esa reserva de valor cuando todo estaba en peligro la gente irse allí a refugiarse bueno pues tiene sentido toda su vida si nos paramos a pensar en eso tiene sentido porque al final ya estamos viendo que el dólar está cayendo estamos viendo que hay datos negativos que puede volver a haber miedo en el mercado que puede haber mucho miedo y bitcoin comienza a subir eso realmente es para lo que se creó bitcoin y de momento está cumpliendo por lo menos estas últimas semanas o este año está cumpliendo con su cometido vamos de todas formas para ya os digo que lo normal es que pueda seguir un poquito el mercado pero parece que de momento bitcoin tiene fuerza para seguir empujando milenarios nos comenta muy buena gente saludos a todos que también cómo están muchísimas gracias por estar por aquí un día también un día más por aquí santos lópez también de houston texas también nos manda ese 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 dedito arriba no muchísimas gracias ya no tiene fuerza muchacho comenta jorge por el chat se durmió se durmió nos comenta bueno veía al final gente está en el baño comenta alejandro tengo varios problemas antes de comenzar discúlpenme que te llega un poquito un poquito tarde con el sonido además ya está todo solucionado y vamos con ello gente muchísimas gracias a las más de 300 personas que está ya por aquí acabamos de comenzar y soy llama de 300 sois espectaculares una vez más vamos a irnos al final de los comentarios vale no vamos al final de los comentarios a ver qué me vais comentando a ver qué me vais diciendo porque me interesa mucho lo que me vayáis comentando y me dice por ejemplo ilumina tv nos comenta buenas tardes frank cada día bitcoin sorprende ya no sabe uno qué va a pasar un saludote totalmente ilumina tv totalmente y fíjate ahora bitcoin que está intentando crear una velita verde en una hora falta de 13 minutos mucho ojo porque bitcoin ahora mismo está comportándose de una manera que no es nada mala vamos a ver cómo quiere continuar haciendo el movimiento de sami nos comenta saludos frank ya dejé mi like ayer esa subida me mató nos comenta de sami bueno ya te digo que a mucha gente a mucha gente yo ya ayer también cometí un error en un short ayer también lo cometí yo pero ya te digo que es normal cuando esto sube de la manera que lo hace contra operar tiene su riesgo evidentemente tiene mucho riesgo contra operar pero es que a priori si lo hacemos con cierto responsabilidad o cierto control del riesgo es lo más coherente porque viendo lo que estaba haciendo bitcoin seguir apostando a long era una locura y lo más normales que mayor probabilidad de que bitcoin pues comenzar a caer de momento no lo ha hecho y de momento sigue sin hacerlo porque retroceso ha sido mínimo así que vamos a seguir esperando qué va a pasar no nos comenta más cositas eclipse celular comenta en los 25 cada one mucha liquidez es casi seguro que va para allá nos comenta mickey marciano hola frank gracias por estar en los momentos importantes aprovecharte el long de bitcoin bueno algunos y saque algunos y saque pero es cierto que intenté contra operar el día de ayer alguna alguna en un par de ocasiones y no me salió bien vale pero si es cierto que algún long conseguí pillar la verdad que es complicado aún subiendo el mercado aún yendo todo todo parece ser que todo va en la misma dirección que todo puedes acompañar al mercado y sacarle ganancias cierto pero también te queda siempre esa duda no de voy a meter el long ahora que ha subido un 5% va a empezar a caer cuando yo meta long al final estamos ante esa ante esta tesitura en el mercado que claro al final pues lo dicho controlar bien el riesgo controlar bien las emociones estar tranquilo a la hora de operar eso es lo más importante y bitcoin en los momentos así la verdad que juego mucho poco la cabeza y mucho el corazón mucho ese sentimiento que te pueda llegar a dar de decir me pierdo me pierdo me pierdo esta subida me la voy a perder me la voy a perder y al final termina operando de manera de manera mala no en este caso no comenta más cositas la gente por aquí por ejemplo que te parece gala frank bueno no lo estoy siguiendo demasiado ahora mismo no lo estoy siguiendo demasiado estoy siguiendo a viz que es que bitcoin ahora mismo es lo que me está llevando prácticamente al 100% de mi tiempo intentar sacar noticias y ver información de todo lo que está ocurriendo en torno a bitcoin el mundo cripto por tanto no estoy siguiendo mucho a otras alco y en este caso gala por ejemplo he visto que bueno hemos visto que en enero ha tenido una grandísima subida pero poco más no te puedo decir mucho más no nos comenta por aquí por ejemplo jose israel nos dice buenos días frank bendiciones desde el salvador apoteosí con un like nos comenta por aquí bueno gracias jose israel por estar por aquí por el botón de la que por supuesto nos comenta también ahora uno no saben qué dirección operar porque bitcoin no relaciona nada ni datos ni noticias nos comenta totalmente bueno vamos a ver ahora la noticia que tenemos vamos si queréis a dar un repaso muy breve a las noticias y luego cuando falten cinco minutos como siempre terminamos de explicar todo pero lo que tenemos a la energía de hoy es espectacular lo dicho faltan 40 minutos vale bueno esto está pone 54 pero faltan realmente 40 minutos aquí lo tenemos fíjense fíjense porque lo que tenemos es brutal y lo que tenemos primeramente son los premios de construcción bueno primeramente todo va a llegar a la misma obra todo va a llegar al mismo tiempo por tanto la volatilidad seguramente coja bastante protagonismo en el mercado y vamos a ver hacia dónde tira porque pueden salir datos positivos para el dólar pueden salir datos negativos para el dólar y vamos a ver el mercado como interpreta por eso hablo de que puede haber mucha volatilidad en el momento de conocer los datos de todas formas vamos con ello fíjense permiso de construcción lo tenemos ahora dentro de 40 minutos donde se espera 1.350 millones frente al 1.336 millones del dato anterior un dato por encima del esperado de estos 1.350 millones sería alcista para el dólar porque habría más permisos de construcción y lo que tendríamos o lo que nos estaría dando a entender es que la vivienda y la inversión en ladrillos seguiría estando muy fuerte por tanto el mercado de cuenta este dato pero lo cierto y real es que si el dato es superior sería negativo porque podría ser como digo bueno para que la inflación siga aumentando y en ese caso el dólar siga inflándose más cosita que tenemos fíjense por ejemplo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que también es un dato donde nos donde se espera una alta volatilidad como puede observar aquí en pantalla se espera 200.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo frente a 290 96.000 del dato anterior este por ejemplo estamos viendo que es un dato que está aumentando respecto al anterior eso en teoría para los mercados sería positivo porque estaríamos hablando de que había más peticiones de subsidio por ese desempleo a la que la gente estaría yendo en eeuu por tanto podrían tener menos poder adquisitivo y en ese caso consumir menos esto haría que la inflación cayera y por tanto el valor del dólar cayera vale por tanto esto es lo que se espera con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vámonos al índice manufacturero de la FED de filadelfia este es un índice que nos mide pues esto el índice manufacturero pero de la FED de la región de filadelfia solamente por tanto este dato es un dato importante porque es un dato que tiene bastante relevancia por supuesto y lo que nos deja es ese dato del menos 7.4 por perdón menos 7.4 es un índice que nos dice que el dato que tenemos ahora es el menos 7.4 que se espera y el dato anterior era el menos 8.9 un dato por encima del esperado en este caso nos daría un dato alcista para el dólar por tanto ya de por si se está nos están dejando ver nos están diciendo que el dato que podría llegar sería ya superior o lo normal es que llegue superior ya al anterior eso ya de por si no sería positivo para el mercado pero es que si encima llegase superior estamos hablando de un menos 6 de un menos 5 de un menos 4 sería por encima del menos 7 estaríamos hablando de que eso sería positivo también para el dólar y negativo para los mercados también vamos a estar muy atentos como digo el índice manufacturero de la FED de filadelfia que también puede dejar bastante relevancia en el mercado y por último fíjense todo a la misma hora o sea esto no para tenemos un montonazo de cosas es una auténtica locura y fíjense porque ahora tenemos también el IPP el índice del precio productor el índice del precio productor lo que nos mide es el cambio del precio del precio los productos que nos está dejando ya el productor va el producto a esa persona que les vende a las empresas bueno que les vende mejor dicho a las minoristas y demás para poder vender por tanto si el índice de precios va en aumento lo que nos estaría dejando es que posiblemente estaremos entendiendo que hay un mayor consumo por eso el aumento en los precios y esto lo que nos dejaría una mayor inflación por tanto se espera ya de por sí que aumente desde el menos 0.4 por ciento que fue el dato anterior al 0.4 o sea que aumente un punto porcentual y lo que nos dejaría por tanto un dato superior al 0.4 por ciento que es el esperado alcista para el dólar por debajo del menos del 0.4 por ciento sería bajista para el dólar y alcista para los mercados esto es lo que tenemos ahora muchísimos datos muchísima información por tanto hoy hay que estar muy activo con lo que va a ocurrir una hora después tenemos también con la apertura de los mercados muchas cosas que ver en el día de hoy bitcoin buscando los 24.600 nuevamente fíjense que velita está dejándonos la la de una hora porque estamos en una hora siete minutos para confirmar vamos a continuar leyendo comentarios muchísimas gracias a las más de 100 personas que han decidido dejar ese botón de like para apoyar el contenido de verdad de corazón lo agradezco muchísimo porque se porque es un apoyo importante al final no para hacer estos directos para con para tener esa motivación para hacerlo directo al ver que os gusta el contenido y que lo expreséis también con ese botón de me gusta que no cuesta absolutamente nada pulsarlo y que de verdad os agradezco de corazón me dice por ejemplo juan la torre aguante la nieve nos comenta por aquí juan como todos los días que tal juan como estás nos dice pam 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 nos comenta jjcripto de sniper en 24 compro saludos para no dejar mi like hace rato gracias de nadie muchísimas gracias por estar por aquí por ese botonazo de like pedí nos comenta buenos días a todos allá lo esperaba hasta los 23.7 y nos dice que para y para abajo pero no pasó el tejprofi me sacó en 24.1 si pasa de 25.2 se va hasta los 26.7 fácil y de ahí para abajo nos comenta pedí que nos deja por ahí su análisis gracias pedí nos comenta también laur por el chal mañana hay vencimiento de opciones bastante altas nos comenta no he visto el vencimiento de opciones para el día de mañana mañana no habrá directo gente mañana no podré estar en directo porque tengo bastantes asuntos que resolver en el día de mañana por tanto no podré estar en directo mañana así que no se preocupen si no me ven por aquí ya ya lo voy avisando vale para que todo el mundo lo sepa así que hoy será el último día de directo de la semana y vamos a intentar disfrutarlo de la mejor manera posible 24.600 que consigue rebasar bitcoin en este momento vamos a ver lo que nos quiere dejar fíjense intentando empujar un poquito más vamos a ver si quiere empujar hasta la zona como estamos viendo que ha llegado a tocar ya en varias ocasiones que parece que le está costando bastante trabajo superar que son los 24.750 aproximadamente y vamos a ver si llega a buscar esa zona nuevamente que sería bastante interesante nos comenta más cositas la gente por aquí por ejemplo miguel raya vamos con los likes del like hombre comento por aquí miguel raya muchísimas gracias miguel se agradece de corazón como sabes juan agüero nos dice también saludos bendiciones qué tal juan gracias por estar por aquí alexis vargas también hola frank buen día saludos desde perú la gente de perú que está aquí activa como cada día que el crack de la stable de cardano puede ser una buena opción viendo cómo está el tema comenta javier bueno lo cierto y real es que tienen muy poco muy poca vida no ahora mismo pero claro entendemos que os esperamos que después de todo el tiempo que llevan probándola porque este proyecto lleva desarrollado hace un año hasta que la han sacado en este mes pasado bueno en este mes hace un par de semanas aproximadamente tiene muy poca vida todavía por delante es un proyecto que sí que puede ser bastante interesante puede ser bastante bueno para ella refugiar ahí tu gorro pero cierto que yo me iría a una opción más más probada no por así decir por así decirlo con más recorrido en el mercado y que nos dé esa mayor fiabilidad yo por lo menos yo que soy un poquito así más conservador en ese aspecto pero claro de momento parece ser que todo va bien que no tiene ningún tipo de problema y que no tendríamos por qué entrar en ningún tipo de problema con dajez con la stablecoin de cardano no nos comentan más cositas la gente vamos allá vamos a continuar mauro rojano comenta saludos desde argentina france siempre presente en tu directo gracias mauro muchísimas gracias por estar por aquí un día más no ahora también nos comenta acordaos cuando bitcoin sube nos deja prisioneros nos dice red también nos comenta cómo ves a ripple me da la sensación de que tiene ganas de dispararse desde hace una semana bueno el tema de ripple no le he estado no le he visto mucho no lo he estado siguiendo mucho estos últimos días la verdad no sé cómo está el tema de la sec porque había rumores hace una semana aproximadamente de que podría haber un juicio cercano por el tema de la sec ya un última como decirlo una última reunión para el tema del juicio para ver qué iba a pasar con el tema del juicio y demás pero no he visto noticias al respecto y todo sigue un poco igual por tanto no he visto mucho más acerca de ripple y no te puedo decir qué está pasando en este instante y si puedes seguir empujando de todas formas pico y está empujando cualquiera el cuenta va a seguir empujando fuerte a no ser que bitcoin se venga abajo se desplome que podría pasar porque viendo lo que ha subido pues podría pasar por supuesto estamos ante ese riego pero de momento ríper si pico y sigue subiendo y me imagino que seguirá subiendo que no tendrá ningún tipo de problema en ese aspecto no nos comenta más cositas por ejemplo robert nos dice saludos de costa rica vamos tú de boom qué tal robert gracias por estar por aquí robert por estar un día más disfrutando con nosotros del mercado que está muy interesante por supuesto nos dice no se duerme plano comenta el simbla bueno no se duerme porque la general que bueno poca poca tregua nos ha dejado bitcoin desde luego porque fíjense llegó a tocar la zona de los 25.000 prácticamente no llega a 25.000 pero lo ha hecho en españa las una de la madrugada por tanto hemos estado con muchísima volatilidad la volatilidad ya ha ido relajándose durante la madrugada ha ido cayendo ligeramente pero hemos visto que bitcoin ha estado subiendo durante prácticamente toda la tarde noche aquí en españa aquí en europa y esto parece ahora mismo que está un poquito tranquilo relajado para ver con qué nos sorprende esta tarde una tarde como digo que el dólar va a tener muchos movimientos vamos a ver si bitcoin quiere hacer movimientos similares a los que haga el dólar allá lo veíamos bastante correlacionado antes de la explosión bastante correlacionado hasta el momento en que dijo bitcoin hasta aquí rompo hacia arriba rompó rompió lo que estábamos comentando ese es el banderín alcista que estaba dibujando lo rompió arriba y ya nadie nada lo paró nada ni nadie lo paró y sigue empujando hasta hasta casi la zona de los 25.000 una auténtica locura nos pregunta más cosita la gente o nos dice por aquí cuadrado nos comenta buenos días franceses desde medellín qué tal la gente de colombia como estáis gracias cuadrado por estar por aquí un dita más de sami nos comenta mi vida está por listas en vainas hay mucho fomo con el tema de smm no creo que de vídeo se liste en vainas bajo mi punto de vista yo no lo creo bajo mi punto de vista yo creo que vainas ya como cumplió los errores ciclo de vamos a llamarlo entre comillas mme comis porque si yo sé que hay mucho mucho mucha gente que se ofende por decirme me comia a dos coño así vital pero bueno básicamente para que lo entendáis yo creo que ese cupo lo ha cubierto demás de momento vainas yo creo que a bebidas no lo va a listar al menos hasta que veamos un nuevo repunto de los mercados y demás al menos lo que yo pienso vale puede sorprender por supuesto pero vamos a ver por supuesto si lo no si lo listara sería una explosión brutal pero claro estamos estamos hablando de que vainas no lista cualquier cosa no nos comenta también por aquí jordan anónimo por ejemplo buen día frank acá firme como rulo de estatua qué tal jordan anónimo gracias por estar por aquí como rulo de estatua muchísimas gracias un día más ese jota nos comenta buenos días frank qué opinas de iso 20 0 22 bueno no conozco el estándar iso 20 0 22 no lo conozco en profundidad la verdad si me preguntas acerca de eso he estudiado bastante estándar iso vale porque yo he estudiado la carrera de ingeniería informática y estudiado bastante estándar iso en este caso el 20 0 22 no lo conozco y no sé si existe o me estás troleando pero ya te digo que no lo he visto en profundidad no te puedo contar demasiado acerca de la pero gracias por ponerlo por supuesto javier mf comenta he pasado a todos mis usd a usdt bueno mucha gente lo habrá hecho mucha gente lo ha hecho yo yo lo hice también yo también yo tenía usd vale pero sin problemas se pasa sin entrar en miedos demasiado miedo porque estamos hablando de que el precio o el valor de usd no ha caído prácticamente llegó a caer por unos instantes pero rápidamente se volvió a estabilizar bastante bien bastante seguro a priori por tanto se cambia sin ningún tipo de problema y ahí seguimos no que es lo importante nos comentan real y estaba más cosita por echar bueno antes pero vamos a agradecer ante la 500 personas que esté ya por aquí falta menos de 30 minutos para conocer los datos gracias como siempre a esas 500 personas y a esos más de 150 likes que habéis pulsado ya en el directo gracias a también a los que vais suscribiendo al canal que os veo un apoyo tremendo de que me estáis dando día tras día y por aquí vamos a seguir dando absolutamente todo lo que está ocurriendo me comenta más cositas franjuaga nos comenta saludos desde el salvador te escucho camino al trabajo bueno pues espero que vaya fenomenal el trabajo y que tengas un día espectacular por supuesto aquí estaremos para intentar amenizarlo ya sea por escuchándonos o viéndonos por supuesto intentaremos amenizarte en el día de trabajo si no estás escuchando mientras trabajas 24 5288 para bitcoin acaba de cerrar una velita verde en una hora y ojo esa velita verde que acaba de cerrar porque de momento no parece mala aunque es cierto que hay muy poco volumen y estamos viendo que el movimiento actualmente en bitcoin es muy escaso muy poquito volumen muy poco movimiento estamos hablando de que la velita de una hora ha movido se ha movido un 0 58 por ciento por tanto no ha sido demasiado y vamos a seguir esperando a ver qué va a ocurrir el día de hoy como digo en cuanto salgan esos datos que ya falta cada vez menos 28 minutos para conocer los datos que están aquí con nosotros dentro de muy poquito tiempo nos comenta por ejemplo más cositas nasdaq al piso nos comenta andy puma no he visto el nasdaq ahora mismo estaba está cayendo en ese pequeñito entiendo que el nasdaq también así que ahora después miramos un poquito el nasdaq también por supuesto no hay ningún tipo de problema me decís más cositas vamos a ver vamos a ver saludos grandes de chile atenta a tu directo camila morales muchísimas gracias a la gente de chile la gente que está por ahí activa no de desde el país chileno muchísimas gracias a todos por estar un día más disfrutando de lo que estamos haciendo no me dice vamos a continuar con por ejemplo rodigio nos comenta hola franco esa cardano bueno el tema de cardano hemos visto como estamos comentando la actualización de la block chain de san valentín que lo hemos visto el día 14 que se va que se benefició a priori bastante y digo priori porque hemos estado también con la subida de bitcoin por tanto tenemos que ver un poquito a que se debe también a su vida solamente la suya de bico o también a esa actualización de la block chain parece que todo ha ido bien parece que no hay ningún tipo de problema y que siga adelante con su proyecto de su trabajo cardano entre la estima el coin que sacaron hace dos semanas y esta actualización de la block chain parece que todo va hacia adelante no que todo va seguro previsto así que de momento una 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 cripto por así llamarlo bastante segura a priori en este momento bastante segura así que vamos a esperar si sigue avanzando en todo lo que tienen por delante nos comenta network capital toque ese proyecto puede subir mucho sale un ojo tiene mucho potencial no lo conozco por tanto lo tendré que mirar en privado antes de verlo por aquí la verdad porque no tengo ni idea de qué proyecto es si te digo la verdad pero te agradezco mucho que lo pongas criss nos comenta nicolas a la planta tenemos un hermoso banderín listo para flotar una hora si lo hemos visto lo hemos visto estamos hablando un poquito de eso no de este bueno ayer lo lanzamos ayer que lo tenemos ayer ayer lanzamos las líneas y terminó explotando vamos a lanzarlas hoy también no a ver si finalmente esto podemos llegar aquí el próximo día de si por fíjense al final sí que explotó nos vamos a tirar así que en las líneas vamos a ver lo que nos deja por aquí esto que tenemos vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí ahí lo tenemos fíjense porque está son dos líneas totalmente paralelas y fíjense porque más o menos coinciden vale más o menos coinciden vamos a ver qué va a pasar 24 600 ahora mismo está la zona alta del banderín vamos a ver si finalmente quiere romper estamos en una hora vamos a ponerlo si queréis en 30 minutos ahí lo tenemos 30 minutos podría ser interesante la ruptura de bitcoin hacia arriba 24.600 vamos a ver si termina por hacerlo podría ser como digo bastante interesante voy a seguir leyendo comentarios mientras tanto y vamos a tener en pantalla bitcoin vamos a ver qué es lo que quiere hacer 24 603 en este momento va intentando crecer velita verde en 30 minutos buscando toda la mechita de la velita anterior está a punto de completarla como pueden observar vamos a ponerlo un poquito más grande para ver un poco más de cerca porque movimiento muy escaso en este instante para bitcoin porque el volumen es muy escaso pero faltan como digo 25 minutos para que el mercado se revolucione por completo nos comenta más cositas la gente por ejemplo nos dice ángel contreras qué tal frank qué opinas de él aunque puso el ceo de twitter a 2 co y lo he visto ángel de hecho ya estuvimos comentándolo por aquí por él por el canal pero ya te digo que bueno intentar meter un poquito de forma al proyecto pero sin más no lo que ya veníamos viendo de los más y los más apoyados con eso es algo que todo el mundo sabe que ha intentado también intenta ha intentado también pumpearlo de esa manera pero no ha conseguido tampoco demasiado resultado no como en otras ocasiones al menos sí que subió en el momento que comenzó a publicar las fotos pero es cierto que no ha tenido un gran repunte como en otras ocasiones no nos comenta los sectarios de memes a la calle comenta ángel o cabalier bueno ya te digo cada uno puede decir su proyecto como quiere yo yo realmente si os tengo que decir una opinión al respecto yo no me encariñaría de un proyecto pero hasta el punto de decir jodeo hasta que se vaya a cero yo no yo antes era más partidario de eso porque la verdad que bueno voy formándome y voy viendo diferentes perspectivas y diferentes formas de ver las cosas y en este momento no creo que esa sea la solución prácticamente a nada porque al final un proyecto depende de personas depende de otra gente que está detrás que puede ser mejor o peor puede tener mejores o peores intenciones y te puedes a quedar con la cara de tonto pero te puedes quedar con tu con tu moneda jordeando mientras el ceo o la persona que haya por detrás que no sabes quién es esté por otro lado intentando boicotear el proyecto y llevándose el dinero de la gente eso por ponerlo sin ejemplo por tanto yo no me encariñaría no me encariñaría demasiado de un proyecto iría a intentar ganar como todo el mundo vamos a intentar ganar en las operaciones y a otra cosa no al final eso es lo que tenemos que intentar hacer leo nos comenta buen día francia tienes tu like me extraña muy extraña la subida todo cayendo y en rango de que si al alza y bitcoin to the moon eso es lo que hemos estado hablando hace un ratito leo bastante bastante como decirlo como tú dices no bastante sospechoso no todo lo que está ocurriendo pero vamos a ver si bitcoin quiere seguir empujando o finalmente deja ya esa subida abeliño jose que me acuerdo de ti nos comenta ojo a ciber swap de arbitrum no lo conozco la verdad jose pero pero te agradezco que lo pongas a la que sandra nos comenta llega antonio jimena huerta nos dice quién comprende estos precios no lo veo muy viable nos dice totalmente totalmente después de una subida pues no es muy recomendado de comprar ni entrar en lo que en estos precios pero es cierto que actualmente parece que bitcoin quiere seguir empujando vamos a ver si finalmente cumple ahí se me ha quedado la la cámara bloqueada bastante bastante graciosa la cámara como ha dejado la cámara a la cara f por la cámara madre mía tengo que arreglarla ya de una vez muchísimas gracias en mi gavilán casi gracias a la gavilán por hacer por suscribirte al canal muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también se ha suscrito vamos a ver que me sale por aquí carlos también carlos muchísimas gracias hacia todo lo que va suscribiendo al canal y dando ese botón de like que sois enormes gente vamos a ver si la cámara quiere reaccionar porque se me ha quedado ahora mismo congelada y nos quiere reaccionar también muchísimas gracias a este chamba por haberte suscrito al canal por estar por aquí con nosotros por estar disfrutando de lo que estamos haciendo un día más continuamos gente viendo absolutamente todo me decís más cositas pero es que estoy intentando averiguar la cámara y me está dando bastantes problemas yo no sé últimamente qué me está pasando con el pc tío que me está dando bastantes problemas y no sé por qué tío no sé por qué y vamos a ver a esto ahí estamos ahí estamos listo perfecto continuamos gente continuamos vamos a ver ahora visto y que lo que quiero hacer porque acaba de tocar bueno está un poquito por debajo de los 24 600 en este instante pero de momento sigue sin moverse demasiado lo dicho vamos a continuar leyendo comentarios nos comenté por ejemplo jorge río buenos días recién levantado y directo ya la hay 47 muchísimas gracias a todos que me pusieron el botón de la que voy a ir al final gente gracias a todos los que me voy escribiendo comentarios me voy al final si no lo podéis volver a escribir me vale gente vale faltan 22 minutos para conocer el dato gracias a las más de 540 personas que estrellas por aquí a las casi los 200 laica habéis dejado nos comenta por ejemplo raquel terboni nos comenta hola frank podría poner el oro y decir cuál es tu idea cara por favor nos comenta con el tema del oro sigue empujando la baja y parece que sigue teniendo fuerza hacia abajo yo realmente es que fíjate fíjate lo que viene haciendo el oro por tanto viene subiendo vamos a poner si queréis en cuatro horas porque fíjense lo que viene haciendo tocó el piso el 7 de noviembre y desde noviembre llega subiendo bastante el oro y ahora parece ser que está intentando apujar a la baja es cierto que el oro siempre suele adelantarse un poquito a los movimientos de los mercados vale siempre es cierto que se suele adelantar por tanto esta subida que veníamos viendo en el oro parece ser que fue adelantándose un poquito a lo que estaba a lo que iba a hacer el mercado y ahora está cayendo vamos a ver si esto como digo no comienza a caer el mercado dentro de unas pocas semanas no 1831 en este instante y parece ser que quiere seguir empujando yo ahora mismo pues lo que bajo mi humilde opinión ya lo sabéis que sin ser ningún profesional del trading dando una opinión totalmente objetiva y sin ningún tipo de ánimo a animaros no valga la redundancia a meterle al oro a nada absolutamente pero yo lo que estoy entendiendo aquí que el oro podría seguir empujando un poquito la baja y que de momento no tiene esa fuerza no tiene esa reversión que pueda que pueda dejarnos nuevamente buscar nuevos máximos relativos en el oro bajo mi punto de vista vale vamos a esperar un poquito pero parece ser que no tiene muchas ganas de subir me comenté más cositas por el chat gracias a todo lo que continúe por aquí vamos a ver qué me dice por ejemplo este fin saludo otro día más al pie del cañón este fin muchísimas gracias por estar por aquí un día más como tú dices al pie del cañón jefferson lozano nos comenta es porque el bitcoin ya no ha mostrado su verdadero rostro nos comenta dasta nos dice buenos días tarde llegó un poquito tarde dasta no te preocupa que acaba de llegar el mejor momento faltan 20 minutos para los datos de la fe de filadelfia para las nuevas peticiones de suicidio por desempleo para los permisos de construcción y por último se me ha olvidado el último dato que tenemos porque tenemos por delante no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo ahora lo vemos gente se me ha olvidado que son cuatro el ipp el índice del precio del producto ahí lo tenemos gente bueno continuamos gente ahí lo tenemos reaper comenta suerte a todos y a todas si atravesamos los 25 pongas el cinturón porque el despegue será fuerte bueno ya está siendo bastante fuerte sin duda lo que vimos allá fue espectacular pero vamos a ver si finalmente los 25 que consigue romperlo no me dice la cárcel boni bitcoin siempre predice el futuro movimiento del s&p 500 si sube el bitcoin entonces subir al mercado nos comenta raquel robert nos dice sólo se puede operar futuras en estos momentos mano loco comenta frank hola te quiero cristobro qué tal mar o cómo estás gracias por estar un día más aquí con nosotros nos comenta también por aquí ilumina tv qué programa usa para hacer los directos te recomiendo bs si estoy utilizando bs en este instante vale estoy utilizando bs y con ello estoy lo que pasa que me falla la capturadora de vez en cuando la capturadora que es un gato cam link 4k la que yo tengo que me está dando bastantes problemas no me dice por aquí con dos gang hola frank que se espera para hoy en la fed bueno lo que hemos comentado pero ahora si queréis vamos a repasar todos los fundamentales todos los fundamentales porque tenemos bastantes cositas por delante como digo tenemos cuatro fundamentales fuertes en el día de hoy que puedan dar al mismo tiempo todos y que puede dar bastante volatilidad en el mercado cuando falten cinco minutitos si queréis lo repasamos para no estar constantemente repitiéndolo vale lo hemos dicho hace un ratito si tienen mucha prensa por saber qué va a pasar puedes irte un poquito atrás al directo y verlo pero en dentro de dentro de 10 de 10 15 minutos damos un nuevo repaso absolutamente todo vale vamos a ver que me comenté por ejemplo ricky sandoval comenta salud desde san francisco california puede revisar estado de mi tensor esto será la luna tremendo proyecto no lo conozco no lo conozco no te puedo decir la verdad no vamos a centrar un poquito las alco en principales no conozco la verdad de ese proyecto pero te agradezco igualmente ricky por ponerlo no de persona comenta en el mundo financiero el oro es un activo de refugio el precio sube cuando hay crisis o recesión cuando todo esto pasa el oro regresa su valor normal eso es lo que venimos comentando ya hay personas en este caso pero con bitcoin no porque me preguntan o me decís mucho bueno no tiene sentido que suba tanto porque hay mucho miedo el terreno a nivel macro no está en su mejor momento y estamos viendo que podamos llegar una recesión que la inflación no termina de caer que hay malos datos que pueden envolver a la inflación bueno y comentábamos eso si realmente bitcoin se tiene como una reserva de valor que es lo que mucha gente nos dice que puede llegar a ser bitcoin pues es más lógico que cuando hay miedo en el mercado cuando el mercado parece ser que puede caer bitcoin tenga grandes subidas porque la gente va a refugiarse ahí yo digo eso lo hemos dicho de bitcoin porque hay mucha gente que habla de que puede ser un valor refugio para para la gente nos comentan más cositas por ejemplo aquí me dice me dice me dice me dice por ejemplo gonzalo retamal frank el problema que tienes en el pc se llama problema 300 el problema es el asiento nos comenta river también por aquí hablando un poquito con la gente vamos a ver marcos pega qué tal marco cómo estás desde castellón nos comenta buen día visca el barça y después el de betty por supuesto marcos eso eso es principal no gracias marco por este día más por aquí con nosotros robert nos dice frank llegué a tu canal buscando cobria encontré oro gracias por compartir este tipo de contenido robert muchísimas gracias robert muchísimas gracias a ti a todas las más de 600 personas que estén por aquí sois enormes y agradezco muchísimo los mensajes de apoyo de ánimo que me estáis dando cada día no das a comentar el ipp correcto das a que se me había olvidado se había olvidado son cuatro y de memoria a veces se me olvidaba hablando muy rápido y se me escapaba el último no gracias lanza gavilán comenta hola soy mario gavilán desde ciudad de merlo buenos aires qué tal gavilán cómo estás gracias por haberte suscrito al canal que te he nombrado antes y espero que disfruten mucho el contenido que estamos haciendo no david nos dice quiero ver qué hace que dice ahora lo que dijo ayer que yo era un tonto por decir que en estos días que visco llegaría a los 25k comenta david el que te dijo ayer que era tonto no bueno yo digo que yo intento siempre que respetamos la opinión de todos gente siempre respetamos la opinión de todos que para algunos parece para el parece una opinión descabellada pero finalmente puede darse al final el mundo cripto y el mundo de las finanzas en este caso no hay nada imposible que se produzca por tanto podemos decir que alguien pues no tiene razón que hace un iluso por pensar eso y que finalmente se produzca y más en bitcoin que no deja de sorprendernos no nos comenta yolanda por aquí yo creo que está subiendo porque la gente ya no confía en la steve al coin y compra bitcoin mucha gente también habla de esto donde que están migrándose de bvc de a bueno de bvc de a bitcoin y por supuesto de otras al coin con el tema de la sec no del tema de la sec que podría estar disparando ya varias al coin disparando el mundo cristo y la gente se está yendo a bitcoin que parece ser que puede darle pues esa esa tranquilidad no nos comenta romero buen día francos desde argentina hoy etéreo se va a los 1900 bueno 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 aquí la gente va con muchas ganas vamos a ver si finalmente se van a los 1900 tenemos que entender que bitcoin debería superar yo creo los 25.000 para que eso ocurra por sí solo es complicado pero vamos a ver qué va a pasar no todos todos estamos estamos abiertos absolutamente todos el ripper comenta la y esos son los que compran arriba y venden abajo david comenta los análisis técnicos dice que en estos días es para arriba bitcoin comenta david bueno estamos esperando a ver si finalmente vuelve a romper bitcoin estamos ahí en 24 600 de momento no termina de caer vamos a ver si finalmente termina por romper al alza esta acción del precio que como veis está mostrando es una especie de banderín alcista nuevamente estamos en el mismo momento que estábamos ayer hablamos de esto del banderín que estaba haciendo lo rompió arriba no lo rompió arribísima y vamos a ver si hoy quiere volver a romper lo cierto que ha subido en el día de ayer más de un 10% pero estamos viendo que podría seguir dándonos pues esa subida bitcoin a en principio no al menos con lo que nos está mostrando la gráfica nos dice más cositas hoy hay curvas nos comenta también por aquí marco penca vamos a ver marco porque tiene que tiene pinta de que si no más cositas vamos a ver dónde me quedado se me ha ido se me ha ido todos los comentarios por ejemplo comenta por aquí vamos a ver al final porque voy pasando atrasado me dice por ejemplo aquí matías a ver si termina el pre-halving se llama la subida gente nos comenta ayer te encontré por casualidad y me gustó como canalizas el trade de las cripto por eso mismo también suscribirte regalo los likes desde merlo argentina señal que avanzamos sancho grande gavilán muchísimas gracias lo dicho espero que estés mucho tiempo con nosotros que estamos aquí a tope cada día no maro loco nos comenta por dios quién se puede ofender por alguien que escribe por acá todos quieren tener razón como si fueran adivinos bueno si al final pues cada uno lanza sus proyecciones y yo agradezco a todo el mundo que participéis que lance vuestras proyecciones por supuesto siento al final es para eso estamos para debatir para que todo el mundo tenga voz en nuestro directo para que todo el mundo pueda decir lo que piensa siempre con respeto por supuesto y decir lo que cree que puede hacer el precio al final nos ponemos en contra unas opiniones y otras y así todo el mundo que hacemos más no al final es lo interesante de esto que estamos haciendo nos comenta por ejemplo libertad financiera hoy es casa de una subida de un 80 por ciento del rap no es lo normal estoy que doy salto de alegría enhorabuena me alegro muchísimo por ti espero que sigas con esa buena racha que sería lo interesante no esto me pasó a mí cuando dije que se iba a 500.000 comenta ya ya es por el chat god of game podría revisar la dominancia del usdt vamos a revisar la dominancia del usdt usdt.de aquí la tenemos dominancia de guau fíjense cómo ha caído la dominancia del usdt bueno normal viendo la subida de bitcoin normal está esta caída no es cierto que desde el martes desde el martes 8 martes martes no 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 desde el jueves jueves 9 venimos subiendo bastante hemos visto que el domingo hemos visto también una buena subidita el lunes hemos visto un nuevo repunte en la dominancia entendemos que un poquito también provocado por lo que ahí está haciendo bvsd que recuerden que lo de bvsd se anunció entre el lunes y el domingo y desde el lunes por la mañana ha tenido una subida de un 3% usdt la gente la dominancia vale la gente evidentemente va saliendo de bvsd y se va refugiando en este caso en bvsdt y ahora mismo ha visto esta caída debido pues evidentemente a la subida de bitcoin la gente saca su capital del usdt para meterlo en bitcoin sube la dominancia de bitcoin en este caso entiendo que habrá subido prácticamente algo similar a lo que ha bajado el usdt y esto es lo que está provocando no un 11 por ciento de bajada la dominancia de bitcoin en este caso o fíjense mismo momento no mismo momento ha tenido esta subida de un 2.51 por ciento también una subida bastante grande como podéis observar así que vamos a esperar a ver qué va a ocurrir porque la cosa está bastante interesante sin duda ahora mismo bitcoin está teniendo un pequeño retroceso pero como digo poca volatilidad en este momento muy poco movimiento en el precio de bitcoin sigue estando dentro de ese canal 24.579 en el momento que nos encontramos faltan 12 minutos para conocer los datos de la fed así que vamos a estar atentos a todo lo que va a pasar vamos a esperar volatilidad en el mercado así que estaremos atentos a todo lo que pueda ocurrir y muy atentos a lo que vaya a pasar en los próximos minutos lo dicho gente vamos a continuar viendo comentarios vamos a continuar viendo absolutamente todo gracias a los que continuéis por aquí a los que continuéis viendo el contenido que estamos haciendo porque sin duda os agradezco de corazón que estéis por aquí para disfrutar como yo lo estoy haciendo estoy disfrutando como un niño pequeño la verdad estoy aquí hablando con todos vosotros leyendo cada opinión que me vais dando intentando pues explicar un poquito lo que me vais comentando lo que me vais preguntando también que explique y me lo 11 minutos falta para conocer como digo los datos de la fed vamos a ver muy rápidamente lo que nos va diciendo esa encuesta porque ya habéis votado bastante gente y quiero ver lo que me vais diciendo vamos a ver porque llevamos más de 600 votos y preguntamos en el día de hoy qué hará bitcoin por tanto estas son las tres respuestas que hemos puesto si supera los 25 mil dólares si lateraliza o si cae a los 24 mil dólares me está diciendo el 57 por ciento de los encuestados que en el día de hoy bitcoin va a superar los 25 mil dólares allá acertaste y allá acertaste porque estábamos proyectando que no recordar los 23 200 puede ser puede ser que no 23 200 no recuerdo creo que sí no pero bueno ayer la gente que estabais esperando que bitcoin subiera finalmente acertar tiene esta encuesta la mayoría y en este momento está esperando también la mayoría que suba hasta los 25k y los super incluso y mucha gente también piensa que va a caer a los 24k es normal no es normal que piense también que va a caer después de esta gran subida así que interesante sin duda lo que me vais dejando por ahí por el chat que os animo a poder seguir votando vale muchísimas gracias a todos los que lo hacéis para participar también en directo de esa manera y gracias a como nuevo como siempre os digo a las más de 240 personas que habéis pulsado el botonazo de like un día más como esta tesla gente como esta tesla fíjense una especie de doble techo de tesla de momento tesla no consigue superar la zona de momento tesla sigue estando ahí un poquito paradito estamos viendo incluso en el premarket que está justamente en esos 214 dólares que es donde llegó a tocar en la última vez que llegó a subir hasta esa zona del día el jueves 9 de febrero en este caso y estamos viendo que de momento se está resistiendo esa zona para tesla vamos a ver si hoy consigue hacerlo finalmente hace un doble techo y para abajo que también podría ser o ese patrón taza que podríamos encontraron también en tesla vamos a esperar un poquito para ver qué pasa porque también podríamos tener bastante repercusión en el s 500 que de momento sigue bajando en el premarket 4731 puntos en el momento que nos encontramos entramos en los 10 últimos minutos hay gente lo tenemos 10 últimos minutos hasta conocer los datos gracias a las 700 personas que estoy por aquí un día más apoyando y viendo lo que está pasando en el mercado me decís cositas me decís por ejemplo por ejemplo por ejemplo fue de juan comenta fran querido pero que ya está calmado después del disgusto bueno gracias fede no te preocupes estamos ya a tope estamos continuando con el trabajo pasamos página intentamos hacer la cosa lo mejor posible y más transparente posible como ya sabéis y vamos a continuar haciendo lo que hacemos como estamos como como hasta ahora no gracias fue de por el comentario mil lineares comenta yo igual tío yo no puedo ver la gráfica sin imaginarme los comentarios de fran más cosas más cositas no cambia franta de un gran gracias mil lineares de madrid muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo de verdad es una alegría que me diga que me diga estas cosas porque muchas gracias al final pues estamos intentando pues esto ver todo lo que está pasando en el mercado narrarlo y que todo el mundo pues también os acompañe en mis comentarios no para ver vuestras operaciones si estáis haciendo cualquier labor en la casa o estáis haciendo cualquier cosa en el trabajo y además si queréis saber cómo va el mercado y solamente podía escuchar pues mira podéis ponernos ponerme de fondo y ya os voy explicando lo que va pasando nos comenta más que si está la gente la francia de méxico fernando gracias fernando rodrílez por estar por aquí leandro comenta hola me suscribí le ando desde argentina esperando los datos ansiosos gracias leandro muchísimas gracias por suscribirte al canal y a todos los que lo vayan haciendo que sois muchísimos así que vamos a estar muy atentos a los datos porque faltan menos como digo de 10 minutos 9 minutos 34 segundos porque tengo el contador un poquito adelantado pero bueno nos fijamos en la velita de 30 minutos de bitcoin que lo que falta para cerrarse la vela de 30 minutos de bitcoin son 9 minutos y 25 segundos cuando cierre esa velita tendremos los datos que con nosotros lo dicho cuatro datos importantes que vamos a tener y fíjense cómo está cayendo ahora mismo el s p500 ojo al s p500 porque está intentando empujar a la baja 4130 en el pre market dato que vamos a conocer que seguramente tenga mucha volatilidad también en el s p500 y que de momento previo al dato comienza a caer estamos viendo al dólar al de que sí que se está mostrando bastante estable sin demasiado movimiento lo vamos a poner si queréis en 30 minutos para ver cómo se mueven 30 minutos cuando conozcamos los datos cuando salgan estos datos que sin duda son interesantes vamos a explicar todo lo que va a ocurrir todos los datos que pueden llegar a mover el mercado lo explicamos todo en apenas tres minutos gente cuando falten cinco minutos un poquito menos de cinco minutos que ya estéis todos por aquí para esperar los datos vamos a dar paso a explicar los datos y vamos a ver qué es lo que puede pasar en el mercado lo hemos explicado ya pero estoy esperando un poquito más para esas últimas personas que van entrando en directo sepan también lo que puede llegar a pasar y puedan interpretar los datos que tengan que tenemos dentro de muy poquito me comentáis por ejemplo por ejemplo por ejemplo comentas uno desde canarias david muchísimas gracias grande máquina gracias crees muchísimas gracias por estar por aquí un día más disfrutando de lo que estamos haciendo me dice fede juan quien se anima a hacer el amor y de fondo los relatos de frank sería bastante 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 extraño todo no isaac nos comenta frank llegué tarde directo que ha sucedido que vamos a esperar hoy saludos desde lisboa pues isaac has llegado en el momento perfecto faltan siete minutos para conocer los datos datos de la fe de filadelfia datos del índice del precio productor nuevas peticiones de subsidio por desempleo y me falta uno siempre me falta uno pero bueno lo vamos a ver ya en apenas tres minutos lo dicho enseguida lo vemos y enseguida lo explicamos todo super frank manu gracias por estar por aquí seguido martín venga los osa nos comenta el hace nos dice de que que vale esperar por cualquier dato si bitcoin hace lo que le da la gara nos comenta totalmente al final mi cuenta actualmente pues muy a su aire a su rollo un malo loco nos comenta yo estoy con mi chica escuchando a frank nos dice bitcoin para arriba o para abajo pregunta david garcía pues fíjate david ahora mismo la acción del precio que está dibujando bitcoin es esta especie de banderina alcista esta especie de banderina alcista que lo que nos dice el análisis técnico lo dicho vale yo no recomiendo absolutamente nada a nadie que siempre que digo esta cosa la tengo que la tengo que reafirmar porque a veces se me malentiende y no creo que se me malentiende no soy ningún experto en trading pero estamos hablando de lo que nos dice la teoría del chartismo la teoría del análisis técnico esto es un banderina alcista esto lo normal es que rompa hacia arriba vamos a esperar si finalmente lo hace porque debería ir por la zona bueno debería superar los 24 800 24 900 incluso buscar los 25.000 si finalmente se produce vamos a esperar un poquito más gente estamos todavía dentro del canal y vamos a ver si quiere romper al alza y también por los datos porque siempre que tenemos fundamentales podemos esperar que pueda haber ese cambio en el guión de lo que tenemos por delante o sea por ejemplo si el análisis técnico lo dice ojo que se puede romper para arriba pero los datos que tenemos los fundamentales no son positivos podríamos tener esa ruptura hacia abajo no al final fundamental siempre se impone al análisis técnico me comentáis más cositas hola buen día saludos de argentina fernando sánchez qué tal fernando gracias por estar por aquí queremos sangre comenta sergio martín buen día capo muchísimas gracias por estar por aquí un dígita más nos dice por aquí pablo quintana hola saludos desde argentina bitcoin corregirá bueno de momento ha tenido una pequeña corrección hasta la zona de los 24 24 24 400 aproximadamente pero vemos que nos quiere caer del todo y de hecho nos está formando una especie como decimos de canal bajista o de banderín alcista que también podría podría darse no nilson comenta fran aparece en rojo que es positivo para bitcoin verdad aparece aparece en rojo es positivo para bitcoin verdad correcto correcto vamos a explicar ya de los datos y que no se preocupe porque lo vamos a explicar ya faltan seis minutos sigo teniendo por adelantado el contador no sé por qué tengo adelantado el contador faltan seis minutos gente siempre tengo adelantado el contador ya tenemos seis minutos para conocer el dato en dos minutos explicamos todos los datos vale para que entren las últimas personas al directo y todos podáis saber lo que puede llegar a ocurrir los diferentes escenarios que nos pueden demostrar los diferentes datos lo dicho cuatro datos que tenemos por delante cuatro datos importantes que nos va a dejar cositas así que gente mucho ojo mucho cuidado con sus operaciones porque posiblemente tengamos alta alta volatilidad en el mercado alta volatilidad en el dólar se espera alta volatilidad en el s&p 500 las espera también que de momento está cayendo como pueden observar en pantalla arriba a la derecha así que gente vamos ya a explicarlo todo vamos ya a ver qué es lo que va a pasar porque fíjense 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 empezamos ahí lo tenemos que me faltó antes permiso de construcción permiso de construcción gente comenzamos primer fundamental en apenas cinco minutos este es el que tenemos junto con los otros tres permisos de construcción a que se refiere pues estos permisos que se otorgan para realizar esas construcciones de viviendas en este caso y esto nos daría por supuesto un valor esperado de 1.350 millones frente al anterior que hay 1.337 millones espero una subida respecto al dato anterior esto no es positivo para para el mercado para la inflación porque si aumentan los permisos de construcción entendemos que aumentan las inversiones en vivienda y esto la reserva federal quiere tirarlo al piso tirarlo al suelo para que caiga la inflación por tanto un dato por encima de 1.350 millones sería alcista para el dólar y positivo para la inflación para que siga aumentando la inflación por tanto sería un dato alcista para el dólar dato por debajo de 1.350 millones sería bajista para el dólar aquí saldría en color rojo si es por debajo de 1.350 millones por tanto más cositas que vamos a conocer el día de hoy nuevas peticiones de suicidio por desempleo recuerden nuevas peticiones de suicidio por desempleo esto también bastante importante porque va muy ligado también como ya sabéis a este desempleo que está tan fuerte ese empleo que está tan fuerte mejor dicho en eeuu y que una mayor petición de nuevas peticiones de suicidio por desempleo nos dejaría pues un dato que nos daría a entender que podría haber mayor desempleo por tanto se espera 200.000 el anterior 296.000 se espera que aumente respecto al dato anterior un dato por encima de 200.000 sería bajista para el dólar porque sería bajista para la inflación en este caso mucha gente o habría más gente en el desempleo por tanto estaríamos hablando de que podrían consumir menos tendrían menos poder de ejercicio para consumir por tanto la inflación podría llegar a bajar vale por eso están hablando de que un dato por encima de 200.000 sería en este caso como digo bajista para el dólar más cositas tenemos por ejemplo el índice manufacturero de la fe de filadelfia el territorio de filadelfia es un territorio bastante importante para la reserva federal en este caso este índice manufacturero nos indica pues también una alta volatilidad en el mercado en el dólar en este caso se espera un índice se espera un valor de menos 7.4 y el dato anterior era menos 8.9 por tanto se espera un aumento un aumento por encima de menos 7.4 por ciento sería positivo para el dólar sería alcista para el dólar por tanto si aquí aparece un menos 6 un menos 5 menos 4 sería bueno para el dólar y bajista en este caso para los mercados por último nos vamos ya al ipp al índice del precio del productor también a la misma hora en tres minutos lo conocemos gente en tres minutos y esto es lo que tenemos índice de precio productor esto no mide el cambio que tienen los precios que ponen los productores por tanto si el cambio es hacia arriba nos indica que los productores están aumentando los precios esto sería bueno para la inflación para que la inflación siga subiendo por tanto alcista para el dólar se espera 0.4 por ciento dato anterior menos 0.4 por ciento se espera que aumente un punto porcentual respecto al dato anterior por tanto un dato por encima de 0.4 por ciento sería alcista para el dólar bajista para los mercados a priori y este dato también suele ser bastante importante y dar bastante volatilidad por tanto gente dos minutos 20 segundos para conocer el dato dos minutos 20 segundos para estar atentos a todo lo que tenemos por delante muchísimas gracias a 900 personas que estáis por aquí gracias a esas 300 que habéis decidido pulsar el botonazo de like para apoyar el contenido continuamos viendo lo que está pasando bitcoin ha retrocedido hasta los 24.533 antes de conocer el dato así que mucha atención a todo lo que tenemos gente no sé en qué que poner en pantalla no sé qué dato poner porque bueno podemos poner creo que se puede filtrar por aquí si no recuerdo mal madre mía en el momento que me voy a poner yo a filtrar justamente cuando cuando aquí en el momento que me voy a poner yo a filtrar el hacer el filtro cuando falta un minuto no me lo quiero perder aplicar aquí lo tenemos perfecto ahora sí ahí lo tenemos perfecto estaba lo siento se podía filtrar bueno pues aquí lo tenemos gente todos los datos aquí en pantalla los cuatro esto lo que tenemos aquí aparecerá todo abroches de los cinturones gente esto comienza bitcoin 24.541 en este instante el dólar está en la zona de los 103 puntos 714 vamos a beber un poquito de agua esto comienza un minuto comienza la cuenta atrás cuatro fundamentales con alta volatilidad que conocemos recuerden aquí aparecerá todos los datos datos en color rojo sería bajista para el dólar datos en color verde sería alcista para el dólar para que lo veáis más rápidamente en un inicio y luego podéis parar a analizarlo carmen día gracias desde miami un saludo que tal como está carmen muchísimas gracias por estar un día más por aquí ha llegado el momento en el momento justo en el momento perfecto vamos allá gente seguimos 40 segundos 40 segunditos para conocer el dato lo dicho vamos a conocer los cuatro datos después estaremos activos explicando un poquito todo lo que está pasando viendo la volatilidad en el mercado ya sabéis ahí aparecen los datos vamos a ir viendo cómo se mueve el bitcoin cómo se mueve el dólar y luego iremos viendo también un poquito de lsp 500 y demás cómo se va moviendo después estaremos activos para ver la apertura de wall street que también suele dejarnos cositas como ya sabéis vamos a ello gente 20 segundos por delante 20 segundos para ver qué va a pasar los 20 no 10 segundos para ver qué va a pasar aquí no tenemos gente comienza a moverse un poquito más comienza a subir bitcoin fíjense que bitcoin se mueve hacia arriba vamos a ver ahora qué tenemos porque lo tenemos ya en dos segundos tenemos los datos comenzamos a tener datos bitcoin comienza a bajar mucho ojo porque el permiso de construcción negativo para el dólar y pp positivo para el dólar fíjense porque bitcoin comienza a moverse el dólar comienza a crecer bitcoin retrocede pero sí que sigue manteniéndose dentro del canal bajista que está formando de momento no es peligroso el movimiento que está haciendo bitcoin que se está moviendo un poquito más arriba abajo arriba abajo arriba abajo nos faltan las nuevas peticiones de su sitio por desempleo y nos falta el índice manufacturero de la felix y la derpia de momento el dólar comienza a subir un poquito que hemos visto dos datos diferentes permiso de construcción como podéis comprobar ha sido por debajo del dato esperado por tanto ha sido en este caso bajista para el dólar pero el ipp el índice del precio del producto ha sido por encima del dato esperado que esto es alcista para el dólar dos datos diferentes uno positivo y otro negativo de momento faltan dos por conocer el índice para un fuertorero de la felix de filadelfia que no lo tenemos todavía en pantalla bitcoin que se mueve 24 534 en este momento fíjense porque estamos como digo acabamos de iniciar la nueva velita tenemos nuevas peticiones de su sitio por desempleo mucho ojo porque también es alcista para el dólar y el índice para un futuro de la felix y la derpia que en este caso es bajista para el dólar fíjense totalmente dispar todo totalmente diferente todos los datos dos datos negativos para el dólar dos datos positivos para el dólar esto lo que tenemos al ataque con la interpretación del mercado que de momento fíjense que no se mueve prácticamente nada porque está todo muy neutro porque vemos que no ha habido una gran diferencia nos parece seguro si ha habido una gran diferencia en el índice para un posterior de la fe de filadelfia eso quizás sea lo que está manteniendo ahora mismo que el dólar no se venga hacia arriba porque fíjense que ha sido quizá el dato que mayor se ha diferenciado del dato esperado menos 7.4 es el que se esperaba con el índice manufacturero de la feria de filadelfia finalmente ha sido bastante menor de lo que se esperaba pero 24.3 bitcoin está intentando caer por debajo de los 24.500 mucho ojo a bitcoin porque se está haciendo un movimiento a la baja el dólar intenta crecer que nos ha dejado ahora mismo el mercado fíjense el sp500 como cae fíjense el sp500 que si ha notado la caída fíjense porque estamos viendo cómo está cayendo hacia abajo un poquito caída en este minuto de un 0.35 por ciento aproximadamente del estándar ampus en el premarket bitcoin 24.500 que acaba de perder y sigue empujando un poquito a la baja vamos a ver si viene a chocar contra esa ema que tenemos dibujada en color verde que tenemos ahí en pantalla de 25 periodos seguimos viendo lo que va a pasar muchísimas gracias a la más de mil personas que esté por aquí empate nos comenta por aquí ilumina tv totalmente empate de momento pero estamos viendo que está intentando empujar el dólar a pesar de ello empuja el dólar esto ya os digo no estamos viendo una fuerte 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 movimiento del mercado porque hay bastante a la interpretación lo que se está produciendo porque son datos que son bastante volátiles al momento de conocerlos pero como sabéis hemos conocido a cuatro datos diferentes fíjense que bitcoin cae si viene para abajo bitcoin busca 24 400 ojo porque bitcoin está buscando el nuevo mínimo relativo estamos intentando caer pero sigue estando como pueden observar en pantalla sigue estando en esa zona dentro del canal no ha salido del canal y seguimos viendo todo lo que está pasando porque está siendo bastante interesante 24.500 que vuelve a tocar bitcoin en este instante está intentando rebotar pero vemos que hay bastante volatilidad en el mercado 24 518 bitcoin que vuelve a intentar moverse hacia arriba estamos viendo al standard and pull que sigue intentando caer 4.118 va a intentar buscar los 4100 de nuevo el sp500 y de momento está buscando abajo 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 ese valor del standard and pull en el premarket que de momento vamos a enfocarnos ya en lo que falta para abrir wall street porque gente va a abrir wall street en poquitos minutos y vamos a estar aquí activos para vivirlo faltan 57 minutos para la apertura de wall street estamos atentos a todo lo que va a pasar gracias como siempre a las 1.100 personas que estoy por aquí y muchísimas gracias también a las más de 330 personas que habéis pulsado ya ese botonazo de like para apoyar el contenido que estamos haciendo en el día de hoy 24.541 píjese porque bitcoin se vuelve a intentar recuperar mucho ojo a bitcoin mucho ojo a bitcoin mucho ojo a bitcoin que vuelve mucho ojo que vuelve a la parte alta del canal fíjense cómo ha ido a chocar prácticamente contra esta línea que teníamos aquí marcada justamente la parte baja del canal que está formando vuelve a chocar bitcoin y vuelve a irse hacia la zona alta de ese canal que viene dibujando desde anoche mucho ojo porque bitcoin parece que no quiere caer todavía parece que nos deja todavía un poquito más de tregua vamos a ver la gente que está en lo que de momento respira aliviado la gente que está en short que se preocupa un poquito porque bitcoin se está intentando recuperar 24 540 en este instante estamos viendo que el de que si el dólar está empujando hasta la zona o ha empujado hasta la zona de los 103.921 y nuevamente pierde los 103 900 seguimos viendo qué pasa con el s&p 500 un poquito más de cerca para ver que no se está mostrando el mercado vuelve a rebotar el s&p 500 y fíjense en el rebote de bitcoin que vuelve a ponerse verde mucho ojo porque eso está interesante esto está emocionante 24 mil 596 26 24 mil 600 no puedo decirlo todo porque va muy rápido la cosa no sé todo lo que tengo que narrar no lo puedo llegar a ver todo junto y lo intento decir lo mejor que pueda pero es complicado ver todas las gráficas en tiempo real muchísimas gracias a todos gracias a todos los que estáis por aquí habla rápido comenta cali por aquí por el chat que nos comenta también por aquí más cositas marcelo nos dice darle a la forma de agradecer al plan por su trabajo gracias marcelo por esa recomendación de dar al botón de line sabéis que se agradece muchísimo gracias a todos los que estáis por aquí comenta la data de desempleo de asco lo manipulada que está comenta luis alberto habla de la manipulación del dato del desempleo en este caso ojo que se nos va bitcoin comienza a romper bitcoin el canal arriba ojo porque supera los 24 600 bitcoin comienza a moverse al alza 24 620 en este instante ojo a la gente que está intentando ver el movimiento arriba de bitcoin de nuevo porque ha ido a chocar como estábamos comentando la parte baja del canal intenta reventar el canal hacia arriba como se espera en análisis técnico 24 mil 650 rompe bitcoin arriba buscando 24 700 está teniendo ahora una alta volatilidad parece ser que ahora sí bitcoin rompe 24 662 parece que de momento sigue intentando empujar un poquito más no ha caído de momento bitcoin sigue sin caer del todo esto no ha terminado nos dice bitcoin en este instante de momento sigue dejando unas cositas interesantes retroceso de bitcoin existante 24 620 en el momento que nos encontramos está en el ampus 4119 y estamos viendo el dólar a 203 puntos 251 bebemos un poquito de agua gente necesitamos un poquito de agua necesitamos calma la garganta gracias a las más de mil personas que continúe por aquí porque estamos ya abiertos a la apertura de wall street 54 minutos faltan por delante muchísimas gracias a todos por estar disfrutando del contenido que estamos haciendo en el día de hoy nos comenta más cositas la gente por ejemplo guilla comenta que me quiere decir gracias guilla muchísimas gracias samurai también gracias a ti por suscribirte al canal gracias a todo lo que esté por aquí bitcoin intenta retroceder fíjense porque de momento la ruptura del canal no se puede confirmar porque como podéis observar se está viniendo hacia abajo nuevamente bitcoin 24 360 de momento parece ser que esto no ha terminado bitcoin parece que ahora se quiere dar la vuelta buscando 24 500 mucha volatilidad en el mercado mucho ojo a los sobreapalancados porque ya sabéis que en el momento que tenemos estas noticias solemos ver bastante movimiento en el mercado y bitcoin ahora mismo nos está dejando más movimiento de lo habitual fíjense porque en apenas siete minutos ya hemos superado todas las velas anteriores se puede ver se puede ver por aquí un segundito gente ahí lo podemos ver ahora abajo en pantalla justamente detrás mía pueden verlo como bitcoin está superando el volumen de todas las velas de 30 minutos anteriores en apenas siete minutos brutal brutal porque estamos viendo que el volumen de bitcoin está aumentando bastante respecto a lo que estábamos viendo bitcoin está bastante bastante dubitativo 24 151 parecía que se iba ya hacia arriba y vemos que de momento vuelve a dar otro retroceso sigue cayendo el sb 500 lo dicho mucha incertidumbre con los datos los datos son una auténtica locura porque hemos tenido cuatro datos importantes diferentes y hemos tenido dos positivos para el dólar y dos negativos para el dólar nos comenta marcelo por aquí gracias fran no sé si eres un buen analista como tampoco sé si lo soy yo pero no tengo dudas de tu compromiso y pasión abrazo desde sierra de sierra de los padres argentina marcelo barrega muchísimas gracias marcelo ya te digo marcelo no soy ningún profesional del trading eso ya siempre lo repito lo repito día tras día y no soy ningún profesional del trading pero si intento pues explicar lo que yo veo y mi opinión personal de las cosas pero siempre para que todo el mundo pues podáis confrontarla con la vuestra al final cada uno tiene que saber su opinión por supuesto pero gracias marcelo por esa por ese marcelo barrega en este caso por este comentario marcelo ruffinelli que nos manda darle no cuesta nada ayuda mucho gracias a todo el mundo que estáis pulsando botón de like casi 400 likes muchísimas gracias a todos si llegamos a los mí que en el directo de hoy sería brutal y vamos a seguir viendo cosita gente porque fíjense que bitcoin de momento no da tregua bitcoin parece ser que no bueno si da tregua en este momento a la gente que está en short porque hemos visto que ha habido bastante bastante miedo ahora mismo porque comenzaba a romper el canal hacia arriba pero vuelve a retroceder esto de momento parece ser que anula un poquito lo que estaba el movimiento que estaba haciendo porque estamos viendo como sigue empujando a la baja al s&p 500 mucho ojo al s&p 500 4116 en el premarca esto está brutal que está cayendo que no se está haciendo ahora mismo que no se está haciendo tesla ahora mismo fíjense tesla porque ha caído ya por debajo del precio de cierre del día de ayer de momento en el premarca 111 dólares para tesla que el cierre fue en 2 perdón 211 dólares el cierre fue en 214 y de momento estamos viendo que el movimiento también está siendo en el premarca está abajo para para tesla continuamos viendo comentarios gracias también a los que habéis suscrito al canal sois enormes muchísimas gracias a todos los que vais suscribiendo al canal y a todos los que estáis por aquí nos dice mal cositas darle like no cuesta nada gracias marcelo muchísimas gracias a todos los que veis pulsando el botón de la y ya os digo jesús gonzález comenta france de venezuela cuando viene para que pruebas nuestras arepas de pabellón bueno pues ojalá pudiera ir a probar esas arepas que tan conocidas son por ello por venezuela muchísimas gracias por la invitación jesús gonzález pero yo te digo que me encantaría ir a probarlas no que no te no te quepa duda vale nos comenta libertad financiera también por el chat grande frank por la gráfica todos los días gracias a ti libertad financiera por estar por aquí y dale el apoyo que estás dando cada día no alfredo ramón comenta buen día frank qué tal alfredo cómo estás cómo estás alfredo espero que todo vaya fenomenal en el día de hoy nos comenta jorge del mismo frank crees que va a caer bitcoin si puede a ver evidentemente ya estamos como veníamos como veníamos comentando una subida de la tarde de un 10% lo normal es que comienza a caer tengo una corrección de momento la corrección ha sido mínima respecto a lo que ha subido por tanto sí podría caer bitcoin pero lo que nos está mostrando la misma es fuerza porque sigue mostrando como podéis observar lo que tenemos en pantalla una especie de banderina alcista y eso esto es una realidad de análisis técnico no lo digo yo vale lo dicen análisis técnico ya lo que en lo que nos estamos basando en este instante 24 574 bueno vamos a ver yo no sé si hay mucha gente que ha entrado en esta zona a long que ha visto el precio de bitcoin caer y la parte baja del canal le ha metido long porque si la ha metido no en la parte baja del canal la verdad que ha tenido una gran ganancia muy poco tiempo enhorabuena a esa gente porque la verdad que lo ha hecho bastante bien vamos a ver de todas formas cómo se quiere seguir moviendo el precio de bitcoin nos comenta por ejemplo buen día frank contigo contigo empezó todo davial suárez muchísimas gracias davial por estar por aquí donde nos comenta saludos fran despertando con mi café y dejando el respetivo laido no hay muchísimas gracias pero que vaya fenomenal el día buena fran llegando del trabajo ya salieron los datos josé luís y han salido los datos los datos ya vamos a verlo muy rápidamente analizar un poquito lo que ha pasado porque es bastante bastante importante que veamos lo que ha pasado porque ahora con un poquito bueno adrián muchísimas gracias dirán por esa suscripción al canal se agradece muchísimo porque como estábamos comentando ahora podemos ver un poquito más detenidamente y mucho ojo porque fíjense bien fíjense bien porque hemos tenido lo dicho cuatro datos importantes en el día de hoy cuatro datos que nos esperaba una volatilidad alta en el mercado índice de precio productor índice manufacturero de la fel de fidel fiar nuevas peticiones de suicidio por desempleo y permiso de construcción muy diverso todo muy diverso todo por ejemplo estamos viendo que el tema de los permisos de construcción que nos que nos indica un poquito bueno el tema de la inversión en vivienda que esto la fel ya sabéis que quiere restringir lo máximo que quiere que esto que esto caiga muchísimo se me ha parado la música vamos a poner un poquito la música de nuevo y seguimos hablando ahí lo tenemos como digo vemos que ha caído respecto a lo esperado pero ha subido respecto al dato anterior ha subido ligeramente respecto al dato anterior bueno que dentro de lo que se esperaba ni tan mal porque estamos hablando que se esperaba 1.350 millones finalmente ha sido 1.339 millones menos de lo que se esperaba bueno nada mal vale para para lo que estábamos viendo lo que podríamos prever que podría producirse las nuevas peticiones de suicidio por desempleo muy ligado a lo que venimos viendo muy ligado a lo que venimos viendo porque estamos viendo que no solamente ha caído respecto al esperado que se esperaban 200.000 nuevas peticiones de suicidio por desempleo sino que hemos tenido menos del dato anterior y el dato anterior ha sido 195.000 nuevas peticiones de suicidio por desempleo y en este caso hemos tenido 194.000 qué quiere decir esto pues que se confirma la fortaleza del empleo en Estados Unidos menos gente de lo esperado incluso menos gente de la última vez están pidiendo peticiones de subsidio por desempleo y quiere decir esto que ligado a los datos de desempleo que venimos teniendo recientemente en Estados Unidos pues que hay mucha gente empleada y que la reserva federal pretendía llevar al 4.6 por ciento el desempleo en el año 2023 en Estados Unidos y que de momento se sigue situando en el 3.4 por ciento muy lejano a esa zona que quería que quería la FED llevarlo y otros datos relacionados con el empleo siguen dando pues esa fortaleza al empleo en Estados Unidos que para nada según la reserva federal es positivo para el tema de la inflación índice menos posterior de la filadelfia pero hemos explicado esto nos lleva a tener mucha repercusión el terreno el territorio de filadelfia de la nación federal en filadelfia nos da muchísima repercusión en el mercado en este caso pues esa alta volatilidad en el dólar que siempre se suele esperar se esperaba en este caso que aún que bajara el índice por tanto ese índice si baja sería como bien estamos comentando perdón se aumenta perdón se aumenta menos 8.99 ha sido el dato anterior y se esperaba menos 7.4 por tanto se esperaba que aumentara ese índice ese aumento nos llevaría a un dato alcista para el dólar el mercado ha descontado ese dato como alcista para el dólar y sin embargo ha sido mucho inferior a lo que se esperaba y muy inferior al dato anterior por tanto ha sido yo creo que de todos los datos que hemos conocido el que más se diferencia de lo esperado y el que más posiblemente haya podido dejar pues en el mercado cosita pero yo digo que de momento parece ser que no reacciona demasiado fuerte el mercado debido a esa disparidad que tenemos y seguramente va mucho a la interpretación de estos cuatro datos que hemos conocido recientemente también hemos tenido el índice de precio productor gente que recuerden índice de precio productor que nos deja bastante cositas interesantes en este caso en los precios que el productor va poniendo por tanto nos dice la variación los precios del productor en este caso se esperaba un 6.4 por ciento frente al menos 0.2 nos dice aquí ahora investigante ponía menos 0.4 pero nos dice ahora que la anterior fue menos 0.2 por ciento por tanto se esperaba un aumento ya se esperaba que esto fuese a más y por tanto sea alcista para el dólar pero no solamente eso sino que ha sido más alcista de lo esperado 0.7 por ciento por tanto el productor va cambiando hacia arriba los precios va aumentando el precio en sus productos por tanto eso no sería bueno para la inflación haría que la inflación seguirá aumentando por tanto es alcista para el dólar así que nada eso es lo que tenemos gente esto es lo que ha sucedido y esto es lo que actualmente tenemos en lo que ha pasado los últimos minutos bitcoin sigue situándose dentro de ese canal vemos que bitcoin ha intentado salir pero sigue estando dentro parece ser que hay que seguir dibujando un poquito el canal que tenemos en pantalla el dólar 103.904 acercándose nuevamente a los 104 y el s&p 500 fíjense porque va buscando los 4.110 llevamos más de una hora en directo muchísimas gracias a las más de 1.100 personas que esté por aquí y a las más de 400 que habéis pulsado el botón de like porque sois enormes me ayudáis muchísimo de verdad lo digo con ese botón de like y gracias a todos por estar también suscribiéndose al canal como por ejemplo de los mecánicas gracias también a ti por suscribirte al canal en este caso comenta alfredo gonzález comenta en mi país ha habido muchos despidos no sé de qué país me estás hablando en este momento pero entiendo que en eeuu también ha habido despidos pero no tantos como se esperaba no ya no hablas de si va terminaste abajo porque casi casi diario hacía un vídeo y ahora no te no se te oye nada dargos tengo un canal secundario donde estoy hablando de ello vale donde hablo de noticias de si va y noticias de otro tipo de proyectos que lo tienes abajo en la descripción y que te invito que vayas a verlo vale un canal secundario que hablo por ahora subo vídeos también de otro tipo de contenido ahora mismo si va no tiene nada de lo que hablar porque realmente no está sacando shibarium y ahora mismo está todo muy parado y lo hemos relegado a ese canal secundario pero ya te digo que en el momento que todo esto vuelva vuelva a irse arriba todas las noticias de todo el mundo cristo iremos sacándola por aquí por el canal sin ningún tipo de problema nos comenta roger fernández frank puede consultar a dolores para saludar un saludito a dolores roger el trade que llevas ahí es tuyo comenta por aquí el trade que llevas ahí es tuyo que trae interés pero yo no tengo ningún trade ojo que está empujando a la zona baja del canal nuevamente 24 467 vamos a ver ahora qué es lo que quiere dibujar no pico y porque la cosa se está poniendo interesante sigue intentando empujar un poquito la baja vamos a ver lo que nos quiere dibujar en ese instante bitcoin 24 mil 483 en el momento que nos encontramos estamos esperando para ver qué va a pasar próximamente en el mercado 24 480 en este momento me decís cositas por ejemplo si hay ruptura de 4.100 será realmente bajista el mercado tradicional que pasará con cripto nos comenta por aquí y su ojo porque está empujando nuevamente el dólar mucho ojo al dólar porque se nos va mucho ojo al dólar porque sigue empujando hasta los 104 supera los 104 dólares este momento y fíjense porque está empujando a la baja también es el pequeñito de momento bitcoin que aguanta bitcoin que soporta esta caída de ese pequeñito por debajo de los cuatro mil 110 y ese pequeño buscando los cuatro mil 100 nuevamente bitcoin 24 mil 500 muy cercana de muy cercana a esa zona que parece ser que bitcoin sigue aguantando con uñas y dientes ojo esto que está sucediendo porque la cosa se está pintando ahora mismo bastante fea 24 495 bitcoin lo dicho aguantando la subida del dólar aguantando la caída del s&p 500 a pesar de lo que está ocurriendo en el mercado en este momento sigue situándose en la zona de los 24 mil 500 muchísimas gracias a todos los que continúe por aquí la cosa está interesante la cosa está bonita la cosa está entretenida y vamos a continuar viendo absolutamente todo hasta que llegue la apertura de wall street que faltan 42 minutos para que ocurra ese momento y vamos a ver los mercados cómo reaccionan a estos cuatro datos estos cuatro fundamentales que hemos conocido hace muy poquito tiempo y lo dicho ha sido cuatro datos buenos cuatro datos buenos para la volatilidad me refiero pero no ha sido positivo para el dólar y dos y dos negativos por tanto lo dicho ahora mismo mucha incertidumbre mercado pero el mercado el s&p 500 en este caso se va para abajo más cositas que me comentáis por aquí por el chat por ejemplo por ejemplo por ejemplo me dice me dice me dice roger comenta grande pero me encanta tu directo sigue así casi 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 me la cuela en roger casi la de bitcoin comenta la de bitcoin no estoy haciendo ningún trade en bitcoin ahora mismo vale no estoy haciendo ningún trade en bitcoin ahora mismo solamente hemos dibujado el canal que está dibujando o el banderín alcista que parece ser el que está dibujando bitcoin en este instante vamos a ver si lo respeta ya os digo básicamente estamos hablando de lo que el análisis técnico nos dice ahora mismo bitcoin está cayendo fíjense vuelve a chocar contra la zona baja del canal vamos a ver si consigue rebasarlo a la baja ahí no tienen gente toca nuevamente la parte baja del canal vemos que le cuesta superarlo a la baja sigue aguantando un poquito esa zona estamos viendo como el dólar está subiendo mucho como el s&p 500 está bajando también bastante ahora mismo estamos a punto de perder los 4100 en el stand around pulse bitcoin que está ahora mismo en situación bastante grave ojo porque puede romper el canal a la baja canal bajista o banderín alcista en este caso puede romper a la baja como esto siga presionado de esta manera bitcoin que bitcoin sigue aguantando está diciendo yo no me quiero ir hacia abajo no quiero caer parece que no dice bitcoin pero vamos a ver si consiguen derribarlo porque los mercados ahora mismo están intentando derribar el precio de bitcoin y de momento sigue aguantando esa zona que tenemos dibujada como pueden observar 24.461 pequeño rebote de bitcoin que sigue manteniéndose falta poquito para que abran los mercados falta poquito para que abra wall street 41 minutos por delante para que llegue ese momento para que los mercados americanos vuelvan a abrir después de estos datos que hemos conocido gracias nuevamente a todos los que vais pulsando el botón de me gusta vamos a seguir comentando las cosas que me pone por el chat por ejemplo por ejemplo por ejemplo nos dice por aquí se me ha ido gracias frank que esperar para hoy estoy en long genetirio bueno pues fíjense ojo ojo a bitcoin que rompe la baja ojo a bitcoin que rompe los 24 400 rompe la baja bitcoin no pueden de momento soportar lo que está haciendo el mercado en general 4.103 para el sp500 que sigue empujando hasta los 4.100 mucho ojo porque ahora mismo está rebotando bitcoin pero estamos viendo que le está costando muchísimo aguantar esa zona vamos a ver porque de momento no ha roto a la baja el canal porque esto ha sido una falsa ruptura evidentemente tenemos que intentar ver cómo confirma la velita y cómo continúa las siguientes velas porque si sale del canal y vuelve a entrar rápidamente no se puede considerar una ruptura del canal 24.429 para bitcoin 10 minutos por delante para confirmar la vela de 30 la primera vela de 30 después de haber conocido los datos muchísimas gracias a los que vais suscribiendo al canal que os voy viendo por ahí sois enormes y gracias por vernos por estar aquí por decidir quedaros con nosotros porque como digo cada día que hay fundamentales cada día que estamos aquí en directo en vivo con todos vosotros y vamos a continuar así haciéndolo durante mucho tiempo qué está pasando pues esto que están viendo gente 4.102 para el standard and push ojo al sp500 que va a perder los 4.100 ojo al sp500 que está en un momento bastante delicado vemos que está superando cualquier soporte que está teniendo vemos que ahora va a buscar esta zona de los 4.096 vamos a ver los 4.096 porque esa zona de los 4.096 fue una zona que le ha costado bastante trabajo superar como podemos observar pero fíjense porque ha tocado 4.099 el sp500 que sigue empujando la baja sigue empujando la alza del dólar bitcoin que sigue aguantando a pesar de todo con uñas y dientes parece ser que bitcoin no quiere terminar de caer 24.435 en este momento 9 minutos por delante ojo porque esto parece ser que está ahora mismo como pueden observar muy emocionante bitcoin no se está moviendo demasiado pero si estamos viendo que si lo comparamos con lo que está haciendo lo demás está muy interesante porque como bitcoin decide romper finalmente la baja puede tener una fuerte caída después de la subida que hemos visto tan abrupta muchísimas gracias el trader por esa suscripción al canal muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros por estar disfrutando del contenido que estamos haciendo también desplavor muchísimas gracias también para ti por estar por aquí pasando este ratito con nosotros y a casi las 1200 personas que estén disfrutando del contenido que estamos haciendo un día como hoy porque ya os digo un día como hoy que hemos tenido tantos fundamentales a la misma hora y que el mercado ahora mismo está empujando la baja bitcoin está aguantando pero el mercado estamos viendo que sí que está empujando la baja me comentáis cositas parece una carrera de caballo comenta giovanni estamos a todos giovanni estamos intentando darlo todo y así tenemos que hacerlo para intentar llevar a vuestras casas toda la información que está sucediendo que es mucha y que tenemos que decir muchas palabras por minuto para poder llevaros y para poder informaros como digo de absolutamente todo nos dice más cositas luis va que comenta me imagino al chinito se está comprando como loco para aguantarlo nos comenta más cositas también alguien que busque las compras de bvusd versus usdt para ver si es vaina que está aguantando el precio jorge piens nos comenta tienes el canal mal puesto no lo ha roto por lo en una hora no lo ha roto ya digo que no lo ha roto a ver este canal lo he puesto orientativo vale podéis ponerlo como queráis podéis ponerlo con la con las en este caso con la con los cuerpos de vela podéis ponerlo como queráis vale podéis ponerlo aquí abajo podéis ponerlo como vosotros queráis vale el canal al final canal la teoría nos dice que el canal bajista lo que nos da es mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos vale por tanto es un canal bajista vale por hacer a vuestra a vuestra a vuestro a vuestro criterio vale hacerlo como vosotros queráis lo hemos puesto para orientar un poquito lo que está pasando vale no es algo que esté puesto de manera exacta vale tranquilidad gente que esto tenéis que entenderlo vale para que todo el mundo lo sepa por tanto tenéis que saber el movimiento que ahora mismo está haciendo bitcoin y que nos está dibujando una acción del precio que la teoría nos dice que debería romper arriba y fíjense porque el mercado está empujando abajo y bitcoin momento está aguantando dentro del canal no lo ha roto ni arriba como hemos comentado antes cuando estábamos aquí decíamos no lo ha roto porque tenemos que confirmar y ver que esto sigue empujando vemos que rápidamente ha vuelto a entrar por tanto no lo ha roto si cae abajo y vuelve a entrar rápido como ha dicho en este momento podemos volver a confirmar que no lo rompe que sigue dentro esto tenemos que entenderlo vale gente nos dice por ejemplo por ejemplo cómo están los long y short nos comenta vamos a ver lo vamos a ver los long y short si queréis vamos a ver los long y short si queréis lo tenemos por aquí aquí lo tenemos que no lo encontraba ojo cómo está la cosa está bastante movida de momento 50 50 aproximadamente fíjense está bastante bastante dubitativa la cosa pero fíjense cómo sigue subiendo el dólar 104.072 está intentando hacer un doble techo al dólar vamos a ver si consigue rebasar esta zona que de momento allá no lo consiguió y estamos viendo que podría seguir empujando un poquito más hasta esta zona vamos a ver si finalmente lo hace 24.446 en el momento que nos encontramos vamos a volver al SP500 que estamos en 4.103 ojo 4.103 vuelve a entrar en los 4.100 como estamos observando esta zona que le cuesta bastante trabajo al SP500 por lo general parece ser batirle a la baja nos comentáis más cositas por ejemplo yo comenta Fran Bitcoin ya no cae desde allá le hemos cambiado de tendencia y vamos a los 30k nos comenta bueno vamos a ver John si finalmente no vamos a los 30k de momento el mercado está cayendo vamos a ver si Bitcoin aguanta o no aguanta la caída del mercado de momento Bitcoin está haciendo movimiento a la baja pero está aguantando está aguantando dentro de lo que cabe porque estamos viendo que el dólar está ahora mismo más fuerte y estamos viendo como el SP500 también está cayendo con ganas nos dice por ejemplo nos fuimos a short nos comenta Donoi bueno vamos a esperar un poquito gente vamos a esperar un poquito ¿dónde buscas eso de Longishort de Santiago? en Coin Glass ¿vale? Coin Glass te proporciona esta y otra información de manera gratuita que la tenéis ahí en Coin Glass ya os digo que no es promocionalidad simplemente que lo uso y si yo lo uso mi día a día pues os lo pongo por aquí para que cada uno lo use si quiere ¿no? por arriba o para abajo nos comenta Fede Juan bueno Fede ya os digo sigue estando en un canal bajista sigue estando en un canal bajista no lo ha roto cuando hay miedo cuando hay miedo es cuando el verdadero trader ¿no? se hace fuerte ¿no? se hace fuerte ¿no? se hace fuerte ahora parece ser que esto se va para abajo pero muchos de los traders que estén viendo a lo mejor ya os digo no tiene por qué ser esto 100% para arriba pero si es cierto que muchos traders seguramente están operando ahora en Long por el hecho de que está en la zona baja del canal ¿vale? si puede haber riesgo de que rompa la baja porque el mercado está empujando la baja porque el dólar está empujando la alza pero ojo porque Bitcoin sigue aguantando en esa zona nos comenta ¿quién sabe el dato de hoy? comenta CB Emprendedores hemos tenido 4 datos ¿vale? 4 datos y 2 de ellos han sido positivos para el dólar y 2 de ellos negativos para el dólar si te vas un poquito atrás 10 minutos creo aproximadamente puedes ver la explicación de todo ¿vale? la explicación de todo y si te vas un poquito más atrás puedes ver el dato en vivo y en directo donde lo explico también ¿vale? nos comenta más cositas la gente por aquí por el chat pero antes agradecer a casi las 1200 personas que estén por aquí disfrutando del contenido nuevamente que estamos haciendo Bitcoin 24.452 en este momento que nos encontramos estamos viendo como no termina por superar los 24.400 ha tocado ligeramente por debajo de 24.400 pero vemos que rápidamente los ha vuelto a recuperar y estamos viendo como de momento el dólar no rompe el techo estamos en una situación bastante parecida a la que ocurrió en el día de ayer porque recuerde que en el día de ayer nos encontramos en algo como digo Pablo gracias a Pablo por esa suscripción al canal Pablo espero que disfruta mucho tiempo con nosotros y lo dicho estamos en un punto en el que estamos como digo muy parecidos a como estábamos ayer de hecho si nos venimos aquí fíjense ayer estábamos formando una especie también de bandería ahora mismo la bandería es un poquito más largo pero allá también estamos formando una especie de bandería que finalmente terminamos por romper al alza y en este momento si nos vamos al mismo momento del día de ayer como podemos comprobar estamos viendo ¿dónde estamos? estamos en el miércoles fíjense estamos viendo como el dólar en el miércoles en el día de ayer aquí lo estamos viendo ¿vale? como el dólar también empujaba mucho a esta misma hora en el día de ayer y luego comenzó a caer bastante y Bitcoin fue cuando terminó por romper arriba por tanto estamos en un punto muy parecido a lo que estuvimos viendo en el día de ayer de hecho si nos vamos al SP500 también en 30 minutos nos vamos al día de ayer al SP500 ¿qué hizo el SP500 en esta zona? bueno estuvo bastante dubitativo el SP500 pero veníamos cayendo ¿no? a esta hora también veníamos cayendo un poquito a esta hora no tan agresivo pero sí caímos un poquito en el SP500 y el dólar comenzaba también a subir bastante a esta misma hora por tanto una situación muy similar a la que estuvimos viendo ayer en prácticamente las 3 gráficas que estamos viendo así que vamos a ver ahora Bitcoin con qué nos sorprende lo dicho estamos en una hora vamos a confirmar velitas de una hora 24.447 2 minutos 30 segundos para confirmar la velita vamos a ver cómo lo queremos hacer porque de momento es una velita que sin duda es bajista con bastante cuerpo rojo estamos viendo poquita mecha por la zona de abajo vamos a ver cómo quiere confirmar porque ya sabéis que los últimos segundos antes de la confirmación es cuando más volatilidad suele dejarnos el precio porque tiene que estar luchando en ese momento los osos contra los toros en este caso Johnny gracias por la suscripción al canal Johnny gracias por estar por aquí suscribirte con nosotros un día más disfrutado del contenido que estamos haciendo nos comenta SP500 se desploma comenta Leo por el chat Nilsson nos dice arriba Bitcoin que rompa los 25k bueno vamos a ver si finalmente nos termina por romper estamos ahí aguantando 24.400 en ese instante nos comenta Julio Nava va a meter long nos vamos nos comenta yo puse sorteo nos comenta niebla gracias ya lo vi dos positivos y dos negativos gracias se ve emprendedores y bueno sí correcto dos negativos dos positivos así que vamos a ver ahora el mercado porque nos ha dejado subiditas en el dólar al final al final estamos viendo que el dólar está empujando arriba pero ya os digo de momento no ha superado el dólar vamos a ver si queréis la línea esta que es el techo que llegó a tocar en el día de ayer que de momento no rebasó los 104.111 como pueden observar ojo a Bitcoin que vuelve a estar en la zona baja ojo que está a punto de cerrar la vela de una hora y Bitcoin está empujando la baja mucho ojo 24.400 momentos críticos de nuevo para Bitcoin vamos a ver si finalmente termina por romper estamos viendo 4.104 para el SP500 Bitcoin está aguantando como puede con uñas y dientes pero de momento hay miedo hay miedo a que rompa ese canal a la baja y vamos a ver si finalmente lo hace porque estamos en un punto como digo muy delicado me dice mal cosita por ejemplo Holden Anonymous nos dice Frank que va a pasar con las criptos que solo tengan un par con el BUSD por ejemplo USTC bueno ya dependerá del exchange en cuestión que dará solución en se imagino no creo que ocurra no va a ocurrir nada nada negativo porque caiga BUSD en este caso porque ya os digo que Binance tampoco va a tener demasiados problemas para sustituirla por otra stablecoin me parece que subirá está en sobreventa comenta JA por el chat nos comenta Frank el día de hoy será short nos fuimos como dije hace rato comenta Donoy bueno calma porque todavía estoy aguantando Bitcoin fíjense que ahora mismo está bueno podemos ver si queréis podemos ver si queréis el canal a esta zona que también podemos dibujarlo de la misma manera lo dicho al final el canal nos muestra lo que nos dice la teoría es lo que nos dice la teoría máximos cada vez más bajos mínimos cada vez más bajos si esto es lo que nos está lo que nos está mostrando mínimos podemos mostrar este mínimo aquí este mínimo más bajo este mínimo más bajo los mínimos los máximos también cada vez más cada vez más bajo podemos mostrar este máximo o este máximo primero aquí arriba como el más como el más bajo este máximo si queréis como el más bajo podemos seguir viendo máximos cada vez más bajos como queráis vale pero al final lo que nos dice la teoría es un canal bajista o un banderín en este caso si lo vemos con la subida que hemos tenido recientemente confirmamos Belita en Bitcoin confirmamos en 24.440 prácticamente hemos tenido un pequeño rechazo a los últimos segundos para ver cómo nuevamente se metía dentro del canal parecía que estaba intentando romper a la baja pero de momento estaban diciendo que no lo ha roto lo dicho volvemos a los últimos 30 minutos previo de la apertura de los mercados estamos cerca de abrir Wall Street estamos cerca de ver qué va a pasar ahí lo tenemos en pantalla en 30 minutos como sigue dibujando ese canal bajista romperá la alza Bitcoin seguirá empujando hasta los 25.000 o nos iremos a los 24.000 esa encuesta la tenemos abierta y tras más de 1.100 votos ya estáis diciendo lo siguiente que el 53% por tanto la mayoría de vosotros ligeramente la mayoría tras como digo 1.134 votos vais diciendo que Bitcoin en el día de hoy va a superar los 25.000 dólares me decís el 29 que va a caer a 24.000 dólares el 29% de los encuestados y me decís el 19 que va a lateralizar por tanto me decís el 47% que se va a quedar estable o va a caer así que vamos a ver hoy con qué nos sorprende como digo Bitcoin de momento vemos que sigue el dólar sin romper el techo le hemos dibujado la línea amarilla abajo a la derecha en pantalla al dólar para ver el techo que tocó en el día de ayer 104.111 y también estamos viendo el SP500 en los 4.102 comenta Dede hola Fran recién llegando directo gracias Dede por estar por aquí estamos pues en un momento espectacular viendo lo que va a pasar y esperando la apertura de Wall Street para ver Bitcoin con que nos puede sorprendernos comenta Diego Ramos de vacaciones en San Luis Argentina gracias por la info saludos que tal Diego gracias a ti por estar por aquí y espero que pases unas magníficas vacaciones que seguro que son merecidas nos comenta más cositas dono y short 100x1 ahora mismo no sé si el short es la mejor solución no sé pero cada uno tiene que verlo cada uno tiene que verlo pero vamos a ver ya os digo que está empujando abajo Bitcoin está empujando abajo el mercado el mercado sigue empujando la baja pero Bitcoin sigue sin salir del canal y vamos a ver si finalmente se torna lo que está haciendo Bitcoin como ya ocurrió en el día de ayer nos comenta más cositas Jorge Pia comenta que rompe nos dice Carlos Gamer también Frank un abrazo desde Colombia la predisposición de vigilar el S&P 500 es que no baje de los 4100 y zona crítica si rompiera los 4090 estará posiciones y esperar mejor entrada si eso es lo que estamos comentando que fíjate ha roto ha roto ligeramente los 4100 pero vemos que la zona de los 4090 4095 que tenemos por aquí dibujada que ha chocado ya en alguna otra ocasión es la siguiente zona a vigilar y vamos a ver si finalmente esta zona la termina por romper o no la termina por romper de momento aguanta de momento aguanta con un yacillado también como venimos diciendo 24400 que pierde Bitcoin en este momento vamos a beber un poquito de agua vamos a continuar comentando absolutamente todo porque el mercado abre en 27 minutos y porque esto está interesante gente fíjense Bitcoin como se mueve en este momento 24365 esto está muy 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 emocionante continuamos gente continuamos después de este traguito al agua que lo necesitaba mi garganta necesitaba un poquito de agua comenta saludos desde Brasil de Brasil que tal la gente de Brasil como estáis gracias por estar por aquí disfrutando un día más del contenido nos comenta Enfocas también saludos a Fran desde aquí escuchando mientras preparo café espero que vaya un día fenomenal Enfocas gracias aguante San Luis desde Mendoza nos comenta Jorden Anónimos Julio Nava nos comenta vamos Bitcoin que tal Julio vamos a ver como va la cosa de momento estamos viendo que está empujando la baja está empujando la baja pero estamos todavía aguantando aguantando con uñas siguientes como venimos comentando nos dice más cositas hola Fran buenos días Loren gracias Loren por estar por aquí en el mundo de Loren por estar un día más con nosotros gracias a los que habéis suscribiendo al canal sois muchos los que habéis suscrito al canal muchísimas gracias a todos vale os lo agradezco de corazón al final el apoyo que estáis dando y a las más de 500 personas que ya sabéis que se agradece mucho el botón de like para apoyar el contenido como siempre decimos y ya sabéis más de 500 personas que lo habéis pulsado así que muy agradecido a todos a ver si llegamos a mil en el día de hoy sé que es complicado pero lo vamos a intentar por supuesto una hora y 28 minutos en directo continuamos viendo absolutamente todas las noticias que nos deja el mundo cripto y el mercado financiero en general porque estamos a punto de abrigo a la street porque el mercado se va a mover vamos a ver el oro si queréis un poquito gente el oro que como vemos como estábamos comentando tiene pinta de querer seguir cayendo y fíjense ha tocado un nuevo mínimo mientras estamos en directo este mínimo que tenemos aquí en los 1827 que de momento ha conseguido rebotar y está ya en los 1833 pero está bastante bastante delicado como está el oro en este momento Tesla fíjense Tesla como ha caído también como estábamos comentando por debajo del cierre en el premarcas por debajo del cierre por tanto si esto termina o si esto abre el mercado como estamos viendo que puede llegar a abrir podríamos encontrarnos en un gap de Tesla que podría ir a buscar a tapar en el momento de abrir mercado ya sabéis que cuando se produce el gap cuando se produce ese salto en la gráfica entre vela y vela entre el cierre y la apertura normalmente venimos a tapar ese gap que suele producirse por tanto Tesla podría dejarnos ese gap cubierto cuando abra mercado vamos a ver si finalmente se produce ayer lo vimos aquí fíjense gente porque ayer vimos como se produjo este pequeño gap desde este cierre que vimos aquí a esta apertura que vimos aquí como rápidamente se puede Tesla a taparlo y a irse muy arriba por tanto podemos esperar algo similar vamos a ver si finalmente se produce vamos a ver porque fíjense el Bitcoin que sigue empujando la baja 24349 madre mía de momento sigue sigue empujando un poquito más el mercado no da tregua ahora mismo está dándose la vuelta el DXY el dólar se está dando la vuelta vamos a ver que nos está dibujando ese pequeñito porque está muy delicado el dólar ahora mismo está empujando un poquito a la baja está rebotando después de haber visto que ha tocado justamente en el techo prácticamente en el cuerpo de velas cuando cierra el cuerpo de la vela de este techo que hemos conocido en esta zona ha sido donde ha rebotado justamente Bitcoin perdón el DXY el dólar y se está yendo un poquito a la baja rebotando ya está por debajo de los 104 pero estamos viendo que el Standard & Poor's no termina de rebotar con fuerza ha tenido una vela muy mala en 30 minutos en el pre-market pero ahora mismo se sitúa por encima de los 4100 4105 en este instante y Bitcoin que vuelve a buscar los 24400 teniendo ese pequeño rebote como estamos comentando nos comenta más cositas la gente por aquí he tenido que comprobar la velocidad de reproducción porque parece que está a 1.25x suele ocurrir no te preocupes suele ocurrir pero bueno que vamos a decir gente que vamos a decir feliz día vamos a por los 30.000 gracias vamos a ver si finalmente se da Alberto vamos a ver si finalmente nos vamos hasta esta zona me dice por aquí Loren me puedes regalar un saludo a mi amiga Teresa Loren por supuesto a tu amiga Teresa un saludito espero que estéis esperándome a ambos espero que todo vaya pues muy bien por supuesto Donoi nos comenta por aquí digo que al menos irá en short 3 horas por lo menos solo veo el short si rebasa esa mecha que dejó la vez anterior nos fuimos nos comenta por aquí Donoi que espera pues con su análisis que esto se va para abajo vamos a ver si finalmente acierta o vamos a ver si finalmente Bitcoin se da la vuelta que también podría suceder ya sabéis que aquí no hay nada 100% cierto nos comenta esta buena online por aquí por el chat Fran vos traes suerte así que hoy le toca bajar para volver a entrar en 23.700 bueno estáis esperando retrocesos en Bitcoin por debajo de 24.000 yo os digo ahí tenéis esa opción para votarla si creéis que va a caer hasta los 24.000 o más abajo de los 24.000 podéis votar esa opción que tenéis abierto ahí en el chat ahí en la encuesta que tenemos abierta porque seguramente muchos estéis votando muchos habréis votado muchos más iréis votando en el resto del directo y luego veremos quien se lleva finalmente el gato al agua que ya vimos a callar la gente que estaba al ciste fueron los que acertaron vamos a ver si este en un día como hoy también se vuelve a producir 24.400 dólares por encima Bitcoin nuevamente intentando rebasar esa zona lo dicho tenemos velas de 30 minutos en el día de hoy para ver cómo se va moviendo en el mercado vamos a ir viendo cositas por ejemplo me dice rebotando Bitcoin comenta DD por el chat hola Fran saludo desde Italia Andrés Ponce ¿qué tal Andrés? ¿cómo estás? gracias por estar disfrutando un día más desde Italia con nosotros punto ideal para entrar en long comenta Nicolás Arias porque está por la zona baja del canal que estamos viendo que está dibujando Bitcoin nos dice enfocas Fran estoy a la espera de esa subida no sabes cuánto pero he dejado liquidar por si hay una bajada fuerte y así aprovecharla pues no es mala idea al final intentar pues jugar con esas coberturas ¿no? que mucha gente suele jugar a la hora de operar ¿no? nos comenta Gonzalo ojo que ojo no va a nos va a comer a todo el Sosor en una reversa nos comenta Gonzalo Elizo Antonio nos comenta si claro nos vamos a 50k sin fundamento ninguno chicos miramos el macro que es lo que importa nos comenta Antonio Gam nos dice Fran querido gracias por tu directo saludo gracias a ti Gam y a las casi 1200 personas que continúe por aquí viendo lo que estamos haciendo que sois enormes que de verdad os agradezco muchísimo el apoyo que me seguís mostrando y que estamos viendo como de momento tras haber conocido cuatro fundamentales clave en el día de hoy cuatro fundamentales donde dos han sido positivos para el dólar y dos han sido negativos para el dólar nos hemos encontrado con una fuerte subida del DXY pero que no ha conseguido rebasar el techo que vimos que dibujó en el día de ayer hemos vuelto a tocar prácticamente el techo una especie de doble techo que nos ha hecho ahora mismo el DXY prácticamente doble techo podemos entenderlo o tomarlo como un doble techo y vamos a ver si ahora quiere irse un poquito hacia abajo a intentar buscar niveles por debajo de donde se encontraba 24419 actualmente Bitcoin que hemos visto que ha llegado a tocar por encima de 24600 parecía que se iba ya Tudemun nuevamente hasta 25000 pero el retroceso ha sido importante el retroceso ha sido prácticamente de 300 dólares en el ratito que venimos hablando aquí en vivo y en directo y ahora mismo se está comenzando a dar la vuelta a esta velita de 30 minutos que puede ser bastante interesante 24428 21 minutos por delante gracias a ese último suscriptor que se acaba de ocurrir que es la gran familia y nuevamente vamos comentando lo que vais diciendo por el chat por ejemplo Jordi comenta ahora vi el rebote en Bitcoin y el SP nos comenta Jordi que espera que esto comience a rebotar ahora en breve porque el dólar está cayendo un poquito imagino Armando nos comenta Fran buenos días que noticias tienes de Sibarium de momento poco que está en la fase alfa que han sacado el logo de Sibarium que poco más de momento siguen sin sacar la fase meta a la luz por tanto todavía con paz de espera para ver qué va a pasar porque están esperando imagino que el mercado confirme tendencia alcista para ya ir sacando cositas y que el precio pueda irse hacia arriba ni derecha ni izquierda nos comenta vamos en short a 20x nos comenta por aquí por el chat bueno vamos a ver gente vamos a ver porque está dándose la vuelta ahora mismo sigue sin salir de ese canal bajista que vamos a ver cómo termina por romperlo me dice más cositas Winston clásico engaño de bajada y cuando abra el mercado nos vamos tú de mundo nos comenta a Winston bueno de momento el SPL me sorprende que al SP500 le esté costando tanto darse la vuelta porque fíjense si parece ser que la vuelta se la está dando el dólar parece ser que Bitcoin también se está dando esa especie de giro nuevamente en el precio que está intentando crear una velita nuevamente verde que está intentando hacerlo pero estamos viendo que el SP500 sigue situándose muy cerquita de los 4100 y no termina de dar ese bueno ese cambio ese rechazo que hemos visto o que estamos viendo en los demás activos está rechazando un poquito 4104 pero vamos a ver si finalmente termina por cerrar esta velita de 30 minutos en verde porque sería interesante ojo a Bitcoin que se nos va otra vez a verde esta velita ojo a Bitcoin que va buscándolo 24445 en este instante buscando la velita verde de 30 minutos ojo que está a punto de conseguirlo 24445 parece que Bitcoin después como digo de haber tocado los 24300 poco más por encima de 24300 nuevamente intenta recuperar un poquito el valor perdido 19 minutos por delante para que hablan los mercados por tanto estaremos muy activos muy atentos a todo lo que vaya a pasar me decís cositas por aquí por el chat y vamos a continuar leyendo a todos y a cada uno de ustedes por ejemplo hijotadatos comenta hola Frank buenas tardes mila y crack muchísimas gracias hijotadatos por ese botonazo de like de cada día que nos va dejando cada día a todos os lo agradezco muchísimo ya lo sabéis y gracias a ti en concreto también porque ya sabes que estás aquí todos los días yo lo sé yo te leo y gracias por el apoyo tan masivo que estás dando con ello ¿no? 24.459 para Bitcoin que se vuelve verde ojo porque empieza a apretar un poquito Bitcoin aprovechando la caída del DXY Bitcoin se lo intenta ir a la zona de los 24.500 casi toca los 24.500 comienza a moverse un poquito más rápido el precio y esta vez se está moviendo un poquito hacia arriba pequeño rechazo de Bitcoin y vuelve a intentar buscar los 24.500 recuerden ha subido casi 200 dólares en este ratito parece poco pero son 200 dólares que para la gente que está apalancada es una auténtica locura y vemos nuevamente como faltan poquito cada vez menos y también estamos viendo como el DXY el dólar sigue intentando empujar un poquito la baja 103.918 en el momento que nos encontramos intentando también darse la vuelta al SP500 4.105 en este instante vamos a continuar viendo también esto porque nos interesa mucho que probabilidad tenemos a día de hoy de que la Reserva Federal suba tipos de interés el día 22 de marzo recuerde día 22 de marzo apunten esa fecha en sus agendas día 22 de marzo próxima reunión de la Reserva Federal donde Jerome Powell volverá a salir a hablar ante las cámaras ante los periodistas a responder absolutamente todo sobre la política monetaria de la Reserva Federal bien pues esto es lo que nos dice el CMA Group en este instante y es que hay una probabilidad de un 90.8% de que se suban en esa reunión 25 puntos básicos a día de hoy nos dice que la probabilidad de 50 puntos básicos está en torno a un 9.2% y mucho ojo porque actualmente parece que el mercado empieza a descontar una nueva subida de 25 puntos básicos para el día 22 de marzo todo esto que está sucediendo en torno a la inflación todos estos malos datos a priori que parece que están sucediendo pues bien ahora mismo la Reserva Federal parece que su estrategia podría dejarnos como digo una subida nuevamente como en el mes anterior de 25 puntos básicos me comentáis más cositas por ejemplo Fernando comenta deberían dar asistencia al live con su like bueno pues muchas gracias Fernando ya os digo que se agradece mucho el like ya somos casi 570 casi 570 likes de verdad muchísimas gracias a todo lo que le dais al botón nos dice más cositas Frank operaste ayer si Fede lo comentaba hace un ratito tuve creo que fueron dos malas operaciones intentando tirar short que hace algunos long y también que hace porque intenté contra operar también pero muy complicado contra operar el mercado bueno me saltó el stop no pasa absolutamente nada vamos intentando pues como ya sabéis pues recuperarnos en otras operaciones porque el stop lock está para eso gente no es tan grave así que vamos a intentar pues mejorar en esta ocasión nos dice por aquí Frank Sarmiento saludo veremos varias velas verdes soy patronal fascista nos comenta Matías nos dice todo el año Frank habrá reuniones pero a esta altura desde mi punto ya no influirá en Bitcoin directamente el precio nos comenta por aquí Matías bueno vamos a ver Matías de momento parece ser que Bitcoin y los mercados en general veníamos comentando lo llevan pasando un poquito dejando un poco de lado lo que va diciendo la Reserva Federal parece ser que no le importa demasiado vamos a ver si a partir de ahora sigue sucediendo lo mismo o si cambia un poquito la situación 24472 para Bitcoin 16 minutos por delante para ver que va a pasar con esta velita continuamos todos juntos gente para ver que va a pasar gracias a las más de 1160 personas que estáis por aquí sois una auténtica locura y a todos os agradezco de corazón que os estéis pasando un ratito por aquí por el directo para ver lo que está pasando en el mercado intentando relatar nuevamente narrar todo lo que está ocurriendo porque hoy es un día importante porque hoy es un día donde veníamos con una subida de Bitcoin hasta prácticamente los 25.000 dólares ahora teniendo una corrección de prácticamente 600-700 dólares como podemos comprobar pero ojo lo que nos está dejando el movimiento que nos está dejando Bitcoin porque vemos que podría según el chartismo según el análisis técnico romper hacia arriba siempre y cuando Bitcoin se separe un poquito de los mercados porque estamos viendo que los mercados en general están cayendo el mercado americano en el primer que se está viniendo se está viniendo abajo el SP500 hasta los 4.100 como estamos observando arriba a la derecha en pantalla y mucho ojo porque el dólar vuelve porque el dólar se está dando la vuelta porque Bitcoin de momento le está costando aguantar esa zona de momento el dólar 103.985 esto está muy emocionante esto está muy interesante y estamos viendo como Bitcoin sigue intentando aguantar de momento no lo consigue bueno si de momento lo consigue pero vamos a ver si finalmente cae y no lo consigue lo que quería decir nos comenta más cositas Frank quiero meter short a tu análisis como lo ves yo no cada uno tenéis que verlo gente yo ya os digo que no puedo dar recomendación a nadie de lo que tenéis que hacer yo estoy postrando por la acción del precio que está haciendo Bitcoin una acción fácil de ver como podéis observar es un canal bajista o un banderín alcista como queréis llamarlo después de una gran subida una caída un banderín alcista la análisis técnico dice que esto rompe hacia arriba tenéis que intentar tratar vosotros de la mejor manera el riesgo o beneficio que podéis llegar a tener si ponéis un log o si tiráis un short Bitcoin lleva subiendo más de un 10% en el día de ayer como podéis comprobar pero es cierto que ahora mismo lo que nos está dibujando fue la análisis técnico es que esto podría romper arriba pero que claro estamos viendo que el mercado tradicional está cayendo que estamos viendo que el dólar está empujando arriba es cierto que ayer Bitcoin se separó totalmente de lo que hacía el SP cliente de lo que hacía el dólar y empezó a subir sin ningún reparo por tanto tenéis que verlo vosotros gente está muy complicado lo mismo lo que hace el mercado tiene un riesgo enorme tenéis que entenderlo todo tiene un riesgo muy alto y tenéis que intentar jugar con vuestro ya os digo con lo que os podéis permitir perder e intentar pues no jugar con todo el capital por supuesto que tengáis disponible siempre pues intentar jugar con una parte con un porcentaje intentar tirar coberturas cada uno tiene que ver su estrategia de la mejor manera me comenta más cositas están por aquí me dice más cosas la gente Frank por dónde puedo comprar Shibarium Shibarium no se puede comprar Armando Shibarium es una blockchain de capa 2 sobre la red de Ethereum Shibarium es supuestamente la red que va a soportar las transacciones JJCrypto que se va por ahí jugando con el botón de suscribirse como digo no se puede comprar es una red blockchain de capa 2 simplemente por ahí van a transferirse o a hacer las transacciones de Shiba Inu de Bon y de Liz en este caso gracias por informarnos todos los días las mejores directas en mi like como siempre Cristian muchísimas gracias Cristian nos comenta por ejemplo Matías nos dice creo que estos días de problemas con las Estable Coin ha favorecido el precio de Bitcoin ha colaborado un poco bueno mucha gente habla de esto nos lo hemos comentado hace un ratito mucha gente habla de que muchas de lo que tenían BUSD pues y también USDT han salido de estas Estable Coins por miedo a que la SEC comience a disparar a todas y a cada una de las Estable Coins y nos quedamos sin monedas estables y se han ido a Bitcoin mucha gente habla de esto que podría haber sucedido y por eso Bitcoin está subiendo tanto bueno al final son teorías que podrán llevar parte de razón pero entiendo que no todo sería provocado por eso y que habrá muchas otras razones por las que Bitcoin ha comenzado a ser el PAN que ha comenzado a hacer ojo al SP500 ojo al SP500 el dólar vuelve a empujar el SP500 está muy débil está muy frágil 4096 en este instante toca el piso toca el suelo intenta rebasarlo vemos que no puede vemos que aguanta en esa zona 4096 para el Standard Ampulse en el premarket todo el mundo esperando que esto abra pero en el premarket la cosa está bastante débil la cosa está bastante dubitativa 4096 que vuelve a tocar y tiene un pequeño rechazo hasta los 4098 puntos el Standard Ampulse en el premarket el DX y el dólar veríamos comentando lo que se estaba dando la vuelta y eso es lo que está haciendo la vela que parecía bastante roja bastante negativa en 30 minutos vuelve a colocarse en color verde en ese verde de alcista de arriba de esperanza que estamos viendo en el DX y en el dólar 104 nuevamente .009 Bitcoin vuelve a caer por debajo de los 24.400 Bitcoin también ha afectado por lo que está pasando tanto en el mercado tradicional como en este caso en el dólar que parece ser que no quiere dar tregua a los mercados 4098 después de haber conocido estos últimos datos estos últimos fundamentales el dólar se está beneficiando mucho de ello vuelve a superar arriba 24.400 Bitcoin lo he dicho 11 minutos para abrir mercados 11 minutos para abrir Wall Street y vamos a ver cuando hablan los mercados si esto comienza a tornarse un poquito diferente porque lo que nos está pintando es bastante miedo ahora mismo los mercados en el premarket bastante miedo a lo que nos está pintando actualmente tanto el Standard Ampulse como entiendo que el Nasdaq está cayendo bastante también vamos a ver si queréis el Nasdaq muy rápidamente el Naltax cielo vamos a ver muy rápidamente fíjense cómo está cayendo también el Nasdaq evidentemente está cayendo el Nasdaq evidentemente fíjense caídita del Nasdaq desde ayer en un 2.07% bastante caídita del Nasdaq vamos a ver cómo se comporta ahora cuando habrá más mercados como veníamos comentando Tesla pues está comportando también el premarket más abajo del cierre de ayer 210 dólares bastante alto de todas formas Tesla ahora mismo está bastante fuerte 210 dólares es una auténtica locura ha hecho una especie de doble techo desde el máximo que tocó en 214 y vamos a ver porque va a abrir con un gap y vamos a ver si tiene ganas de venir a cubrirlo nuevamente Tesla cuando abramos mercados y vamos a ver si finalmente vuelve a intentar irse un poquito hacia arriba lo dicho también va a abrir con un gap el Standard Ampulse que recuerde va a abrir bueno entendemos que va a abrir con un gap no entiendo ve a ver cómo cerró allá ahí está bueno con un gap enorme en este caso ¿vale? aproximadamente 50 puntos menos del cierre de ayer por tanto un gap bastante fuerte que podría venir a cubrir al momento de abrir mercados lo dicho calma tranquilidad todavía faltan 10 minutos Bitcoin sigue aguantando dentro del canal sigue aguantando dentro del canal Bitcoin y de momento podemos confirmar que no cae ¿vale? de momento podemos confirmar que no termina de caer hasta que confirmemos la ruptura de este banderín alcista a la baja que normalmente la resistencia nos dice que es lo menos probable pero que al final siempre cabe esa mínima posibilidad de que también ocurra nos comenta más cositas Donny comenta me salí del software esperando la apertura comenta Donny Bitcoin ha subido un 49.5% 2023 hasta ahora comenta por aquí JA bueno sí una locura lo de Bitcoin ha sido una locura y lo del día de ayer fue bueno de locos no de locos los días de ayer el dólar quiere revanche pero se va a quedar corto comenta Winston Uri nos dice pues si el Nasdaq y el SP están así en el Bitcoin aguantan estos precios es que está mucho más fuerte de lo que pensamos sí veníamos comentándolo a pesar de la gran subida que está teniendo ahora mismo el dólar y la gran bajada la gran caída que está teniendo el SP500 en este instante estamos viendo que Bitcoin está aguantando bastante bien está aguantando bastante interesante 24.400 en este momento seguimos esperando la apertura de los mercados para ver cómo reacciona el mercado a todo lo que está sucediendo nos comenta Meca también con la franja en un futuro no muy cercano posiblemente las bolsas y las monedas se reginan si sube o baja Bitcoin o cualquier coin dominante en su momento nos comenta por aquí MecaMoto por el chat Bitcoin de vuelta a 69K comenta que algo que hace bueno vamos a ver porque esto está lejos de que eso pueda llegar a ocurrir obviamente falta mucho para que eso le pueda llegar a ocurrir por tanto poco a poco paso a paso y no nos adelantemos a lo que va a ocurrir ¿Has minado o estás minando? nos pregunta Nico no he minado me he informado me tuve informado hace un tiempo del tema de la minería si utilizar bueno tus propios rack de minería y tú mismo intentar minar pero es bastante complicado evidentemente competir contra los grandes mineros las grandes empresas que están invirtiendo millones de dólares en minería es bastante complicado para minar en este caso Bitcoin por ejemplo también hay empresas que te ofrecen la posibilidad de que tú lo ofrezcas tu potencial de cómputo tu hardware ponerla a su disposición y ellos te van dando diariamente una recompensa en dólares ¿vale? te van dando X dólares diarios que bueno tienes que ver si te sale rentable por el tema del precio de la luz y demás ya tienes que verlo pero es cierto que hay empresas que del tema de la minería te dan como digo una recompensa tú pones tu poder de cómputo la pones a su disposición si ellos ganan en una carrera por minar un Bitcoin ellos se llevan la recompensa del Bitcoin y a ti te van a seguir dando día tras día pues esa pequeña recompensa diaria ya hay diferentes formas de ser eliminado y cada uno pues tiene que ver la rentabilidad que puede llegar a dar nos comenta bueno buenas tardes también para ti Nico gracias nos comenta protegido con profit en Ethereum que haga lo que quiera entre a 40x en 1600 bueno me alegro muchísimo por ti este video gracias por ponerle me alegro muchísimo por ti porque de verdad me alegro mucho cuando ponéis por aquí vuestras ganancias cierto que no siempre se gana y también tenemos que decirlo ya os digo que no siempre se gana esto tenemos que entenderlo todo el mundo en lo que la gente vaya diciendo que ha ganado y tal la gente más nueva sobre todo que sepa que esto no es fácil ganar también tenemos que entender que hay un riesgo bastante grande y que también hay mucha gente que pierde y que también tenemos que entender que esto pues así que no siempre es barcos y ferraris y lamborghini nos comenta bueno nos cuenta Bitcoin 24.410 en este instante seguimos esperando un poquito ahora mismo está un poquito más parado todo estamos viendo que el dólar sigue intentando empujar que Bitcoin sigue aguantando con un accidente lo dicho 7 minutos para la apertura de Wall Street llevamos en directo una hora y 47 minutos seguimos esperando todo lo que va a ocurrir muchísimas gracias a las más de 1100 personas que continúen por aquí a las más de 600 likes que llevamos ya en el directo que estamos haciendo lo dicho rápidamente proporción de long y short y vamos a dar un repasito a esa encuesta que tenemos abierta rápidamente proporción de long y short en este instante porque fíjense en los últimos 5 minutos nos dice lo siguiente en los bueno la proporción de long que tenemos es un 59% alrededor de un 59% de traders que van entrando en long frente a ese 40 50% de traders que van entrando en short ahora mismo esto pues está pues bastante tirado para la gente que está entrando bastante girado para la gente que está entrando en long que está intentando que el precio de bitcoin vaya subiendo seguimos esperando más cositas seguimos esperando que vaya fíjense ahora un 60 va aumentando ligeramente pero lo dicho estamos esperando que hablan los mercados seguramente cuando hablan los mercados esto pueda tener mucho movimiento y podamos ver quien se lleva la victoria si esos toros porque estamos ahora mismo viendo como digo que el mercado está cayendo que está cayendo muy peligrosamente pero que de momento fíjense que ha ido a ser un doble suelo vale fíjense porque estamos viendo al SP500 vamos a ponerlo si queréis en 4 horas fíjense donde ha ido a tocar justamente esa zona fíjense donde ha ido a tocar esa zona que de momento parece ser bastante bastante complicado para ello para el SP500 rebasarla pero sigue estando muy cerca no termina de rebotar demasiado fuerte y sigue estando muy cerca de esa zona de los 4096 4099 si llegase a rebasar esa zona podríamos irnos a esperarlo a los 4090 prácticamente un poquito más arriba pero de verdad estamos ahora mismo en un punto bastante bastante jodido por así decirlo en el SP500 o bastante bastante clave mejor dicho para ver si finalmente termina con ese rebote o termina por romper el soporte e irse bastante más abajo 4099 volvemos a 30 minutos en el SP500 estamos esperando falta ya poquito 5 minutos para la apertura de los mercados 5 minutos para que abra Wall Street Bitcoin cotiza un precio por debajo de los 24400 en ese instante ha perdido desde el máximo que hemos visto que ha llegado a tocar el día de ayer sobre unos 500 dólares por tanto en un momento bastante interesante que está el mercado nos dice por aquí más cosita la gente están esperando Wall Street comenta Sergio Solís y parece ser que todo está esperando girando en torno a eso después de haber conocido los datos parece que todo gira en torno a lo que nos diga la apertura de los mercados y a ver ese volumen que va entrando en las diferentes acciones en los diferentes precios de este mercado tradicional que vamos a ver si finalmente termina por romper un momento arriba si termina por intentar recuperarse porque ya sabéis que el S&P 500 va a abrir con un gap que debería subir para taparlo también va a abrir con un gap el Nasdaq también va a abrir con un gap por ejemplo Tesla por irnos a una tecnología que suele ser fuerte o que está muy interesante en estas últimas semanas también va a abrir con un gap que debería subir a cerrarlo por tanto podríamos ver ahora mismo la apertura de los mercados un pequeño cambio pero vamos a ver si finalmente se produce o termina por dejar el cierre de ese gap porque el gap ya sabe que suele cerrarse pero no nos dice cuándo se va a cerrar que es el problema normalmente podríamos tener ese cierre del gap pero podríamos también tener una fuerte caída y dejar ese cierre para más adelante así que vamos a estar atentos a todo lo que vaya a pasar y le seguiremos en directo absolutamente todo me dice por ejemplo que si se perdió pero es que si se perdió la correlación del S&P 500 con Bitcoin bueno realmente no se ha perdido en este caso la correlación porque estamos viendo que Bitcoin está empujando abajo realmente lo que pasa es que está resistiendo bastante bien el canal que tenemos ahí dibujado es cierto que está aguantando bastante mejor de lo que lo está haciendo al parecer el S&P 500 que como te digo no ha perdido la zona de los 4.096 de hecho fíjate 4.100 nuevamente no ha perdido la zona de los 4.096 no está totalmente correlacionado pero sí es cierto que está empujando la empuje que está haciendo el dólar que fíjense que sigue empujando arriba el empuje que está haciendo el dólar arriba es cierto que Bitcoin lo está notando dentro de este canal que estamos viendo bajista o de este bandería que estamos viendo lo está notando pero siempre sin salirse de ese canal vamos a seguir viendo que va a pasar faltan 3 minutos 30 segundos gracias a casi las 1200 personas que estéis por aquí a todos los que habéis pulsado el botón de like que a las más de 600 personas que habéis pulsado ese botonazo de like un día más nos comenta más cositas febrero es un mes malo para las cripto normalmente ¿no? pregunta Nico Juan pues no tengo el dato exacto del mes de febrero no lo he mirado hasta el mes la verdad no te puedo decir exactamente pero no recuerdo en Coin Glass creo que se puede ver en Coin Glass puedes verlo si no recuerdo mal que te sale ese dato ¿no? saludos Frank que ha sucedido comenta Mel bueno Mel hemos tenido pues 4 fundamentales importantísimos 4 fundamentales clave y está siendo que el precio está cayendo en Bitcoin cayendo en el SP500 y estamos viendo que el dólar se está viniendo un poquito arriba ojo al dólar que busca nuevamente el doble techo ojo al dólar que lo tenemos ahí 104.76 buscando los 104.111 que es el techo que marcó en el día de ayer y que no consiguió sobrepasar después de tocar ese techo volvió a abrirse hacia abajo buscando nuevamente esa zona estamos viendo también un punto clave al SP500 como digo ha tocado justamente esta zona por tanto el SP500 también ha hecho un doble suelo y esto está en un momento como digo bastante interesante se me ha ido esto gente se me ha ido esto discúlpenme discúlpenme ahí lo tenemos quería tirar quería tirar por aquí la línea ahí lo tenemos gente ahí lo tenemos perfecto pues fíjense ahí lo tenemos vamos a ver si esa línea termina por rebasarla lo dicho el doble suelo que fíjense que está muy cerca de tocarlo nuevamente en SP500 lo tenemos en 4 horas lo vamos a poner en 30 minutos porque vamos a abrir mercado ya en 2 minutitos lo tenemos ahí vamos a ver si finalmente termina por rebasar esa línea fíjense como también tenemos la línea del techo desde XI como venimos comentando Bitcoin se sigue situando dentro de ese canal bajista que está formando ese como digo banderín alcista que podría terminar por romper al alta pero que de momento se sitúa en la zona baja y mucho ojo porque está la cosa bastante delicada como sigue empujando al dólar que fíjense fíjense en el dólar nuevo techo en el dólar busca nuevo techo al dólar lo consigue parece ser que lo consigue rebasar fíjense 104.121 bastante delicado ahora mismo el SP500 en el pre-market vamos a ver cómo quiere cerrar esta velita de 30 minutos vuelve a rechazar ligeramente el dólar de momento está situándose justamente en ese techo y de momento parece que le cuesta rebasarlo pero está ahí pensando si 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 no si 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 no no sabe muy bien qué hacer y estamos en un momento donde el SP500 el standalone push hace lo propio hace lo mismo estamos viendo como el suelo del SP500 también está haciendo ahora mismo la zona ese suelo ese soporte que estamos viendo esa línea amarilla donde ya vino a tocar recientemente el SP500 está siendo la zona de soporte que está aguantando de momento que no se vaya mucho más abajo el SP500 rompe un poquito más arriba el DXI pero ligeramente muy ligeramente 104.125 en este instante Bitcoin que se sitúa cercano a los 24.400 entramos en el último minuto previo a la apertura de Wall Street muchísimas gracias a las más de 1200 personas que estáis por aquí esto está muy interesante esto está muy interesante muy emocionante Tesla va a abrir con un gap que debería como digo recorrer al alza para taparlo está el standalone push también con un gap enorme de aproximadamente 47 puntos que podría ir a tapar nuevamente hacia arriba cuando abra el mercado ya os digo calma tranquilidad porque esto se puede producir pero esto no tiene por qué producirse ya ya venimos comentándolo pero es un dato que es interesante que vayamos viendo también estamos viendo al dólar que rompe ese techo nuevamente 104.134 nuevo máximo relativo en el dólar que estamos viendo en este momento bastante interesante el SP500 a punto de cerrar la velita previa a la apertura de los mercados y lo tenemos ahí pisando esa línea besando la línea amarilla en este momento incluso rebasándola mucho ojo porque estamos ahora mismo haciendo un movimiento la bajan en el SP500 previo a la apertura nuevamente estamos viendo con qué está sucediendo brutal movimiento brutal movimiento pero vuelve a rechazar para confirmar dónde fíjense justo en esa línea amarilla que confirma la velita que acabamos de ver vamos a poner el índice porque acaba de iniciar los mercados americanos acaba de iniciar el SP500 el Nasdaq y absolutamente todo lo referente a Wall Street vamos a seguir viendo todo lo que está pasando porque eso está emocionante sin duda alguna Matías grande plan gracias por estar por aquí el dólar está en un máximo que no ha tocado desde el 6 de enero comenta Luis Prio bueno es brutal es brutal y bueno cuando lo tocó en el 6 de enero todo era totalmente diferente como ya sabéis iba hacia abajo y ahora mismo está pues intentando repuntar un poquito intentando rebotar después de esta gran caída que hemos tenido Bitcoin se sitúa nuevamente por encima de los 24.400 mucho ojo porque estamos en un momento donde como digo acabamos de abrir mercados de hecho Tesla fíjense a Tesla porque Tesla ha abierto con un pequeño gap como pueden observar ha intentado ir a cubrirlo ya rápido pero vemos que de momento no lo ha conseguido tapar por completo y nuevamente tira hacia abajo 210 dólares para Tesla 24.413 para Bitcoin que vamos a ver con que nos sorprende cuando ya ahora si ha abierto nuevamente Wall Street lo dicho me comenta cositas mañana es el día clave del SP cuando venzan los contratos de opciones comenta Pablo Orocio me habéis comentado hace un ratito el vencimiento de opciones que tenemos para el día de mañana ahora si queréis le echamos un vistazo a eso también porque ya sabéis que va a ser interesante ver como es ese vencimiento de opciones normalmente para que os hagáis una idea de como la teoría suele jugar en estos casos si el precio de Bitcoin en este caso va hacia arriba y digamos entre comillas los toros van ganando es decir esa gente que va mirando el precio que va subiendo el precio de Bitcoin y quiere ver el precio de Bitcoin más arriba si esa gente va sacando ganancias y va ganando cuando finalizan los contratos normalmente esta gente que ve el precio de Bitcoin arriba saca más liquidez para seguir apostando la Bitcoin que siga subiendo por tanto sería positivo un vencimiento de opciones con Bitcoin al alza esto es interesante sin duda y esto es siempre sobre la teoría porque tenemos que entender que esto no hay nada 100% cierto pero es como muchos analistas toman este tipo de vencimiento de opciones por tanto vamos a ver cómo llegamos al día de mañana cuando se produzca eso que lo he dicho ahora si querés vemos el vencimiento de opciones lo diré para el día de mañana porque no lo he visto no me ha dado tiempo a verlo en esta semana por tanto ahora si querés lo vemos pero vamos a ver cómo va reaccionando el mercado a la apertura de Wall Street porque seguimos estando en la zona de los 24.420 para Bitcoin nuevamente como digo seguimos estando dentro del canal bajista que está formando y fíjense porque estamos viendo ahora mismo como el dólar está teniendo un pequeño rebote 104.100 que acaba de perder nuevamente el dólar que prácticamente ha hecho una especie de doble techo a pesar de que se ha rebasado un poquito al alza ese máximo que había conseguido en el día de ayer lo ha rebasado un pelín al alza pero rápidamente ha vuelto a entrar en esa zona donde se encontraba por tanto vamos a ir viendo cositas vamos a ir viendo también un poquito de lo que me habéis comentado por el chat porque sin duda es interesante y porque esto acaba de comenzar gente muchísimas gracias a las más de 1200 personas a las más que estáis por aquí a las más de 600 likes que habéis dejado ya en el día de hoy y a toda la gente que se va a ir suscribiendo al canal porque sois enormes porque sois espectaculares y porque os agradezco de corazón que estéis por aquí un día más para ver cómo va el día cómo va el día de los mercados y cómo está abriendo Wall Street porque sin duda como podéis observar en pantalla está súper 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 interesante 24.428 actualmente para Bitcoin que de momento sigue sin moverse demasiado pero lo dicho esto va a ir con el paso de los minutos esto va a ir cambiando un poquito con el paso de los minutos ya lo vimos ya lo vimos como tuvo que pasar bastantes minutos bastante bueno alguna que otra vela de 30 minutos que fue cerrando hasta que finalmente Bitcoin dio la explosión que dio por tanto vamos a mantener la calma para ver qué hace el precio de Bitcoin en el día de hoy 4100 que vuelve a recuperar el Standard & Poor's en el índice del SP500 que estamos viendo en pantalla vamos a ir viendo más cositas porque esto sin duda puede estar interesante rápidamente repasamos esa encuesta donde gente pueden seguir votando esa encuesta que tenemos abierta para ver qué opina lo que está ahí por aquí vamos a ver qué opina la gente tras más de 1400 votos me decís lo siguiente preguntamos qué hará Bitcoin en el día de hoy y me decís el 52% bueno por cierto gracias a los últimos suscriptores hemos llegado a 58.500 muchísimas gracias por ese apoyo tan grande que me estáis brindando y gracias porque no esperaba jamás como ya lo vengo diciendo jamás esperaba llegar a esta cifra y de verdad sois enormes os agradezco muchísimo el apoyo tan masivo que me seguís dando y vamos a continuar gente como cada día gracias a todos por esa confianza que tenéis en mí por esa confianza en esta persona que os intenta llamar la noticia y narrar un poquito los mercados que van sucediendo día tras día lo dicho gracias a todos vale gente lo dicho lo que estábamos comentando me estáis comentando eso que pensáis la mayoría que se va por encima de los 25.000 dólares el 52% me decís sin embargo el 48% que se queda estable que lateraliza o que cae a los 24.000 de momento estamos más cerca de los 24.000 que de los 25.000 estamos más cerca pero de momento estamos viendo que como digo 1400 votos pensáis la mayoría que esto podría irse un poquito más arriba vamos a seguir esperando para ver qué va a pasar lo dicho vemos como el SP500 el INIS fíjense con lo que ha abierto fíjense con el gap que ha abierto brutal un 1% más de un 1% de caída respecto al cierre de ayer fíjense vamos a ver si finalmente esto viene a taparlo porque lo dicho el tapar esta zona llevaría un 1% arriba al SP500 que sin duda Bitcoin yo creo que vería con buenos ojos vamos a ver si finalmente como digo se produce nos dice más cositas la gente el dólar tiene un gap en qué zona en qué zona Fede en qué zona si me dice la zona te lo puedo lo podemos ver 24.352 ojo porque Bitcoin intenta caer Bitcoin nuevamente fíjense buscando nuevamente la zona baja del canal a dónde se irá Bitcoin busca 24.300 nuevamente golpea la zona baja del canal fíjense toca 24.300 se viene hacia abajo Bitcoin 24.280 aproximadamente toca esa zona Bitcoin vuelve a rechazar de momento el movimiento que estamos viendo puede ser bastante bastante negativo como estamos pudiendo observar intentando romper el canal a la baja que de momento sigue sin romperlo gente tranquilidad calma porque de momento sigue sin romperlo y lo dicho 24.347 en este momento fíjense porque en 30 minutos puede estar produciéndose muy próximamente como esto no se dé la vuelta drásticamente esta convergencia entre la EMA de 7 y 25 podría producirse un cruce de la muerte que podría llevar al valor de Bitcoin un poquito más abajo pero lo dicho si esto comienza a subir nuevamente podríamos ver esa divergencia entre ambas EMA que nunca llegue a cruzarse y que se anule por completo ese cruce de la muerte Ángel Matos muchísimas gracias Ángel por esa suscripción al canal muy agradecido por la confianza que depositas en mí en este momento gracias de corazón y espero que disfruten muchísimo nos comenta más cositas los buenos 10 años luchando con la media móvil de 100 según dicen un nivel clave para que los toros quieran defender comenta Nico nos comenta también más cositas Uri comenta el fruto de buen trabajo Fran tú solo te lo has ganado un grande gracias Uri muchísimas gracias por el comentario Uri te lo agradezco muchísimo Marco Gutiérrez nos dice seguirá subiendo el dólar bueno de momento fíjate está en la zona alta ayer marcó un nuevo máximo respecto al máximo que veníamos viendo dos días anteriores ayer nos marcó un nuevo máximo y ahora mismo está un poquito más alto del máximo que marcó ayer por tanto vamos a ver si sigue empujando un poquito la larza de momento sigue estando pues muy cerquita de esa zona y el rechazo ha sido mínimo y sigue estando por la zona de los 104.100 mucho ojo porque hay peligro mucho ojo porque hay miedo en el mercado lo mismo estamos viendo que Bitcoin ha subido muchísimo que Bitcoin sigue empujando la baja que Bitcoin sigue sin salir del canal pero que está en la zona baja del canal por tanto en un punto bastante delicado y ahora mismo estamos viendo cómo está la zona de 4.093 el SP500 ojo al SP500 porque se sitúa en un punto como digo bastante bastante clave en lo que estamos viendo fíjense 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 justamente tocando con la mecha de esta vela que tenemos aquí del lunes 13 de febrero muy próximo a romperla 4.092 no rompe de momento los 4.090 pero se está aproximando muy peligrosamente mientras vemos al dólar seguir fortaleciéndose Bitcoin 24.307 que sigue ahora mismo empujando un poquito a la baja de bueno todo ello porque estamos viendo como digo el dólar subir el mercado tradicional caer Bitcoin también cae un poquito nos dice lo siguiente la gente por aquí Bitcoin está rompiendo long lo comenta Marcos Mejia los otros aparecen en Semana Santa y Felipe Ibavera nos comenta Iván nos comenta Marcos y de la gente Frank estoy triste porque la gente ha perdido el tren de Bitcoin nos comenta por la gente que ha perdido el tren de Bitcoin bueno vamos a ver si todavía vuelve el tren a la estación donde partió no vamos a ver si finalmente vuelve o no vuelve porque ese todavía no está de todo descartado nos comenta Lario también cuál es el siguiente soporte si pierde los 24.300 podemos verlo de diferentes maneras podemos ver si queréis un poquito los vacíos de liquidez que tenemos que bueno lo podemos lanzar en 4 horas vacíos de liquidez de 4 horas fíjate porque estamos prácticamente tocando los vacíos de liquidez de 4 horas que tenemos aquí enorme bueno un vacíos de liquidez enorme como podéis comprobar aquí se forma en 4 horas porque hemos tenido una subida enorme por tanto la vacíos de liquidez que se ha formado ha sido ha sido espectacular por tanto bueno podemos mirar varias zonas sin embargo vamos viendo en qué zona va rebotando en este vacíos de liquidez de 4 horas podemos verlo si queréis en vacíos de diferentes temporalidades diferentes temporalidades si queréis podemos quitarle de 4 horas porque como subió muy rápido podemos poner si queréis 15 minutos podemos poner incluso 5 minutos vacíos de liquidez de 5 minutos que nos lo vaya mostrando un poquito para ver dónde tenemos puntos donde puede venir a rebotar Bitcoin pero lo dicho vamos a ver ahora mismo porque estamos se me ha ido esta línea porque estamos en un punto bastante bastante delicado los 24.012 puede ser un punto para mí para mi punto de ver a mi manera de verlo bastante clave 24.012 donde comienza este vacíos de liquidez que tenemos y vemos aquí llegó a rebotar nuevamente el precio de Bitcoin tras subir a los 24.300 vimos que llegó a rebotar hasta esta zona de los 24.012 nuevamente rebotó hacia arriba y se fue hacia arriba por tanto esta zona puede ser bastante clave para ver si finalmente viene aquí a rebotar Bitcoin pero ya os digo sigue estando dentro del canal sigue estando dentro del canal y de momento tenemos que mantener la calma 24.379 vamos a esperar a ver si lo rompe arriba o abajo pero de momento sigue sin romperlo en ninguna de las dos direcciones aunque parece ser aunque mucha gente yo sé que tiene miedo en este instante yo sé que mucha gente no sabe quién sabe que lo va a romper abajo porque está en la zona baja y puede romperlo abajo pero fíjense porque de momento vuelve a tocar la zona baja vuelve a darse la vuelta al precio de Bitcoin 24.375 arriba a la derecha tenemos el SP500 que intenta normalmente rebotar 4.100 prácticamente en este momento vuelve a tocar los 4.100 y el índice del SP500 que va a intentar moverse un poquito al alza vamos a ver si finalmente se anima un poquito hacia arriba nos comenta en mi gráfica ya rompimos canal hace uff nos comenta Doroy bueno yo todavía sigo viendo aquí máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos yo todavía no veo aquí una ruptura del canal como tal yo sigo sin ver una ruptura del canal si te digo la verdad de momento por lo menos en 30 minutos no confirma velas por fuera del canal y en una hora pues tampoco fíjense en una hora porque fíjense en una hora estamos hablando de teoría de análisis técnico vale yo ya os digo que no no es deciros a nadie gente esto es un long claro esto es un long no porque no es lo que yo busco con esto vale si pensáis eso porque yo estoy haciendo esto yo de verdad dejo de hacer esto porque no es lo que yo quiero buscar con lo que estoy diciendo pero si no nos fijamos en la teoría esto es un canal o un banderín mejor dicho alcista o un bull flag que podría romper al alza o un banderín o un canal bajista en este caso que podría romper al alza de momento no ha roto la baja 24.400 nuevamente para Bitcoin que se vuelve a dar la vuelta fíjense porque el SP500 se da la vuelta de nuevo también 4.103 vuelve a intentar volver a esa zona donde se encontraba y estamos ahora intentando buscar romper no romper sino tapar ese gap que es muy extenso vamos a ver si se anima nuevamente el SP500 porque la cosa se puede poner interesante en los próximos minutos lo dicho esperamos nuevamente como el mercado le va dando un poquito más de volatilidad a la cosa parece ser que está tardando un poquito en llegar a esa volatilidad pero que estamos todavía en ese punto donde podría llegar en cualquier momento nos comenta más cosita la gente Martín nos dice hola Fran saludos te escucho en el trabajo desde Argentina 22.700 nos comenta Martín gracias Martín me meto un follón cuando digo intento decir apellidos complicados pero de verdad gracias Martín por estar por aquí por el comentario el precio ya llegó a la zona de Reloading nos comenta por aquí Alex Esquivel no eso nos comenta Manugor Clip nos comenta esto solo puede ir a peor libertad financiera nos comenta que de momento es indecisión la ballenita compraron ayer en 21.700 y están vendiendo en 24 nos comenta por aquí Manugor David Correa comenta no joda compa Fran metí un dinero en APT en los 16 dólares y estoy perdiendo bueno yo que quieras que haga David tío yo no te he dicho nunca que entres en Aptos tío pero vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo va la cosa nos comenta más cositas oye Fran tú pones esos vasos de liquidad son automáticos lo puedes montar tú lo puedes poner tú porque fíjate es bastante claro cómo se monta el vaso de liquidad desde esta mechita de la primera vela con esta mechita de abajo de la tercera vela es fácil de montar pero sí yo lo monto con este indicador que tengo por aquí por si le quieres echar un vistazo fíjate FVG es un indicador que te lo hace automáticamente y no tienes tú que tocar absolutamente nada así que así me ahorro un poquito de tiempo 24 360 para Bitcoin que vuelva a caer nuevamente un poquito pero vamos a ver ahora con qué nos sorprende lo dicho más cositas gracias a todos nuevamente a las 1200 personas que estoy por aquí a casi las 700 personas que habéis pulsado el botonazo de like a los que vais suscribiendo al canal que cada día sois más gracias a todos nuevamente no paro de agradeceros a todos y a cada uno de ustedes porque de verdad dais un apoyo tremendo y está la cosa muy 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 interesante me decís cositas me decís muchísimas más cositas por el chat y enseguida vamos con ello porque de verdad me interesa mucho lo que me vayáis comentando pero rápidamente quiero dar un repaso a la proporción de long y short en este instante vemos que en los últimos 5 minutos los long se han convertido en un 55% prácticamente frente al 45% más o menos que estamos viendo en short estamos mostrando también como en el momento que nos encontramos 24.335 bueno bueno vamos a verlo por aquí 24.322 para el Bitcoin con el par USDT vuelve a estar en la zona baja ojo porque Bitcoin se vuelve hacia abajo ojo porque Bitcoin vuelve ahora mismo está intentando romper los 24.300 de momento parece ser que vuelve a la zona baja del canal me comentáis cositas por aquí por el chat vamos a ver por ejemplo gracias que ahora comenta no hay que dar las gracias hombre no hay que dar las gracias estamos para eso long eterno comenta por aquí Gonzalo Elizo vamos a ver Gonzalo si finalmente se da nos comenta que en el gráfico de Dario se está dando la zona de vuelta parece que está pasando algo cuidado nos comenta aquí que es por el chat David Correa comenta gracias por la información brindada día tras día gracias a ti David por estar por aquí queréis disfrutarla con nosotros que al final es lo más importante Alexis Serrano banderino dice ruptura al alza pero preocupa el SP500 si eso es lo que estamos viendo que al final Bitcoin nos está dibujando una acción del precio que podría romper al alza nuevamente pero es que están los mercados en un momento muy delicado y si Bitcoin no se separa de lo que haga el SP500 no se separa de lo que haga el dólar en ese instante donde el dólar aprieta arriba va a ser complicado que complete esta acción del precio al alza porque si la completa se puede ir a los 25.000 pero como no la complete como se vaya abajo por culpa del mercado tradicional pues vamos a ver a donde se nos va porque estamos hablando de que hay una subida muy grande en las últimas horas y estamos hablando de que la subida grande puede llevarnos a caídas igual de grandes e igual de rápidas nos comenta por aquí más cosita la gente Oscar Agosto saludo Frank al final se va a romper la predicción de los 25 en 3 años totalmente Oscar es cierto es cierto Oscar es cierto que veníamos comentando que en 3 años no habíamos 25 pues fíjate todavía no lo hemos visto todavía no lo hemos visto no te bajas de tu 3 no te bajas de tu idea porque todavía no hemos visto los 25.000 aguántase tus ideas porque de momento puedes seguir ganando no has perdido todavía nos comenta más cositas gracias Oscar por esto pero es que un día más puse el oro en oro comenta bueno el oro es que lleva cayendo mucho y parece ser que está complicado que se dé la vuelta de momento ¿dónde está el oro? vamos a ver si queréis el oro muy rápidamente vamos a ver el oro muy rápidamente lo pondré bien en algún momento ahí lo tenemos gente 1830 fíjense porque ha intentado volver a repuntar de hecho estamos en 30 minutos ha ido a los 1837 y rápidamente ha vuelto a rebotar hacia abajo fíjense porque está intentando buscar el oro nuevo mínimo la cosa está bastante bastante complicada con el oro en este instante vamos a ver ahora qué va a pasar 4097 para el SP500 Bitcoin sigue estando ahí en una zona delicada del canal como estamos observando nos dice por aquí más cositas gracias por lo que gracias gracias a ti por supuesto por queráis disfrutarlo nos comenta Fran tengo miedo no tengas miedo eso no hay que tenerlo nunca aquí hay que intentar hacer las cosas siempre con el mayor con ese capital que nos podamos permitir perder por supuesto porque sabemos que esto tiene riesgo y que esto pues es lo que es sabéis esto lleva años siendo así y esto seguirá siéndolo pues hasta el fin de los días nos comenta All In Long comenta Sergio por el chat Pablo nos comenta yo creo que hoy lateralizará o bajará un poco todo dependerá de cómo sierra mañana viene a ser SP500 bueno vamos a ver qué pasa el fin de semana gente porque recuerda ojo al dólar ojo al dólar que vuelve ojo al dólar que vuelve que de momento no se da la vuelta pequeño rechazo en el dólar Bitcoin pasándolo bastante mal 24351 para Bitcoin 13 minutos para confirmar la velita de una hora velita de una hora que de momento es mala pero falta bastante para la confirmación y tenemos que esperar un poquito más gente vamos a ver cómo se nos confirma la velita 24361 en este momento el dólar como digo intentando darse la vuelta fíjense porque está situado sobre esa resistencia que tenemos ahí marcada ahora mismo después de superarla hace unos minutos y vuelve a intentar ponerse verde la stand on the pool lo dicho esto tiene que intentar animarse un poquito y esto se va a animar un poquito en breve no puede tardar mucho volver a animarse ya sea para arriba o sea para abajo de momento ahí vemos que hay mayor volumen en Bitcoin de hecho estamos viendo que la velita de una hora de Bitcoin está ya prácticamente igualando a la velita anterior de una hora tras los cuatro fundamentales que hemos tenido en la hora anterior por tanto no está nada mal el volumen que está teniendo Bitcoin pero de momento sigue sin moverse demasiado fuerte ni arriba ni abajo esto se va a mover en breve no debe tardar mucho va a ocurrir pero estamos esperando que ocurra ese momento exacto en la tarde de hoy aquí en España para ver que el movimiento de Bitcoin por lo deje esos momentos interesantes y divertidos y entretenidos por supuesto que estamos esperando que ocurra nos comenta más cositas la gente por aquí por el chat comenta bueno Fran estamos en un mandarin comenta Jesús igual que ayer igual que ayer allá hablábamos de eso y terminó rompiendo arriba hoy estamos en una situación muy similar de hecho igualmente hemos abierto con el SP500 con un gap que Bank debe intentar cerrar arriba que ahora mismo lo está echando la vuelta igualmente hemos abierto con el dólar con el DXI también al alza vamos a ver si ahora al abrir con el dólar al alza vuelve a darse la vuelta y el SP500 vuelve a intentar retomar valores interesantes 24.400 que vuelve a tocar Bitcoin ojo que vuelve a animarse la cosa vamos allá vamos a ver con que nos sorprende lo dicho Bitcoin no deja de sorprendernos y vamos a esperar a ver si hoy también lo hace gracias a las 700 personas que habéis pulsado el botón de like gracias a todos porque estamos aquí en un día espectacular un día fantástico a las más de 1100 personas que continúen por aquí con nosotros viviendo todo lo que está ocurriendo en el mercado 2 horas y cuarto de directo 2 horas y 15 minutos sin parar de hablar diciendo absolutamente de todo intentando explicar e informar de lo que está pasando en el mercado que no ha sido poco en el día de hoy Bitcoin que de momento sigue aguantando esa zona 24.400 en este instante para la cripto reina para la cripto de mayor capitalización en el mercado y vemos como ahora mismo también supera los 4100 nuevamente la Standard & Poor's el SP500 por la zona de los 4100 trae nuevamente se vuelve a poner verde la vela que estamos viendo en 30 minutos tras la apertura de los mercados me dice más cositas la gente por aquí por ejemplo por ejemplo ¿dónde me he quedado? ¿dónde me he quedado? no sé dónde me he quedado el piso de corrección de Bitcoin ronda los 24.200 de ahí para arriba nos comenta Nicolás Arias Luis nos comenta por lo regular los fines de semana baja a todos no es regla pero es algo que pasa muy seguido cuando lo estuve explicando por aquí en directo de hecho lo explicó no sé si fue Rubén la persona que entró por voz el día de la Fed que estuvimos haciendo un chat de voz aquí una llamada entre mucha gente que entraste suscriptores que entraste a hablar por el chat lo dicho hablaba de eso hablaba de que y es muy interesante de que los fines de semana que no hay mercados es todo un poco más manipulable porque los mercados no te lastran si tú quieres que el mercado suba si tú quieres que en este caso te digo yo Shiba Inus por ejemplo suba mucho pues el mercado no te lastra si el mercado cae y tú quieres que hacer que suba Shiba evidentemente no tienes ese lastre que pueda evitar que sea subida por tanto los fines de semana todo es más manipulable y lo que hemos estado viendo también últimamente las últimas semanas es que Bitcoin llegando a los fines de semana empujaba más arriba empujaba muy arriba tenía esos impulsos alcistas que hemos estado viendo y que ha estado confirmando durante esos finales de semana pero ya os digo vamos a ver hoy vamos a ver esta semana qué es lo que quiere hacer porque hemos tenido una gran subida esta semana hemos vuelto a punto de 25.000 dólares prácticamente y vamos a ver si esa gente los zoros que van a estar operando y los otros que van a estar operando vamos a ver quién de los dos puede llevarse el gato al agua en este instante 24.400 para Bitcoin que de momento sigue sin irse gente de momento sigue sin caer lo estamos diciendo está aguantando bien el dólar está empujando arriba pero fíjense el dólar en nuevos máximos y fíjense el SP500 que vuelve a intentar empujar arriba ahora mismo está todo intentando irse un poquito arriba 4.101 en este instante para el Standard & Push 9 minutos por delante para la confirmación de la vela de 30 la primera velita de 30 después de la apertura de los mercados Bitcoin cerquita de los 24.400 me comentáis cositas por el chat me voy a ir al final gente me voy a ir al final de los comentarios porque no puedo leer a todos pero gracias a todos los que estáis escribiendo si queréis que os lea podéis volver a escribirme en todo momento nos dice eres un gran comunicador te quiero tío paz y amor tu demo nos comenta gracias muchísimas gracias muchísimas gracias más cositas por ejemplo nos dice Virgilio nos comenta hola campeón en temporalidad haces tus trades gracias por tus vivos cuando paras me encuentro los gráficos un poco aburridos gracias de verdad gracias a ti Virgilio por estar por aquí yo lo hago normalmente en 30 minutos en una hora intento parar en esa temporalidad en day trading básicamente intento hacerlo un poquito pues no en largo tiempo ni tampoco en scalping intento hacerlo pues por esa temporalidad que te vengo indicando ya te digo cada uno diferentes estrategias que cada uno puede seguir todo es válido no hay nada que sea inválido evidentemente porque lo importante es que la estrategia que sigas sea la correcta y te dé ganancia eso es lo importante ojo a Bitcoin que se da la vuelta vamos a ver porque esto se pone interesante esto se pone interesante gente 8 minutos para confirmar la vela de una hora y estamos viendo como se está comenzando a dar la vuelta a la velita que estaba muy roja que se quiere poner verde 24.434 para Bitcoin que ha llegado a tocar por debajo de los 24.300 y nuevamente vuelve a intentar empujar un poquito arriba a la derecha está en el ampus vuelve a superar los 4.100 vuelve a ponerse verde y vuelve a intentar buscar recorrer ese gap que de momento está muy lejano de hacerlo porque está en un gap espectacular rápidamente Tesla fíjense a Tesla porque Tesla vuelve porque Tesla está de vuelta porque Tesla acaba de recorrer ese gap del que veníamos comentando muy fácil lo ha hecho y muy rápido igual que ocurrió en el día de ayer hubo 213 dólares para Tesla Bitcoin como digo peleando a esos toros con esos osos intentando buscar esa velita verde que de momento no termina de conseguir en una hora pero que está muy próximo a hacerlo menos de 8 minutos para la confirmación esto como digo comienza a ponerse interesante Bitcoin remontando comentar si fui yo comento por aquí Rubén cual sea eso que venía comentando no sé si creo que eras tú Rubén nos comenta más cositas por aquí por ejemplo por ejemplo Andrés nos dice vaya subidita casi los 25k le tengo a todos los a muerte nos comenta Andrés Bitcoin remontando comenta Zekier ganen plata no vendan comenta tenemos una deuda anual en 30k como está en estadística short y low gran indicador vamos a verlo gente en los últimos 5 minutos fíjense porque se están imponiendo la gente que está en long esos toros esa gente que quiere hacer que el precio suba está imponiéndose en los últimos 5 minutos 56% aproximadamente lo tenemos vamos a ver como actualiza 56% actualmente como pueden observar son la gente que se encuentra en long en el momento que nos encontramos vamos a seguir viendo absolutamente todo lo dicho eso está muy interesante eso está muy emocionante y estoy esperando que termine por romper porque va a producirse un movimiento fuerte en breve yo espero que se produzca y esperamos todos juntos que lo haga ayer no me quede en directo hasta que lo hizo fue salirme del directo y prácticamente minutos después el precio de Bitcoin comenzó a subir por tanto hoy no me voy a ninguna parte vamos a intentar aguantar un poquito más para ver cómo se puede mover me comentáis por aquí más cositas bueno gracias a la gente que os vais suscribiendo al canal muchísimas gracias a todos y gracias a las más de 1100 personas que continúen por aquí a los más de 700 likes a ver si llegamos a esos 1000 likes se agradecen mucho los likes que les vaya impulsando al directo porque ya sabéis que ayuda mucho al canal que apoya mucho el contenido que hacemos y si queréis seguir haciendo a ver si llegamos a esos 1000 likes los vamos a intentar seguir haciendo me comentáis cositas por ejemplo yo creo que el SP500 lo están aguantando artificialmente y mañana caerá y Bitcoin se supone que caerá detrás nos comenta bueno vamos a ver si finalmente se produce eso fíjense ahora mismo está todo subiendo ahora mismo está en este instante en el corto plazo en este momento que nos estamos encontrando estamos viendo reversión en la velita de una hora de Bitcoin reversión en la velita de 30 minutos del SP500 y reversión en la velita de 30 minutos en el DXC dólar buscando nuevos máximos el dólar en nuevos máximos esto sí que es un lastre para los mercados que quieren intentar parece ser volver a intentar repuntar un poquito pero al dólar no le está dejando no lo está permitiendo que sigan haciéndolo a pesar de ello sigue intentando arañar puntos intentar irse un poquito arriba con uñas y dientas haciéndolo fuerte fuerte y fuerte pero sigue estando ahora mismo el dólar bastante bastante alcista en este momento en el corto plazo me comenta están engañando a los shorts esto va a subir este año este de subida no como la que había en 2021 ahora lo hacen poco a poco para liquidar el short y lo comenta José por el chat Fran de qué aplicación es ese trading view que tiene detrás ¿cómo? ¿de qué aplicación? ¿de qué? ¿cómo? 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 no entiendo lo que me has dicho Fran de qué aplicación es ese trading view que tiene detrás no sé lo que me estás comentando la aplicación de ese trading view tengo aquí trading view tengo coin glass que esto es coin glass no sé lo que especifico un poquito más así te puedo responder nos comenta cositas buenas que te quedes en el llevadero a trabajar escuchándote Ezequiel gracias Ezequiel muchísimas gracias bueno espero que vaya fenomenal el trabajo Ezequiel lo dicho llevamos dos horitas casi dos horitas y treinta minutos llevamos en directo sigo esperando que Bitcoin haga algo estamos ahí dándole como en el meme ese del palito diciendo haz algo estamos dándole a Bitcoin diciéndole que haga algo ahora está intentando como digo cambiar un poquito el sentido de esta vela de una hora que fíjense fíjense como parece que está intentando cambiar un poquito la tendencia 24.434 la cosa se está poniendo interesante muy interesante de hecho me atrevería a decir porque fíjense como el dólar comienza a retroceder como el dólar comienza a retroceder va a ser muy clave va a ser muy clave para que para que Ezequiel comience a subir comience a recorrer el gap para que Bitcoin comience a volver a estar en la zona alta del canal lo he dicho interesante sería que el DxC que el dólar rompiera o no rompiera sino que rechazara fuerte la baja igual que hizo ayer igual que hizo ayer que vamos a verlo vamos a verlo muy rápidamente ayer miércoles es que fíjense lo que hizo aquí lo tenemos este fue el máximo que tocó ayer miércoles fíjense tocó el máximo un poquito más adelante en la tarde estamos hablando de dentro de 3 horas o así aproximadamente fue cuando tocó el máximo ayer y comenzó a caer comenzó a rechazar eso es interesante ese rechazo fue lo que aprovechó también un poquito Bitcoin porque Bitcoin ya comenzó a romper antes pero vimos que el Bitcoin también se aprovechó un poquito de esta caída que tuvo el dólar para seguir con esa subida fuerte que tuvo en el día de ayer de casi un 10% 24.452 para Bitcoin que vuelve a ponerse verde la velita faltan 3 minutos para la confirmación de la vela de 15 perdón de la vela de 1 hora es una vela muy interesante muy importante que estamos viendo que va a terminar por confirmar y de momento lo dicho fíjate la teoría no lo dice sigue estando dentro del canal sigue estando dentro del canal porque estamos en ese momento fíjate como como clavan los 3 mínimos fíjate los 3 mínimos como quedan clavados uno tras otro en esa línea de tendencia que acabamos de dibujar esa línea recta que acabamos de dibujar por tanto se sigue confirmando que nos está haciendo un banderín y vamos a ver si finalmente termina por irse arriba o ya os digo que también cabe la probabilidad aunque en este caso el chartísimo nos dice que es menos la probabilidad de que rompa abajo me comentéis cositas por ejemplo por ejemplo por ejemplo ¿cómo hacer para tirar en el dólar comentas Jesús? yo tenía que conocer mi nombre totalmente ya te conozco ya ya estamos estamos aquí cada día y ya por supuesto que me lo conozco ya me acuerdo me conozco de mucha gente ya de por aquí que está aquí cada día coinclass es gratuito sí Jesús es gratuito por eso lo digo porque es gratis y lo tenemos ahí con mucha información vamos a ver si queréis el vencimiento de opciones de mañana vamos a ver si queréis el vencimiento de opciones de mañana porque fíjense vamos a verlo aquí en coinclass muy rápidamente a la espera de que confirme la velita bitcoin faltan dos minutos para la confirmación de la vela pero vamos a ver muy rápidamente lo que nos dice coinclass acerca de los vencimientos de opciones de mañana si le damos aquí a contratos futuros vamos a irnos aquí y vamos a ver el vencimiento que tenemos muy rápidamente vamos a ver rápido rápidamente porque aquí la fecha de expiración tiene que aparecer el día 17 17 17 17 aquí tenemos 17 por parte de Derivit un volumen de 22 millones de dólares aproximadamente tenemos aquí mañana un vencimiento de opciones tenemos mañana también aquí en Oquex también tenemos un volumen de 45 millones de dólares tenemos vencimiento para mañana también aquí tenemos otro vencimiento de Oquex también bitcoin de futuros 32 millones más también tenemos para el día 17 17 17 nos muestra por aquí Huobi también Huobi tiene un volumen de 15 millones de dólares los futuros de bitcoin que cerrarán también para mañana vamos a ver también por aquí Huobi poco más poco más esto es lo que nos dice para mañana no es demasiado grande por así decirlo pero si hay que algún que otro como cada viernes hay algún que otro vencimiento de opciones de esos contratos de bitcoin que sin duda es interesante estamos a un minuto de cerrar la velita a un minuto de cerrar la velita de una hora vamos a continuar viendo cositas Frank si cortas en directo se va a 25k pero no te vayas que tengo ganas de estudiar al final lo que todos hemos hecho todos lo hemos hecho en algún momento cuando tenemos que estudiar cualquier excusa buena para no hacerlo si está Frank en directo vamos a ver a Frank mejor que estudiar me comenté cositas único directo que puedes estar escuchándolo solo y enterarte perfectamente de lo que está diciendo gracias Frank aquí seguiremos a tope contigo Ilumina TV muchísimas gracias Ilumina TV de verdad ¿cuándo empiezan los premios semanales del grupo Frank? esta semana esta semana o sea el lunes ¿vale? el lunes vamos a dar los premios de esta semana ¿vale? el lunes lo voy a sortear porque el domingo voy a estar fuera pero normalmente lo hacemos los domingos si no lo hago el domingo lo hago el lunes pero el lunes en el grupo privado ya sabéis que solamente para operar en BitGet o en BinX si lo que tenéis abajo en la descripción me paséis por Telegram en el usuario yo os meto en el grupo para teneros ahí para poder hacer los sorteos sorteamos 150 dólares al que la gente que haya hecho alguna operación y en la clasificación de los que más activos hayan estado del que más volumen hayan movido pues vamos a darle también premios semanales le vamos a dar dos premios de 50 dólares a los dos primeros ¿vale? cada semana cada semana dos premios de 50 a los más activos y además un sorteo de 150 dólares entre todos los que estéis operando que estéis ahí en el grupo si os interesa ahí lo tenéis gente acababa de cerrar esa velita fíjense acababa de cerrar la velita Bitcoin dejando bastante mechita por la zona baja cierra por encima de los 24.400 y vamos a ver ahora que nos dibuja porque estamos en la zona media del canal como estamos observando 24.400 para Bitcoin vámonos a 30 minutos para ver que va a pasar vamos a ver 30 minutos para ver que va a ocurrir ahora mismo estamos en esa zona 104.164 vamos a seguir esperando cositas acordaros de dar a like a Frank comenta milenarias gracias milenarias por ese recordatorio ¿no? nos comenta trading por aquí Cholo Pen nos comenta hermano gracias por tu directo me has dado suerte en los trades pues mira me alegro muchísimo me alegro muchísimo y espero que siga dando esa suerte ¿no? y que si algún día falláis no me hacéis la culpa a mí increíble comunidad un like súper para Frank gracias Manu muchísimas gracias nos comenta Ricky también Frank a Jeff Vendee en 24.500 por accidente lo había comprado en 36k pero baja a 24k para comprar medio bitcoin nos comenta Ricky ay que pena Ricky que pena porque la cosa pues pinta ahora mismo bastante interesante ¿no? pero bueno no te preocupes al final el mercado siempre suele dar nuevas oportunidades ¿no? nos comenta Moisés también por el chat Frank no he cerrado mi trade desde los 22.300 lo iba a cerrar en 24.900 pero no lo he logrado nos comenta no he logrado mi objetivo nos comenta por aquí Moisés bueno 22.300 todavía está brutal todavía está brutal todavía madre mía tiene su una ganancia espectacular bueno acaba de abrir nueva velita como estamos viendo la velita finalmente ha abierto de SP500 por debajo de los 4.100 nuevamente nueva velita de 30 minutos que hemos abierto de momento sigue estando bastante fuerte el DXY el dólar sigue estando todavía al alza 104.156 vamos a ver un poquito de agua que me está picando la garganta ya vamos a ver un poquito de agua vamos a continuar leyendo comentarios y viendo absolutamente todo lo que me vais diciendo por el chat ¿no? vamos a ver un poquito de agua gente lo necesitamos me comenta Hernán por aquí saludos de Córdoba Argentina crack saludos hoy se va hoy se va bueno vamos a ver si se va si se va o no se va porque estamos ahora mismo con el dólar muy fuerte está siendo un last total el dólar el dólar está siendo un incordio ahora mismo para los mercados que sigue empujando hacia arriba ahora mismo está empujando el SP500 hasta para abajo por debajo de los 4100 nuevamente 4.093 vemos que el Bitcoin vuelve a bajar de los 20.400 me comenta Winston Bitcoin está como la sola sube y baja aquí o queda es escalpear Bitcoin se está moviendo dentro de canales nos comenta ¿qué tal plan? ¿faltan más fundamentales? no señor Cora no hay más fundamentales en el día de hoy y creo que mañana tampoco vamos a verlo muy rápidamente creo que mañana tampoco mañana fíjate lo que tenemos mañana importante las ventas minoristas de Gran Bretaña ¿vale? las ventas minoristas de Gran Bretaña lo tenemos a las 8 de la mañana ahora española en la madrugada de Latinoamérica ¿vale? tenemos esta venta minorista que afectará a la libra pero ya decimos que no hay más fundamentales importantes desde Estados Unidos para la semana que viene ¿qué tenemos para la semana que viene? fíjate el lunes no abren los mercados el lunes es el día de los presidentes en Estados Unidos el lunes es fiesta en Estados Unidos y no abrirán mercados por tanto para que os hagáis una idea nos vamos al bueno pero tenemos las ventas ¿esto es el lunes? no esto es el martes vale el martes ahí estamos el martes tenemos el primer fundamental importante de la semana para Estados Unidos venta de vivienda de segunda mano tendremos 30 minutos después de la apertura de los mercados a esta misma hora el martes tendremos ese fundamental importante el miércoles no tenemos desde Estados Unidos tenemos el IPC de Alemania la inflación de Alemania que vuelva a entrar en juego pero no tenemos fundamentales desde Estados Unidos tenemos el jueves el día más importante el PIB trimestral de Estados Unidos vamos a ver el crecimiento económico de Estados Unidos como se nos presenta porque se espera que igual en la misma cifra de 2.9% que tuvimos en la última ocasión tenemos el viernes también fundamentales precios de gasto en consumo personal subyacente en Estados Unidos y venta de vivienda nueva por tanto la semana que viene es interesante pero tampoco hay una cosa de locos por así decirlo pero es una semana que también estaremos aquí en directo para vivirla cada día que haya mercados en lunes creo que no estaremos en directo pero el martes estaremos en directo para la apertura de los mercados nuevamente 24.410 para Bitcoin vamos a ver como se quiere mover fíjense porque sigue empujando arriba nuevamente sigue empujando arriba madre mía el dólar madre mía el dólar que se nos va espectacular el dólar 104.223 en este instante y sigue empujando un poquito más 25 minutos para confirmar la habilidad de 30 fíjense porque todo empuja ahora mismo 24.424 para Bitcoin que vemos que estamos como digo en esa zona media del canal que estamos formando en Bitcoin que vamos a ver si finalmente quiere ir arriba romperlo gracias a todo lo que continúe por aquí nos comentó un falso rompimiento aguas comentan yo estoy chorro si si totalmente no lo ha roto absolutamente nada no ha roto absolutamente nada vamos a seguir viendo que va a pasar porque está la cosa muy interesante como digo en el momento estoy esperando que el dólar caiga el dólar en algún momento comenzará a retroceder o eso esperamos que comience a retroceder a lo largo de la tarde después de la subida que hemos tenido por encima de los 104 nuevamente está por encima en un nuevo máximo relativo en el dólar como podéis comprobar acaba de superar esta resistencia que tenemos aquí marcada los 104.111 104.233 en este instante y esperando en el momento que quiera rechazar nuevamente y volver abajo a ver si esto consigue que repunte nuevamente Bitcoin y repunte el SP500 nos comenta por qué corrección sería hasta los 18.500 así como estamos porque corrección sería hasta los 18.500 así como estamos comenta Chuyin Fire nos comenta cómo está la gente en short o en long pregunta por aquí bueno vamos a ver qué nos dice aquí rápidamente Coin Glass que lo he perdido vamos a ir por aquí donde era datos era no donde era logisor aquí proporción largo y corto aquí lo tenemos bueno en 5 minutos nos comenta que hay mucha igualdad fíjense mucha igualdad 50-50 prácticamente fíjense ahora 51-49 prácticamente ahora mismo mucha igualdad de los diferentes traders en long-hand shot en este momento vamos a volver al SP500 que comienza a buscar nuevamente los 4100 vamos a ver si se vuelve a animar 24.435 vamos allá porque estamos ahora mismo intentando crecer a pesar de que el dólar no nos está dejando demasiada tregua nos comenta más cositas Eduardo comenta buen día Frank gracias por esa actitud definitivamente le pones emoción a los mercados sigue así Eduardo muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que esté por aquí disfrutando de lo que estamos haciendo al final estamos para eso gente para intentar ver todo lo que se produce estar aquí todos activos con todo lo que va a ocurrir gracias a todos y gracias a las mil personas que continúen por aquí sois enormes llevamos ya casi tres horas en directo y continúen por aquí mil personas muchísimas gracias a todos y a las 743 personas que le habéis dado al botón de like ya sabéis que se agradece mucho el botón de like si no lo habéis pulsado os agradezco mucho que lo hagáis pero bueno si no lo sabéis espero que disfrutáis mucho de lo que estamos haciendo vuelve a superar arriba 4100 en SP500 mucho ojo porque Bitcoin se anima 24.457 mucho ojo porque vuelve a ponerse esto interesante estamos esperando el momento de ruptura tiene que llegar gente tiene que llegar en algún momento tiene que llegar y estamos esperando porque estamos ya con los mercados abiertos el volumen ha aumentado considerablemente tanto en Bitcoin como en los diferentes activos que estamos observando y vamos a ver ahora que va a ocurrir en los próximos minutos comenta por ejemplo Jess Santiago si te sale el dólar de la gráfica oh dios totalmente totalmente pero ahora está retrocediendo ligeramente vamos a ver si puede perder los 104 puntos porque sería bastante bastante interesante cuando hablas de Shiba pregunta compramos Shiba cuando hablas de Shiba compramos Shiba Inu tenés que verlo tú Gustavo yo no te puedo decir si compras Shiba Inu no compras Shiba Inu de Shiba estamos hablando en el canal secundario a todos los que queráis que hable de Shiba que me preciséis mucho que ella no habla de Shiba os indico abajo en la descripción tenéis un canal secundario donde en el momento que se produzcan noticias interesantes las sacaremos por ahí porque en este canal lo estamos dedicando a los directos solamente prácticamente no subimos vídeos en este canal prácticamente en una subimos un vídeo porque no pude hacer directos porque estaba enfermo con la garganta y demás y ya os digo que subí un vídeo muy rápido para que todo el mundo supiera lo que está ocurriendo con BUSD pero normalmente no subimos vídeos aquí en este canal y lo estamos dejando todo para el canal secundario para quien os interese abajo en la descripción lo tenéis vale gente me dice por ejemplo estoy en Long En Solana comenta Chuyin Fai Darte ya comenta buenas tardes el Bull Run ya empezó os lo dije nos comenta Noe Montana te saludo desde El Salvador el país de las playas y volcanes nos comenta un saludito a toda la gente de El Salvador muchísimas gracias soy muchísimo desde El Salvador bueno la mayor gente que tengo bueno actualmente YouTube me da estadísticas y me dice que la mayoría son de España pero vaya la mayoría estamos hablando de un alrededor del 30% luego hay un 20% que son de Argentina o sea Argentina es el país de Latinoamérica que más gente me ve o sea hay una locura muchos argentinos por aquí y sé que también desde El Salvador hay muchísima gente que nos ve pero incluso desde Brasil y que me ha sorprendido ese dato más de mil personas me han visto en el último mes desde Brasil o sea sin hablar español ni siquiera nos ven desde Brasil o sea una locura de verdad os agradezco muchísimo el apoyo que dais nos comenta necesito una tira comenta José Miguel de Gutiérrez también nos comenta Andy Puma Nasdaq acaba de tocar piso es hora de comprar nos comenta por aquí Andy Puma bueno ahora mismo se está animando todo 4100 acaba de superar nuevamente el estándar on push fíjense porque está creando una nueva velita verde estamos viendo que Bitcoin va buscando los 24.500 ojo porque se está empezando a separar ya un poquito descorrelacionar un poquito de lo que está haciendo el dólar Bitcoin intentando empujar choca acaba de chocar contra esa EMA que tenemos en línea roja de 7 periodos 24.464 se vuelve a animar la cosa nos comenta mal cosita por ejemplo vamos a poner esos 1000 likes que no cuesta nada señores bueno falta poquito falta bueno 235 likes para llegar a esos 1000 yo os digo que os animo a hacerlo si os interesa si os queréis apoyar el contenido de verdad gracias a todo lo que lo hacéis ¿no? me comenta si no hay 1000 likes mañana no viene comenta bueno mañana no puedo venir igualmente ya hasta el martes no habrá directo vale os aviso ya porque estoy gestionando varias cositas y no puedo estar en directo hasta el martes que volveremos con los mercados por supuesto el luna es fiesto ya sabéis que en el luna no hay mercados y el martes volveremos con absolutamente todo empezó el bull run del dólar comenta Junito aquí se te apoya mucho de Argentina mi hermano Matías Brandon totalmente Matías totalmente y se nota se nota muchísimo desde Tailandia nos comenta por aquí también desde Tailandia que te ve comenta BR Argentina campeón del mundo lo comenta Emiliano Colombia también muchísima gente de Colombia de Brasil Juliard de Andrade también que me lo dice mucho Juliard me acuerdo de ti también Juliard saludos desde Ecuador Miguel Ángel que está de Ecuador también Perú también muchísima gente de Perú dominicanos también en España Maninbe bueno brutal la gente de por allí también que se viene para acá y que bueno que está por aquí también viviendo soy senor más compra Bitcoin si va a tener que perder dinero comenta Víctor Hugo el peso argentino está muriendo todos de cabeza las cristomonedas comenta muy bueno tu directo te daría un beso si no fuese heterosexual bueno que rayos otro para ti por supuesto hay que avisar a El Salvador comenta Jesús totalmente saludos desde Chile también desde Chile bueno 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 Frank con este palpito nos comenta yo creo que puede romper arriba yo si me preguntáis yo que pienso que va a ocurrir yo creo que Bitcoin va a romper arriba porque Bitcoin de momento sigue estando por esa zona sin salirse de esa zona sin salirse de ese de ese banderín artista que estamos viendo y de momento que nos deja el mercado bueno en ese pequeñito nos deja pues un gap muy fuerte que podría ir a comenzar a recorrer eso también podría ayudar a empujar arriba Bitcoin si hablamos de más cositas no sé por ejemplo el DXY viene subiendo pues bastante las últimas horas como podemos observar ha subido un 0.50% las últimas horas el dólar y en algún momento tiene que retrocedernos va a estar eternamente subiendo también eso podría darle impulso a Bitcoin yo os digo hay probabilidad de que haga Bitcoin evidentemente ha subido más de un 10% Bitcoin fíjense que si me sale de la pantalla lo que ha subido Bitcoin en las últimas horas pero es que ahora mismo seguimos estando en ese canal y vamos a ver si finalmente terminamos por romperlo al alza que de momento a la baja no lo ha roto así que vamos a esperar un poquito para ver que va a ocurrir nos comenta más cositas la gente por aquí me siento en la cola comenta Sergio nos comenta yo soy de México y siempre te veo aunque sea de las 7 de la mañana para ir a la universidad no me querían despertar pero para los likes y es que lo hago bueno total Benice muchísimas gracias Duarte por ese comentario por la gente de México es cierto también que por ejemplo la gente de México es no sé si son una o dos horas más tarde que en Argentina nosotros comenzamos muy pronto aquí en España normalmente la 1 y media en España todavía es muy temprano en México y la gente de Argentina pues ya va amaneciendo un poquito antes por tanto también van jugando con esa cierta ventaja pero es cierto que también mucha gente de México pero de Argentina son los que más predominan saludos desde Bolivia gracias por transmitir like gracias Osman muchísimas gracias todos los días desde Puerto Rico grande la gente de Puerto Rico República Dominicana también por aquí mucho desde Japón comenta por aquí Cristian bueno brutal desde Japón desde Argentina te seguimos a morir fuerte abrazo Daniel Alberto gracias Daniel muchísimas gracias tío tengo una petición hoy dura lo más que puedas ya que nos abandonas estos días bueno estamos en ello estamos en ello fíjate ahora mismo Bitcoin buscando los 24.500 mucho ojo a Bitcoin que crece mucho ojo que se anima a la cosa buscando ya el Standard & Poor's los 4.100 en este instante 17 minutos para confirmar la vela de 30 minutos Bitcoin que supera ahí lo tenemos la EMA que estamos dibujando de 7 periodos ojo porque se anima nuevamente Bitcoin 24.500 que ya toca Bitcoin nuevamente buscando crecer un poquito más en la gráfica vamos a ver dónde se nos va el precio 24.510 lo he dicho buscando nuevamente se me ha quedado congelada la cámara no me digas no me digas esto cámara por favor no me digas esto vamos a arreglar rápidamente pero es que me ha cortado totalmente la emoción que le estábamos poniendo a esto porque esto está muy interesante pero lo he dicho gente vaya cara se me ha quedado pero bueno brutal gente vamos a continuar viendo lo que está pasando ya estamos por aquí de vuelta no pasa absolutamente nada arreglado solucionado se me ha ido otra vez no puede ser no me digas que se me ha ido otra vez no puede ser que se me ha ido otra vez vamos a ver va a llegar un momento aunque no pueda ni hacer directo pero bueno ya está hay que mantener la actitud positiva que es lo más importante eso es lo más importante la asociación de la Sarkoi en 4 horas está siendo exquisito comenta Sergio bueno sigue empujando Bitcoin fíjese a Bitcoin fíjese porque está el SP500 ya recorriendo el gap ojo porque fíjese que también porque abajo a la derecha ya está dando retroceso el SP500 bueno el DXI mejor dicho y Bitcoin va buscando los 24.600 mucho ojo vamos a ver si la cámara quiere arreglarse gente porque me está dejando aquí me está dejando aquí atrás la cámara con lo que está ocurriendo con Bitcoin que ya está en 24.520 vuelve a venirse arriba Bitcoin vamos a ver que ocurre esto está muy emocionante gente esto está muy emocionante ahí lo tenemos nuevamente ahí estamos de vuelta gente volvemos me comenta te corto el polvo Alex Muñoz nos comenta Frank cuando Cardano vuelva a Máximo sea millonario te invitaré a Sarabosa a echar una cerveza para una cerveza Alex también me puede invitar ahora tío que son una cerveza que no es tampoco llevarme a Miami ni nada de eso bueno bueno muchas gracias a todos me dice IlluminatiV también le está costando cada vez más va a superar los 24.520 puede que haga un respiro la teoría de que se compró Bitcoin para salir de BUSD me convence bastante pienso que bajará hasta mediados de marzo Frank comenta por aquí IlluminatiV por el chat Frank alguna noticia comenta Autoland bueno hemos conocido pues bastante noticias bastante noticias en el día de hoy cuatro fundamentales importantes que nos ha dado más positivos para el dólar dos negativos para el dólar ha hecho que el dólar suba mucho pero fíjate ahora mismo porque el dólar parece ser que está intentando tocar de momento este rechazo este rechazo a 204.235 que está aprovechando Bitcoin para superar en este momento los 24.500 vamos a ver si sigue empujando un poquito lo he dicho respetando ese canal bajista que está formando ese banderín alcista que está formando Bitcoin sigue respetándolo lo he dicho aquí había mucho miedo y aquí la gente que con miedo entró en long ven mucho resultado en este momento 24.504 en el momento que nos encontramos viendo también al Standard & Poor's como digo recorrer ese gap ¿qué está haciendo Tesla? ¿qué está haciendo Tesla? que de momento no consigue superar el máximo parece ser que aquí si lo ha superado pero le está costando bastante esta zona de los 214 dólares ha tocado 215 dólares Tesla y de momento se sitúa en los 213 en las acciones de Elon Musk que también está bastante interesante como sabéis en estas últimas semanas gracias a las más de 950 personas que continúe por aquí disfrutando del directo nos comenta más cosita la gente por ejemplo Luis que nos comenta esos emojis para arriba todos coloquemos un dólar para regalar a Fran la mayor cámara del mundo que se merece muchísimas gracias Danilo Danilo no hace falta Danilo ya lo intento solucionar yo pero es que me está dando muchos problemas y no sé qué le está pasando a la capturadora en este caso Daniel García comenta seguro de un mexicano en Oslo grande Daniel García bueno bueno desde Oslo Santiago Guzmán muchísimas gracias por haber suscrito al canal Santiago por estar por aquí con nosotros disfrutando del contenido y por estar un día más viendo lo que estamos haciendo y haberte suscrito al canal que también apoya mucho el contenido Fran dame tu dirección que te envío un globo nos dice también Gonzalo hoy mi cartera sangra bueno vamos a ver si finalmente pues Bitcoin termina por hacer el movimiento vemos que ahora mismo le está costando un poquito más 24.482 en este instante 14 minutos por delante para ver qué va a pasar para ver qué va a ocurrir ¿qué programa usa para esta gráfica? Fran comenta Ogro Negro bueno pues TradingView TradingView tengo otra gráfica en TradingView básicamente y ya está ya está no se falta no se falta más ahí estoy viendo absolutamente todo 24.461 para Bitcoin que vemos que retrocede ahora mismo estaba intentando empujar en esta vela de 30 minutos faltan 13 no 14 minutos aproximadamente para el cierre de esta vela vuelve a intentar empujar un poquito más en el dólar vamos a ver si finalmente esto pues termina por caer en el valor del dólar un poquito y vemos que el mercado vuelve a reaccionar un poquito a la cista nos comenta gracias por tu trabajo desde Miami José Torres gracias a ti José por estar por aquí que es lo más importante que al final agradezco a todo el mundo que si no estuviera yo lo he dicho en muchas ocasiones si no estuviera ahí vosotros aquí estos directos pues no valdrían no valdrían prácticamente nada porque al final no llegaríamos a nadie y nos quedaríamos solos y sería muy triste pero bueno gracias a todos que sois los que le dais sentido a todo esto que estamos haciendo lo dicho esto es lo que está ocurriendo cómo está la dominancia de Bitcoin la dominancia de Bitcoin fíjense que ahora mismo está 44.48 bueno ha subido bastante fíjense cuando estábamos pues próximo al 42 en esta zona en febrero pero es que fíjense de dónde venimos del mes de enero fíjense en el mes de enero la dominancia de Bitcoin que estaba en el 40% estamos ahora en el 44.49 es una locura cómo se ha notado la dominancia de Bitcoin con esta subida que hemos tenido vamos a ver qué ocurre ahora fíjense porque estamos nuevamente en 4.105 para el Standard & Poor's Bitcoin intenta buscar nuevamente los 24.500 lo tenemos ahí dubitativo en mitad del canal nuevamente en mitad de ese canal que estamos dibujando desde hace ya desde el principio del directo dibujando ese canal que de momento no termina por romper 24.500 para Bitcoin que vuelve a intentar animarse buscando un poquito más arriba el valor nos comenta por aquí más cositas he comprado hace media hora un poco de Solana en futuro 23.28 lo comenta por aquí Álvaro pues espero que tengas suerte Álvaro si finalmente Bitcoin rompe arriba seguramente Solana te dé beneficios también nos comenta Fran no tome de referencia al dólar sino a la dominancia del USDT es el que sirve para las criptos nos comenta Matías bueno normalmente cuando a ver normalmente cuando la dominancia de USDT baja la dominancia de Bitcoin es la que sube porque normalmente saca la gente el capital del USDT para meterlo en Bitcoin normalmente cuando se produce esa subida de Bitcoin si se produce la subida de la Saltcoin también se suele producir esto ojo también ese pequeñantos que está empujando nosotros seguimos el Dx por seguir también un poquito lo que está haciendo el dólar americano porque estamos viendo también que el dólar americano empuja mucho a los mercados en general arriba y abajo que estamos siguiendo un poquito pues esa referencia también ese índice también que nos puede dar bastantes pistas de lo que puede hacer el mercado al final si las noticias que van produciéndose las noticias las fundamentales que vemos son que afectan al dólar por tanto vemos el Dx por tanto si la noticia es buena o mala va a afectar al dólar y todos los mercados se verán afectados en este caso por eso estamos siguiendo un poquito al dólar ojo a Bitcoin que vuelve 24.513 otra vez Bitcoin por encima de 24.500 buscando la zona alta del canal como estaba comentando terminará por romper arriba terminará por romper arriba Bitcoin madre mía puede ser espectacular nos comenta más cositas por aquí Diego nos dice para abajo vamos por otros 50 centavos de ganancias Santiago comenta somos muchos los argentinos porque somos los más arruinados inflacionalmente hablando nos comenta bueno sí la inflación por allí es brutal nos comenta también por aquí Gastón nos comenta me encanta hacerte escuchándote estás un genio gracias mucha gente que me escucha mientras hace su trading sus operaciones la verdad que me llena de orgullo de verdad porque es espectacular que necesite escucharme para estas cosas y al final estamos haciendo también con ese objetivo este tipo de directos eres un máquina gracias escribe muchísimas gracias por ese comentario por continuar por aquí por los directos viendo y siguiendo los mercados porque estás ahí a tope formándote intentando buscar lo mejor en el trade las mejores operaciones y muchísimas gracias por estar por aquí hundita más por supuesto 24.525 para Bitcoin que vuelve a animarse mucho ojo parte en 10 minutos para la confirmación de la vela de 30 y sigue empujando un poquito más vamos a ver si viene a rebotar en esta vación de liquidez que tenemos por aquí vación de liquidez de 30 minutos que tenemos por aquí que lo tenemos en los 24.559 no vamos a ver si finalmente esa zona puede ser buena para venir al rebote nuevamente de Bitcoin o finalmente la supere y vuelve a ir a la zona alta del canal que también podría darse gente que también podría darse fíjense está sucediendo un poquito con lo que estábamos jugando que es básicamente el cierre del gas del SP500 que podría estar produciéndose que de hecho se está empezando a producir 4.109 el retroceso que estamos viendo en el dólar que también hace que empuje un poquito Bitcoin hacia arriba y que Bitcoin sigue dentro de ese canal y que normalmente este canal rompe arriba por eso esta zona podría haber sido buena para entrar en long esta zona bajo mi punto de vista evidentemente ya sabéis que no soy ninguna idea profesional pero que la acción del precio parecía clara aunque es cierto que viendo los mercados como se estaban comportando pues daba un poquito de miedo entrar aquí en long porque Bitcoin podría romper abajo este canal pero ahí lo tenemos nuevamente 24.532 nos comenta por aquí más cositas mundo global comenta realmente mientras tú arrasco realmente eres el mejor mundo global muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad es que hacer trading sin nada de fondo llega un momento que se hace pesado bueno aquí estoy yo para acompañaros gente yo estoy aquí para acompañaros no pasa absolutamente a mí me encanta hacer esto gente a mí me encanta hacer esto yo disfruto haciendo estas cosas haciendo estos directos de verdad yo disfruto muchísimo es verdad que últimamente ya mucha gente y pues la toxicidad es un poquito ya más alta un poquito más de gente un poquito más tóxica pues que entra a intentar derribarte directamente pero bueno intentamos no hacer no hacer demasiado caso esa gente fíjense porque acaba de rebotar justamente lo tenemos ahí congelado el precio justamente en el final del vacío de liquidez de 30 minutos fíjense fíjense justamente ahí justamente en el canal en ese vacío de liquidez rebota se queda congelado el precio rebota 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 intenta superarlo no lo puede no puede no puede lo intenta lo intenta no puede y ahora sí lo consigue fíjense se nos va para arriba bitcoin 24.600 que va buscando es espectacular como ha estado ahí aguantando congelado en ese final del vacío de liquidez de 30 minutos finalmente lo ha conseguido romper fíjense porque se está dando porque estamos viendo al SP 500 subir a recorrer ese gap que estamos diciendo y porque está el dólar cayendo por debajo ya casi de los 104 puntos bitcoin que se nos va arriba nuevamente ahí lo tenemos 24.590 que toca bitcoin esto está animándose gente esto se está poniendo bueno esto se está poniendo interesante y aquí seguimos intentando narrar todo lo que está ocurriendo en el mercado 2 horas 50 minutos en vivo en directo gracias a las 880 personas que continúen por aquí y a las más de 800 personas que habéis pulsado ese botonazo desde me gusta a ver si llegamos a los 1000 es complicado llegar a los 1000 sé que es complicado llegar a los 1000 pero a todos gracias por haber dado ese botón de like comenta por ejemplo gracias día con muchas entradas en futuras bendiciones y máximo éxito para tu persona Álvaro Ruiz gracias Álvaro muchísimas gracias Javier Paz comenta mola mucho tu canal y la energía que desprende gracias también para ti Javier Paz de verdad muchísimas gracias mira Cardano comenta Fedder vamos arriba comenta saludos amigo comenta Rodrigo Gurra ahora mismo estamos muy pendientes de lo que haga bitcoin gente no te he mirado atrás al coin porque es que fíjense fíjense lo que está haciendo bitcoin es que va camino nuevamente la zona alta del canal y vamos a ver si ahora si consigue romperlo que sería brutal que se nos podría ir a los 25.000 vamos a ver gente pero ya os digo lo interesante no era entrar en long aquí bajo mi punto de vista era entrar aquí cuando había miedo cuando la gente creía que todo se iba esta zona era perfecta y fíjate lo que ya ha recorrido en el canal por tanto es cierto que entrar en long aquí tiene mucho riesgo porque tú pon que ahora rebota nuevamente contra la parte alta del canal y se nos vuelve a ir aquí imagínate lo atrapado que puedes quedarte si vas muy sobreapalancado incluso te puedes liquidar para irse a la parte baja del canal nuevamente por tanto la gente que vaya en ganancia yo lo que le iría diciendo si ha entrado por aquí en long lo que le iría diciendo ir ajustando y ajustando y ajustando por si acaso pero de momento fíjense porque sigue empujando un poquito la baja el DX y esto lo aprovecha el SP500 para buscar otra vez los 4.113 y de momento estamos viendo a Bitcoin que está intentando buscar los 24.600 esto está muy emocionante esto está espectacular gente que bonito está el mercado en el día de hoy continuamos viendo absolutamente todo comenta David García saludos Fran desde Venezuela tu narración es excelente y motivador gracias David García muchísimas gracias gracias por el comentario ahí tenemos nuevamente Bitcoin fíjense ha tocado contra la vacía de liquidez que tenemos en 30 minutos la vacía de liquidez bajista que tenemos por ahí pero vamos a ver ahora si intentamos volver a buscarlo arriba comenta por ejemplo vamos Fran gogo Bitcoin comenta Dede por el chat Fran yo tengo mi venta en 29.000 dólares comenta Boisex bueno que lo está esperando muy arriba todavía falta bastante para esa zona pero vamos a ver si Bitcoin llega llega a buscar esa zona o busca los 30.000 porque muchos analistas piensan que Bitcoin se puede ir a los 30.000 incluso ¿vale? mucha gente piensa que a los 30.000 puede ser un objetivo para Bitcoin 24.568 en este instante continuamos viendo absolutamente todo vamos a ver un poquito de agua que lo necesito y vamos a ir viendo absolutamente todo lo que tenemos por delante gente vamos a ver un poquito de agua que lo necesito y vamos a continuar vamos a tener un comentario por ejemplo por ejemplo me comentáis cositas me dice me dice me dice cierren 29.000 lo que nos acaba de comentar Moisés bueno vamos a hacer un repaso muy rápido a la encuesta ¿vale? la encuesta que tenemos abierta que continúa abierta tras más de 1.600 votos más de 1.600 votos ya en la encuesta seguir pensando el 52% sigue habiendo un 52% de la gente que me dice que Bitcoin se va para los para los 25.000 va camino de ello si digo al menos es lo que parece va camino de ello porque tenemos ahí el canal que puede romper la lanza y si lo rompe la lanza podría hacer ese movimiento hasta los 25.000 de momento estamos viendo que ahora mismo el dólar está jugando pues ese ese ¿cómo decirlo? ese papel ¿no? ese papel en este escenario que están mostrando los Bitcoin y los mercados en general ese papel que está siendo como digo un lastre ¿no? para el aumento en este instante a corto plazo de los mercados el dólar está subiendo está aumentando y estamos viendo que Bitcoin le está costando un poquito más subir debido a que el dólar pues está ahora mismo un poquito más fuerte ¿no? 24.554 para Bitcoin como digo que tiene un pequeño retroceso ha tocado casi los 20.600 y estamos viendo como Bitcoin vuelve a intentar retroceder ligeramente lo dicho vamos a continuar viendo absolutamente todo lo que me vayáis comentando todo lo que me vayáis diciendo porque sin duda es interesante lo que me vayáis diciendo por el chat vamos a continuar me dice ¿en cuánto cierra la vela? Frank comenta Matías la vela de 30 minutos cierra en 4 minutos y 30 segundos así lo tenemos gente en pantalla en 4 minutos cierra la vela por tanto vamos a estar muy atento al cierre de esta vela que sin duda va a ser muy interesante yo creo que el 34 cae en abril Frank comenta Dede por el chat bueno vamos a ver si el 34 cuando viene en abril o no porque el tema de la inflación está todo muy está todo muy ¿cómo decirlo? con mucha mucha incertidumbre ¿no? porque ahora mismo parecía que sí que todo iba bien que todo parecía incluso llegar el pivote por parte de la Reserva Federal pero ahora parece que todo se va a alargar un poco más porque se está se está deteriorando un poquito esa mejora que estamos viendo esa desaceleración que estamos viendo se está deteriorando un poquito por tanto vamos a ver ahora con qué nos sorprende todo esto y si los mercados hacen caso o no hacen caso lo que Lerón Pogu la Reserva Federal nos diga ¿no? nos comenta más cositas no te deis si te atras en la vida su cuadra favorece en la absorción de los líquidos a tope bueno estoy viviendo agüita ahora mismo gracias a las más 850 personas que estáis por aquí todavía que estáis por aquí aguantando llevamos ya casi 3 horas en directo así que imagínense la cantidad de tiempo que llevamos ya en vivo pero estamos esperando a ver si termina por romper Bitcoin estoy esperando estoy esperando a Bitcoin el movimiento de Bitcoin que finalmente no se termina por producir estoy esperando que lo haga y de momento no lo hace 24.540 vuelve Bitcoin intenta buscar movimientos un poquito más arriba vamos a ver qué va a pasar vamos a ver con qué nos va a sorprender de momento vamos a seguir esperando ese movimiento faltan 3 minutos para ver qué va a pasar vamos a ver la relación bueno la proporción del long y short en existante vemos que hay más short en existante en los últimos 5 minutos aproximadamente un 58% frente al 42% como podemos comprobar vamos a ver ahora Bitcoin que aquí la Z está teniendo un pequeño retroceso pero todavía faltan 3 minutos estos 3 minutos van a ser clave gente los últimos 3 minutos ya sabéis que normalmente juegan un papel más importante esos toros y esos osos donde van a intentar llevar a su terreno el cierre de la vela de Bitcoin y vamos a ver porque estamos teniendo un retroceso de momento en Bitcoin 24.513 como podemos comprobar como podemos ver como podemos observar buscando un poquito más abajo 24.523 vamos a ver rebota un poquito y la zona de Bitcoin abajo también está yéndose en el dólar pero estamos viendo también que el SP500 en este momento está intentando buscar valores un poquito más altos 4.108 estábamos muy mal estábamos en una zona muy delicada los 4.090 y nuevamente hemos vuelto a los 4.508 la zona de los 4.090 ha sido clave para el SP500 de momento ha conseguido no rebasarla ha conseguido rebotar y nuevamente intenta ir hacia arriba como esta Tesla gente Tesla sigue sin tocar bueno toca la zona alta fíjense ha tocado las horas de los 215 dólares y nuevamente vuelve a retroceso no consigue superar esa zona Tesla en este momento vamos a ver porque está muy cercano y parece ser que lo va a conseguir pero de momento hay que esperar un poquito más Tesla está espectacular en las últimas horas en los últimos meses realmente que ha subido recuerden desde un 103 103 dólares que estaba Tesla está ahora mismo los 215 dólares una auténtica salvajada lo que nos ha dibujado Tesla recientemente Fran tú eres el primer radio de cripto todas las fuentes te veo todos los días gracias Matías muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo Matías que me lo pongas que me lo digas la verdad parece que hoy no hay fiesta comenta CryptoGamer bueno vamos a esperar un poquito porque todavía no rompe no rompe Bitcoin yo estoy esperando que rompa de verdad yo estoy esperando que que tengamos ese movimiento ya vamos a ver si finalmente se produce 24.531 que no me ocurra como a Yare que allá cerramos directo y finalmente rompió y no quiero que me ocurra lo mismo porque estamos alargando un poquito más el directo porque la cosa puede estar interesante si termina por romper un minuto 15 segundos para la confirmación de la vela pequeño retroceso que estamos teniendo ahora mismo estamos viendo que le está costando un poquito más a Bitcoin 4.110 estamos viendo para el SP500 vamos a ver si intenta empujar un poquito más arriba un minuto por delante como os estoy comentando como os estoy diciendo sigue Bitcoin interesante sigue Bitcoin emocionante pero de momento sigue sin estar la cosa como os estoy diciendo sin esa ruptura que estamos todo el mundo esperando me comentáis más cosita la gente pero muy rápidamente vamos a ver nuevamente como está el oro que hace ya tiempo que no lo veo y está ya en 1832 dólares hemos visto que ha caído ha tocado en esta velita un nuevo mínimo bueno hemos tocado nuevamente el mínimo que hemos visto hace pues unas horitas como estamos pudiendo comprobar 1827 que ha sido el suelo que ha tocado el oro y nuevamente ha rebotado esta zona le está costando bastante el oro rebasarla para abajo 28.000 perdón 1827 dólares parece que el oro es una zona bastante fuerte que estamos viendo que está aguantando con uñas y dientes 4.112 ojo al cierre de vela de 30 minutos de Bitcoin que está intentando mejorar ese cuerpo verde que estamos viendo ojo al cierre de vela de este P500 que puede ser espectacular 4.112 10 segundos para el cierre vuelve a intentar moverse un poquito el precio para mejorar ahí tenemos esa vela verde que estamos viendo 24.543 ojo a ese movimiento que está haciendo Bitcoin hacia arriba ojo al cierre que ha tenido también el SP500 ojo al cierre que ha tenido el dólar porque ha sido un cierre que podría dejarnos movimientos abajo en el dólar ahora próximamente vela muy bajista en el dólar vela alcista para Bitcoin vela alcista para el SP500 volvemos a vela a vela verde en 30 minutos para Bitcoin vamos a ver ahora que ocurre porque de momento esos movimientos finales que hemos tenido la vela de 30 minutos sin duda ha sido bastante interesante nos comenta Gonzalo feliz por acá ya que alcancé a comprar Tesla en 139 brutal me alegro mucho por ti Gonzalo enhorabuena tío enhorabuena por esa super compra que has hecho en Tesla de verdad enhorabuena ajusta este vlog por si comienza a caer porque igual que hemos visto que ha subido mucho puede caer también ahora con fuerza si Elon Musk decide liarla un poquito 24.550 dólares para Bitcoin que vuelve a intentar mejorar un poquito vemos que ha vuelto a entrar nuevamente en ese vacío de liquidez y nuevamente vuelve a rebotar contra el final del vacío de liquidez en el momento que nos encontramos mira Matis comenta por aquí Eduardo Viera gracias Eduardo por esa suscripción al canal te agradezco muchísimo que nos apoyes de esa manera mira ahora mismo me sale 834 personas en live y 834 me gustas me sale actualmente justamente el mismo número bueno muchas gracias a todos los que continúen por aquí lo dicho fíjense Bitcoin es que no quiero mirar otras altcoin gente porque está con la emoción que está dándonos ahora mismo Bitcoin está lo mismo con una emoción Bitcoin que está espectacular porque es que en el momento que decida romper si decide romper este canal al alza en el momento que lo haga podríamos ver el precio de Bitcoin subir bastante pero ahora mismo estamos viendo que sigue manteniéndose en esa zona pero está buscando la zona alta del canal de nuevo hemos estado en la zona baja hemos estado mucho tiempo aquí en la zona baja sufriendo pasándolo mal y fíjense ahora nuevamente que estamos buscando los 24.600 lo dicho lo que estábamos comentando SP500 recorriendo el gap dólar retrocediendo que es lo que estábamos esperando retroceso del dólar para que Bitcoin vuelva a coger fuerza y también para que el SP500 vaya a intentar buscar a recorrer ese gap que tenemos ahí abierto Matis la está rompiendo venga vamos a ver a Matis que me lo habéis dicho ya varias personas no quiero quitar la Tesla el oro está empujando ahora vamos a poner Matis muy rápidamente gente Matis está súper bien ojo a Matis Jesús Rodríguez muchísimas gracias Jesús por estar suscrito al canal te agradezco muchísimo que estés por aquí con nosotros y que decidas quedarte y suscribirte al canal gracias ojo a Matis ojo a Matis en las últimas horas 5% arriba de Matis muy muy interesante fíjense porque está buscando bueno está guau 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 de cuándo hace que no toca este precio Matis cuánto hace Matis que no toca este precio guau tendríamos que remontar a abril de 2022 en pleno VR Market bueno brutal 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 Matis espectacular poligon Matis increíble a mucha gente no le sorprenderá porque lo que Matis está haciendo o lo que viene haciendo Matis es increíble y nuevamente el precio lo está demostrando 1.41 dólares para Matis que sigue buscando nuevos máximos relativos que parece ser que no cesa en su afán por conseguir nuevos máximos relativos que no hemos visto en muchísimos meses hace prácticamente un año 10 meses hace que no se encontraba en este precio que ahora mismo nuevamente está alcanzando enhorabuena a la gente que está operando Matis que está esperando que Matis suba que Matis se vaya hacia arriba brutal de verdad muchísimas felicidades en lo que quería decir muchísimas felicidades a todos los que estáis por ahí operando operando Matis la única radio cripto nos comenta Matías gracias Matías bueno estamos a tope un día más nos comenta por aquí Matis por atrás desde su mínimo nos comenta Alexis gracias Frank mi respeto y mi respectivo like gracias Eduardo bien muchísimas gracias que tal BNB Frank nos comenta como está BNB no sé como está BNB después de la caída que tuvo con el tema de BUSD lo íbamos a mirar bueno ya bueno ha recuperado los 300 pero como un titán como un titán llegó a tocar los 283 después de la caída del tema de BNB del tema de BUSD perdón y ha subido un 15% o sea ha superado fíjese aquí el lunes fue donde conocimos la noticia se desplomó el precio hasta los 283 y hemos vuelto a superar valores hasta por encima de esa zona brutal brutal la subida muy interesante sin duda lo que ha hecho BNB y BNB al final es un activo muy interesante al final Binance es la más fuerte y Binance va a seguir empujando haciendo que empuje BNB hacia arriba por supuesto en un próximo BNB muy atento perdón en un próximo bull market muy atentos a BNB vamos a ver Bitcoin que sigue intentando buscar un poquito más alto el precio pero no lo consigue estamos intentando hacerlo y no lo terminamos de conseguir ahí tenemos Bitcoin por la zona del 24.550 comenta por aquí Tesla va a bajar otra vez aquí esperándonos lo que mantuvo su previo desde fue el gap nada más nos comenta ya Santiago 24 de abril me lo confirmó Matis y nos comenta Dede desde Argentina miro tu entusiasmo felicitación Alexi muchísimas gracias Alexi gracias a la gente de Argentina que soy muchísimo gracias de verdad Alexi por el comentario a tope Bitcoin Log nos comenta bueno de momento sigue intentando empujar vamos a ver si finalmente rompe sigo esperando que rompa sigo esperando que rompa y no rompa ya vamos ya no sé cuánto ya vamos a hacer esto tres horas en este instante vamos a hacer tres horas en directo y vemos que Bitcoin sigue sin romper y quiero que rompa y no rompe y estoy alargando un poquito para hacer directo porque quiero que rompa y no lo terminamos de hacer y además porque ya sabéis que mañana no haré directo y el lunes está un poco en el directo y estoy intentando quedarme un poquito aquí más con vosotros me quedo me dicen como cuenta David David Morales hola como está mi bro saludos desde Colombia que tal David pues fenomenal David fenomenal por supuesto esperando ver a Bitcoin romper a ver si termina por romper y lo tenemos gente vamos allá vamos a ver vamos a ver si tocamos los 24.600 de nuevo estamos a 24 dólares de hacerlo fíjense porque sigue empujando el dólar hacia abajo sigue empujando el SP500 hacia arriba 4.116 para el SP500 24.576 para Bitcoin ojo que Bitcoin que vuelve vamos a ver que ocurre porque la cosa se está poniendo interesante lo que estamos comentando al final no al final lo del gap que está intentando recorrerlo también estamos viendo al DXC que estábamos esperando retroceso que lo está haciendo ahora y Bitcoin buscando la parte alta del canal pero de momento sigue sin tener esa fuerza que Bitcoin ha tenido en las últimas horas y de momento sigue estando como muy correlacionado con lo que está haciendo el dólar en este caso que está empujando un poquito abajo al dólar y Bitcoin está empujando un poquito arriba y lo que está haciendo el SP500 también que está empujando un poquito arriba también Bitcoin aprovechándose un poquito de ese movimiento 24.560 me comentáis por aquí mejor relator cripto mientras trabajo escucho el minuto a minuto grande Matías grande Matías grande lojo eterno de Bitcoin nos comenta por aquí Marcelo Hernández bueno vamos a ver ahora Bitcoin que nos dibuja que nos hace llevamos el minutito de la velita que tenemos aquí activa de 30 minutos y estamos viendo que no termina por romper gente no termina por romper y me da mucha pena porque me estoy ya quedando sin fuerzas y Bitcoin no termina por hacerlo gente no termina por hacerlo muy interesante gente muy interesante bueno es que estoy por cortar directo gente estoy por cortar directo porque es que no termina de hacerlo y llevo ya 3 horas estoy ya un poco cansado necesito ya descansar un poquito la voz comer algo gente Bitcoin no termina por romper Peter comenta cuando tiene fuerte subida o bajada se mete en un rango que puede durar días nos comenta bueno ahora mismo el canal que nos está dibujando pues no tiene pinta de que vaya a durar días así en este canal al final este es un canal bajista no es un rango como tal no es una lateralización cuando lateraliza sí que puede ser pero cuando hace este movimiento que está haciendo con máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos normalmente se nos va a ver la ruptura relativamente pronto y más si hace en 30 minutos como lo estamos viendo vamos a ver si finalmente se produce vemos que al final no tuvo fuerza para romperlo abajo y ahí lo tenemos ya cada vez más cerca de la zona alta Frank aguanta hasta los 1000 likes bueno es que sé lo que va a pasar voy a decir aguanta hasta los 1000 likes y como soy soy uno alguno que otro muy cabrón en el buen sentido siempre con cariño vais a quitar el like para que estemos aquí más rato no no es broma pero ya os digo que vamos a ver estoy esperando que rompa Bitcoin gente estoy esperando que rompa Bitcoin pero de momento no lo hace Descanso Frank segundo primero gracias Daza muchísimas gracias ya te digo que es que estoy intentando esperar un poquito pero que está ahí está ahí está ahí pero no lo termina de hacer gente es que estoy viendo que termina de romper esta zona de los 24.608 y empuja un poquito más fuerte gente pero es que fíjate ahí lo tenemos gente 24.600 vamos a ver si se mueve un poquito vamos allá fíjate toca 24.600 y si me va a rebotar 60 dólares abajo vamos allá vamos a empujar un poquito a Bitcoin ahí lo tenemos gente comienza a retroceder 24.528 en este momento vamos a ver a dónde se nos va vuelve a irse hacia arriba abajo arriba abajo Bitcoin que no termina de aclararnos el movimiento que quiere hacer gracias no he visto quién ha sido pero gracias por suscribirte al canal gracias muchísimas gracias dinos qué datos veremos la semana que viene comenta Francisco pero lo hemos comentado sobre todo el PIB es lo que más importante creo que va a tener para el jueves el PIB el crecimiento económico ojo a Bitcoin ya lo tenemos gente comenzamos a tener ya movimiento en Bitcoin ahí lo tenemos gente ha tocado 24.622 en este momento prácticamente yo creo que ha ido a chocar contra la parte alta del canal choca contra la parte alta del canal comienza a moverse arriba y abajo ahí lo tenemos gente vamos a ver si comienza a moverse un poquito más comienza ya a tener un poquito más de movimiento 4.120 para el Standard & Push Bitcoin que no sabe muy bien qué hacer no sabe muy bien hacia dónde tirar 24.579 en este instante vemos que la cosa está súper interesante y que puede terminar por romper arriba lo que está haciendo el DXY en este momento lo estamos viendo supera la EMA que tenemos de 7 periodos en línea roja dibujada en pantalla 103.962 en este instante supera la baja a los 104 y esto hace que comience un poquito a moverse arriba y abajo arriba y abajo tanto Bitcoin como el SP500 24.577 ahí lo tenemos gente buscando 24.600 no lo consigue pero estamos muy cerca de hacerlo lo hemos visto lo hemos tocado los 24.622 y nuevamente hemos rechazado toca contra la parte alta del canal que prácticamente si no ha venido por aquí lo vemos vemos como prácticamente ha sido eso lo que ha hecho parte alta del canal gente fíjense el canal que clarito está que clarito está y como ha ido a chocar justamente contra esta zona es que al final esto esto es increíble y ahí vuelve gente 24.560 no 24.600 ya lo tenemos por aquí 24.600 para Bitcoin lo tenemos ya ahí ahí a punto vamos a ello vamos a intentarlo una vez más vamos a ver si esta vez ya lo consigue si consigue romper arriba sería espectacular la ruptura de momento estamos esperando que lo haga 24.591 esto está interesante vamos a ello gente vamos a ello vamos a poner por aquí por el chavo bueno gracias a más de 600 personas que continúe por aquí aún después de haber dicho que me iba pero bueno gracias a todos que continúe por aquí porque Bitcoin nos está dando momentos nos está dando momentos interesantes estamos esperando esto la ruptura se va a producir 24.608 ahí lo tenemos nuevamente buscando la zona alta se va a producir lo va a hacer Bitcoin 24.613 estamos a 9 dólares del máximo que hemos tocado hace un ratito eso está ahí tenemos ahí parte alta del canal estamos en la parte baja del canal hace una horita y hemos sufrido mucho y ahora nuevamente estamos ahí arriba parece ser que se vuelve a animar la cosa un poquito el dólar retrocediendo están ahora un push creciendo Bitcoin que aprovecha esto que está dejando el mercado para intentar hacerlo pero de momento fíjense toca parte alta del canal vamos a ver si la supera porque de momento no lo ha hecho y mucho ojo porque como no lo haga se puede ir a la parte baja del canal por eso digo que es muy arriesgado meter a la longa aquí porque lo hemos tenido la oportunidad aquí abajo y ahora mismo aquí arriba no hemos perdido toda esta subida y podríamos volver a recorrer todo esto para volver a la parte baja que ojo a eso que no descartemos esa opción 24.587 para Bitcoin me comenta por aquí está agarrando fuerza sí, sí, sí está agarrando fuerza y de momento ahí lo tenemos cerca de los 24.600 vamos a ver si esta vez lo consigue si esta vez lo logra 24.594 que está Bitcoin en este momento 18 minutos para confirmar la vela de 30 minutos qué bonito está el mercado qué bonito está en este momento vuelve a superar 24.600 está cerquita de hacerlo gente vamos allá vamos allá tenemos que empujar a todo el mundo si no empujamos a todo el mundo no termina por romper va a romper gente tiene que romper no le queda de otra tiene que romper gente tiene que romper arriba esto está interesante gente no lo hace no termina de hacerlo vamos que se queda titubeando titubeando y no termina de hacerlo vamos a ver si finalmente nos da bueno la gente que vaya en long con la gente que esté comprando que haya comprado y demás esa alegría de irse hacia arriba nos dice por aquí lo bonito del análisis histórico y fundamental totalmente francisco para totalmente fíjate fíjate cómo se clava el precio cómo se clava la vela justamente la zona alta del canal cómo se clavó aquí la zona baja del canal vamos a poner si queréis esta zona aquí y esto aquí es que es clavado es que es clavado es que son prácticamente paralelas las líneas fíjate son paralelas perfectas las dos líneas y ambas y ambas han ido a chocar las mechas justamente contra esas líneas ha sido espectacular paralelo perfecto en ambas líneas vuelve a la zona alta del canal bitcoin 24.611 vamos a ver ahora que nos quiere dibujar intenta empujar un poquito 17 minutos por delante va a intentar hacerlo lo va a romper lo tenemos ahí rompiendo el canal 24.631 de momento no lo consigue vuelve a rebotar en 24.631 y vamos a ver ahora que nos dibuja porque estamos ya en 4.120 para la Standard & Poor's bitcoin supera ese canal 24.644 comienza a crecer bitcoin se nos va hacia arriba busca 24.700 que bonito está esto que bonito está esto nuevamente lo estábamos comentando esto está precioso 24.644 estábamos esperando este momento gente estábamos esperando el momento y lo tenemos gente 24.664 no sé lo que decir ya no sé ni lo que digo después de 3 horas en vivo y en directo buscando 24.700 bitcoin lo toca ahí lo tenemos 24.700 que podemos esperar ahora de bitcoin gente que podemos esperar ahora de bitcoin la confirmación la confirmación de la ruptura porque recuerda ahí lo tenemos gente sigue empujando bitcoin 24.715 esto es lo que queríamos 24.717 el canal bajista que estamos formando lo está confirmando 24.731 empuja un poquito más bitcoin aprovechando lo que está haciendo el mercado bitcoin se separa ya de la correlación que tenía con el SP500 y con el dólar bitcoin comienza a dibujar su propia gráfica busca 24.800 hemos subido más de 400 dólares en este directo desde el mínimo del canal ahora rompiendo el canal al alza porque lo está haciendo porque lo está reventando bitcoin arriba nuevamente 24.709 vamos a por los 25.000 lo vamos a conseguir porque esto si finalmente confirma el movimiento al alza debería tocar la zona de los 24.900 incluso superarla si finalmente confirma el movimiento alcista este que estamos dibujando aquí en bitcoin que bonito está el mercado que bonito está bitcoin que bonito es el análisis técnico cuando tiene esta perfección ¿verdad? cuando tiene esta perfección que está demostrando ahora es muy bonito pero ya os digo de momento hay que esperar un poquito más porque ya os digo que esto puede volver que esto puede volver que esto puede retroceder y por supuesto volver a entrar al canal y no confirmar salida del canal por tanto tenemos que comenzar a confirmar ya velas por supuesto ahora mismo no entre en el long gente ahora mismo sería muy arriesgado entrar en el long por supuesto esto se podría ir mucho más alto y decir bueno es que se perdió pero ya hemos perdido ya este movimiento ya hemos perdido este movimiento de un 1.85% de bitcoin arriba por tanto ya hemos perdido ese movimiento entrar en el long ahora muy arriesgado recuerden que esto puede revertir ahora la situación y volver a venirse a esta zona que todavía no confirma todavía la salida del canal va a confirmar velas de 15 minutos pero fíjense que vuelve a empujar al bitcoin nuevamente 24.749 que bonito está esto que bonito está esto vuelve arriba bitcoin buscando 24.800 24.800 que está a punto de tocar 11 dólares por debajo que toca y vuelve a irse hacia arriba fíjense nadie para bitcoin supera 24.800 se va por la parte alta 24.900 ahí tenemos la confirmación gente se produjo la confirmación ahora si la tenemos gente por fin se produjo por fin por fin 24.839 vaya locura lo que nos está dejando bitcoin que bonito está el mercado vamos a superar los 24.900 porque tiene que tener fuerza para ello vamos a ver si finalmente lo confirma supera los 24.900 sería brutal gente sería brutal vamos a ver si sigue empujando un poquito más bitcoin 24.815 vuelve otra vez el fomo a bitcoin vuelve otra vez lo bonito que bonito está esto 24.817 se va para arriba nos comenta por aquí grande Frank gracias por tanta entrega mi padre saludo desde Colombia y hasta que corregamos ese long comenta Omar Lozano pues fíjense es que ha sido ha sido como ayer ha sido igual que ayer o sea ha sido muy bonito de ver porque ha sido igual que ayer estábamos comentando que estaba produciendo el banderín y finalmente ha hecho el movimiento al alza lo ha hecho y desde aquí abajo fíjense porque estábamos comentando no ha salido no ha salido no ha salido ya lo tenemos gente 24.900 lo tenemos ahí 24.874 vuelve a tocar prácticamente la zona ahí lo tenemos gente lo tenemos ya lo confirmamos ya confirmamos ya por completo 24.900 24.900 estamos a 6 dólares ahora si lo tocamos 24.900 toca bitcoin lo tenemos ahí va a ir a por los 25.000 nuevamente en vivo y en directo auténtica locura que nos está dejando bitcoin en este momento en los mercados vamos a ver a donde se nos puede ir esto porque esto está súper emocionante súper interesante busca bitcoin los 25.000 y ahora mismo estamos como digo confirmando el movimiento vamos a ver que va a ocurrir DJ Propano que tal como estás tío como estás si te vas quitó el like comenta por aquí estamos esperando esto gente estamos esperando esto y finalmente se ha producido ha sido espectacular menos más que no me he ido he dicho me voy a ir no sé si irme pero estoy esperando que el movimiento de bitcoin lo haga ya porque lo va a hacer porque lo tiene que hacer y finalmente lo ha hecho y lo hemos vivido aquí 24.900 lo ha confirmado el movimiento arriba nuevamente vamos a ver si quiere seguir empujando porque evidentemente podría seguir empujando y vamos a ver si lo quiere hacer de momento de retroceso los 24.900 24.800 ahí lo tenemos de nuevo mucho ojo a bitcoin que tiene una volatilidad extrema en este momento vuelve a empujar arriba 24.800 885 sigue empujando a los 24.900 12 minutos por delante para confirmar la velita que tenemos ahí de 30 fíjense ahora sí ahora sí lo confirma por completo termina por superar ahora sí lo ha hecho ha superado la zona más alta que vimos en el día de ayer ahora sí ha confirmado ya el movimiento por completo se confirma el movimiento y busca los 25.000 dólares bitcoin ahí lo tiene 24.950 que toca bitcoin busca los 25.000 que auténtica locura que bonito está esto que bonito está el mercado está en un momento super espectacular gente y vamos a ver si sigue buscándolo a 25.000 lo llegará a tocar gente lo llegará a tocar que me decís gente nuevo máximo relativo de bitcoin máximo relativo de bitcoin sigue narrando me comento por aquí bueno 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 qué locura lo que estamos viendo qué locura llevamos ya 3 horas en vivo 3 horas en directo comienza a retroceder el bitcoin ahora después de tocar esa zona vamos a ver si sigue animándose simplemente se nos va para abajo 24.881 en este momento vamos a intentar seguir viendo lo que pasa con bitcoin 24.900 que estamos muy próximos a verlo normalmente lo tenemos ahí tenemos una volatilidad muy muy grande mientras tanto en este pequeño se va moviendo hasta arriba en este pequeño vemos que sigue moviéndose un poquito hacia arriba el dólar ya es que da igual lo que haga el dólar bitcoin ya ha tomado su propio camino bitcoin comienza a buscarlo a 24.900 toca la 24.900 se va casi a los 25.000 y nuevamente comienza como podéis observar en pantalla ahora sí a retroceder pero el movimiento si finalmente se ha producido finalmente ha sido lo que esperábamos que ocurriera 24.885 comenta ni si te ocurre irte te pones una te quedas a todos los 30 cada comentario de anónimo bueno gente gracias a las 800 personas que continúen por aquí a los valientes que os habéis quedado esperando el movimiento que estamos esperando el movimiento estamos esperando y se ha producido gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final gente porque bueno es lo que queríamos ver en la tarde de hoy ha tardado en llegar ha tardado una hora y 15 minutos después de la apertura de los mercados pero al final se ha producido y guau muy emocionante gente muy emocionante les dije ayer 25 que esta semana ese burlar grande David grande David grande que pasó por creerme chazo fíjate Grace el movimiento que estaba haciendo Bitcoin era perfecto era un movimiento perfecto que tiene que romper arriba y lo ha hecho finalmente lo ha hecho 24.900 para Bitcoin que quiere seguir empujando vamos a ver ahora que tenemos vamos a buscar próximos puntos en Bitcoin próximos puntos importantes en Bitcoin que pueden ser interesantes vamos a ver esta zona vamos a buscar esta zona que tenemos por aquí este techo en 25.209 aproximadamente 25.209 vamos a esperar ese techo también esta zona que tenemos por aquí en los 25.051 vamos a ver Bitcoin que se nos vuelve ahí que se nos vuelve ahí Bitcoin mientras tiro las líneas gente pero es que quiero poner las líneas por ahí vamos a ver a Bitcoin vamos a ver que nos quiere hacer fíjense buscando la zona alta nuevamente 24.930 nos vamos a 30 minutos para ver que nos está dibujando un poquito más de cerca ahí lo tenemos a Bitcoin 24.913 vamos a ver si quiere buscar nuevamente la zona de los 25.000 de momento no ha tocado los 25.000 la gente que está escribiendo en esa encuesta que está votando en esa encuesta casi un 53% me comentáis que se va a ir a los 25.000 y que lo va a superar en el día de hoy casi casi lo tienen esa gente de momento no se ha producido la superación de los 25.000 dólares pero volvemos a estar en máximos relativos para Bitcoin que quiere seguir empujando nuevamente nueve minutos por delante para confirmar la velita que tenemos activa nueve minutos por delante para ver que va lo que va a ocurrir que es lo que va a pasar me comentáis cositas por el chat me comentáis muchísimas muchísimas cositas me dice por ejemplo JJCrito gracias a ti Frank eres el mejor gracias a ti JJCrito por estar por aquí disfrutando del contenido a todos los que continúen por aquí los que vais suscribiendo al canal que sois muchísimos y los que vais pulsando el botonazo de like ya sabéis que se agradece muchísimo gente llevamos casi 900 likes es una locura es una locura os agradezco muchísimo a todos casi 900 personas que me han decidido pues dejar el botón de like al final es un gesto que ayuda al contenido que ayuda al canal y que al final pues ya sabéis que se agradece mucho y mucho lo estáis dando me da suerte comenta Ghostbuster bueno pues espero que siga siendo así espero que cuando cuando no vaya a terminar la cosa no me ha hecho ni la culpa nos comenta los 15 minutos cruce de media móvil y para arriba nos comenta D'Artagnan por el chat se va para los 26k comenta de sniper 300% de profit comenta Ghostbuster grande, grande Ghostbuster me alegro muchísimo tío por ti explotó de Tinium va por los 1800 bueno antes me comentó quien fuese que estaba esperando los 1900 bueno vamos a ver si finalmente se da porque como decía teníamos que superar Bitcoin los 25.000 para que eso ocurriera y va camino de ello vamos a ver si finalmente se da si finalmente se cumple cuidado Garresen que se hubiera más con estos pequeños retrocesos comenta David bueno de momento pequeños retrocesos en Bitcoin se sitúa por la zona de los 24.000 vamos a poner si queréis mira esta zona creo que es importante que es la zona donde Bitcoin donde Bitcoin rebotó esta zona es importante porque es la zona donde Bitcoin bajo mi punto de vista siempre os digo que siempre cojillo con pinza es lo que os digo que no soy ningún profesional del trading pero como os digo esta zona puede ser importante debido a que era una zona de soporte perdón de resistencia interesante Bitcoin lo ha rebasado pero tenemos que ver la confirmación de la vela que confirme por encima de esta zona y esa zona de resistencia se convertirá en zona de soporte por tanto vamos a ver si quisiera finalizar si quiere cerrar esta vela por encima de esa zona de los 24.904 que sería muy interesante 24.932 en este instante en este momento buscando un poquito más arriba buscando esos 25.000 que estamos a 80 dólares de buscarla encontrar nuevamente los 25.000 cuánto tiempo hace que Bitcoin nos toca los 25.000 que auténtica locura qué bonito está el mercado y esto está espectacular nos comenta Fran tienes que cobrar una comisión comenta hoy se come Fran comenta Maro loco por aquí por el chat también grande nos comenta por aquí Raúl Zúñiga feliz nos comenta por aquí 30k en diario nos comenta joder también Fran es un profesional del relato de trading muchísimas gracias gente a todo el mundo que esté por aquí apoyando vamos a ver ahora lo que quiere hacer vuelve a intentar buscar más arriba fíjense porque está buscando esa zona alta quiere vivir a los 25.000 quiere buscar más arriba no se rinde Bitcoin quiere seguir apretando 24.950 busca 25.000 nuevamente ahí lo tenemos gente 19 dólares por debajo a punto de tocarlo ahí lo tenemos nuevo empuje de Bitcoin 11 dólares por debajo a punto de tocar 25.000 lo tiene ahí lo tiene ahí lo consigue Bitcoin buscando esos 25.000 que finalmente sobrepasa toca 25.000 dólares Bitcoin y de momento comienza a retroceder nuevamente vamos a ver ahora que no quiere dibujar porque sí porque Bitcoin toca los 25.000 dólares porque Bitcoin lo ha hecho porque Bitcoin vuelve a sorprender al mundo entero porque nadie esperaba que Bitcoin pudiese irse a 25.000 dólares y nos vamos 24 horas atrás ¿quién se podía pensar que Bitcoin hoy a esta hora en el día que nos encontramos fuese a tocar los 25.000 dólares nadie esperaba eso tan rápido seguramente mucha gente esperaba que lo hiciera pero no seguramente tan rápido y Bitcoin vuelve a sorprender a propio extraño 25.000 dólares para Bitcoin en el momento que nos encontramos vuelve a empujar hacia arriba termina por confirmar la acción del precio que estábamos comentando vuelve a irse un poquito más hacia arriba vemos que retroceso es mínimo y puede seguir empujando un poquito más siguiente zona interesante 25.047 esa zona que no consiguió sobrepasar la última vez que estuvimos en esta zona que nos encontramos ahora mismo ese rebote que se produjo en 25.047 y el próximo punto interesante quizás sea la zona de los 25.209 que vamos a ver ahora con qué nos deja el precio de Bitcoin vemos al dólar abajo a la derecha que ya nadie está prestando atención al dólar pero estamos viendo al dólar abajo a la derecha que está rebotando pero a Bitcoin le da igual ya el dólar el dólar está por encima de los 104 puntos pero es que Bitcoin no le importa el dólar Bitcoin quiere seguir empujando un poquito más 24.960 gente mucho cuidado y mucha calma ahora mismo no es interesante bajo mi punto de vista yo lo vuelvo a decir siempre lo mismo pero no es interesante ahora meter un long gente el movimiento ya lo ha hecho el movimiento ya lo ha completado ahora ya no es interesante meter un long me decís un short un short sería ir contra de la tendencia también sería muy arriesgado meter un short ahora mismo pues tocaría a la gente que está fuera de mercado yo creo que tocaría esperar que tocaría esperar un poquito a ver los próximos movimientos de Bitcoin pero yo creo que no sería interesante ni meter un long ni meter un short quizás esperar rechazo en estas zonas que podáis ver interesantes para entrar y salir rápido pero ahora mismo yo creo que los que estéis fuera debéis seguir estando fuera vamos a ver como confirma ahora la velita de Bitcoin vuelve a retroceder faltan 4 minutitos para la confirmación 4 minutos para ver que va a pasar para ver que va a ocurrir con esta velita de 30 y esta velita de 1 hora vamos a ver la velita de 1 hora gente como nos va confirmando Bitcoin la velita de 1 hora fíjense que vela de 1 hora brutal la vela de 1 hora espectacular Bitcoin como nos sigue sorprendiendo que auténtica locura lo que estamos viendo en el día de hoy relata el sergón de Maradona de las cripto como los ingleses ahí recorre la banda el genio del fútbol mundial me acuerdo me acuerdo de ese gol David nos comenta este año es alcista ojo que el mesual es alcista nos comenta David García comenta si es el mejor narrador del mercado de cripto mundial muchísimas gracias al final cuando va a bajar a los 14 nos comenta nos dejará una vela de semana subiendo 30k y de ahí lateraliza y se va para abajo comenta Félix Rosales bueno vamos a ver Félix que es lo que va a ocurrir gracias a las más de 800 personas que continúe por aquí pues llevamos en directo casi 3 horas y media gente casi 3 horas y media en directo nos comenta más cositas la gente por aquí pero vamos a ver ahora Bitcoin como quiere confirmar la velita de una hora porque la cosa está súper 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 interesante vean ahora lo que nos quiere dibujar 24.959 vuelve a intentar empujar un poquito más vuelve a intentar empujar un poquito más oye me da satisfacción que hoy sí que nos hemos quedado hasta que ha roto porque ayer ayer nos fuimos y antes de que rompiera estábamos viendo un movimiento similar a este que estaba produciéndose un mandarín alcista y nos fuimos antes de que la rompiera arriba y ahora sí que nos hemos quedado hasta que lo ha roto y la verdad que vaya satisfacción nos ha dado a todos el poder verlo el poder disfrutarlo y el poder vivirlo todos juntos 24.925 en este momento fíjense Bitcoin como sigue empujando un poquito más se va así y se cae más bueno se ha parado la música gente se ha parado la música nuevamente vamos a ver cañita la música vamos a ver cómo crecerá fíjense que vuelve a buscar los 25.000 después de ese retroceso 24.951 vamos a ver ahora qué nos quiere dibujar vamos a ver qué nos quiere hacer ahora porque la cosa está súper 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 interesante busca 25.000 que ya hemos tocado sí gente ya hemos tocado 25.000 gente lo hemos tocado la gente que ha votado esos 25.000 en el chat de la encuesta que hemos abierto hace ya 3 horas estabais diciendo que supera los 25.054% de la gente y sí lo habéis clavado y estábamos pasándolo muy mal en esta zona estábamos en la zona de los 24.285 pasándolo muy mal y diciendo no ha caído todavía del canal todavía sigue aguantando sigue aguantando y fíjense lo que ha hecho espectacular qué bonito es el mercado qué bonito está en el día de hoy nos comenta por aquí bueno vamos con los likes bueno vamos a ver si llegamos a 1000 likes gente que estamos haciendo aquí una maratón de cripto de bitcoin estamos casi 920 likes gracias a todos a ver si llegamos a los 1000 gente sería espectacular muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis brindando en un día como hoy y no con bitcoin nuevamente rompiendo hacia arriba 24.980 vamos a ver porque estamos cerquita de los 25 cómo va a cerrar esta velita de una hora cómo la va a cerrar porque bitcoin quiere seguir empujando y la tenemos 25.000 dólares para bitcoin y quiere seguir empujando toca el techo nuevo máximo relativo en el día de hoy para bitcoin 25.005 dólares acaba de tocar bitcoin vuelve a rechazar ligeramente un minuto 30 segundos para la confirmación de la vela de una hora una vela que quiere cerrar super alcista bitcoin ya como decimos se ha descorrelacionado de lo que quería hacer el SP500 de lo que quiere hacer el DXY bitcoin ahora dibujando su propia gráfica y la gráfica que bitcoin está dibujando actualmente es alcista y vamos a ver porque estamos en un momento muy cercano como digo a los 25.000 estamos sobre ese precio de 25.000 dólares que no veíamos desde hace mucho tiempo tendríamos que irnos muy atrás en los meses en este último año 2022 para ver esos 25.000 dólares en bitcoin 24.993 en este momento último minuto empieza a moverse nuevamente arriba bitcoin vamos a ver cómo cierra el nuevo máximo relativo para bitcoin 25.010 dólares para bitcoin nuevamente porque va buscando los 25.047 que tenemos dibujado en esa línea amarilla ahí en pantalla que vamos a ver si finalmente lo consigue hacer o no lo consigue hacer empuja un poquito más 40 segundos por delante 25.030 25.031 que bonito está esto gente sigue apretando un poquito más bitcoin 25.045 toca esa zona toca la línea vamos a ver qué hace de momento se sitúa sobre ella y no consigue superarla vemos que rechaza ligeramente pero que quiere seguir apretando un poquito más le cuesta superar esa zona donde ya rebotó una vez bitcoin en el pasado vemos que intenta superarlo y quiere volver a irse a los 25.100 de momento no da tregua bitcoin esto está espectacular sigue empujando un poquito más se quiere ir a los 25.100 de momento no lo consigue se queda 35 dólares en los 25.100 y de momento sigue estando ahí apretando 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 insistiendo impulso retroceso impulso retroceso y lo tenemos a bitcoin impulsándose en un momento 25.080 y vamos a ver ahora que nos quiere dibujar la gráfica lo tenemos 25.091 a punto de tocar los 25.100 cierra la vela de una hora brutal vela de una hora espectacular para bitcoin que vamos a ver ahora que va a ocurrir porque se ha situado por encima de los niveles de resistencia que estamos marcando y vamos a ver ahora que es lo que va a ocurrir comienza retrocediendo bitcoin después de cerrar esta velita de una hora que auténtica locura espectacular bitcoin espectacular lo que nos está regalando en el día de hoy 25.032 como podemos observar para bitcoin que confirma vela de una hora por encima de 25.000 dólares locura total gente vamos a beber un poquito de agua vamos a beber un poquito de agua porque la necesitamos después de esto que acabamos de ver me quedo sin voz porque de verdad bitcoin nos deja en el día de hoy sin voz 25.045 y quiere seguir empujando me comentáis cositas me comentáis muchas cosas pero de verdad os agradezco muchísimo fíjense cuando le cierre la vela sería bueno para una compra es que ahora mismo comprar no es interesante porque estábamos viendo esta acción del precio aquí había mucho miedo aquí había mucho miedo y le decíamos aquí los traídas cuando hay miedo es cuando de verdad hacen la compra y de verdad hacen ese dinero ahora mismo ya es un movimiento muy alto arriba fíjate sigue empujando pero claro es que ahora tiene muchísimo riesgo 25.100 que toca bitcoin ya lo teníamos gente 25.100 vamos a ver ahora que nos dibuja 25.100 que vuelva a tocar bitcoin tenemos esa zona de 25.209 que la hemos marcado como un punto clave vamos a ver si quiere venir a buscarlo si quiere venir a rebasarlo vaya auténtica locura gente vaya auténtica locura vamos brata que te quede el mundo comenta grande Frank comenta j.a. longa 200 x cruzado sin ese bueno bueno la gente está aquí loca ya la gente está aquí vamos a ver ahora que nos dibuja gente que me voy a tener que ir gente es que no puedo estar aquí eternamente es una locura bueno 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 gente bueno aprovecho ya que estamos dando tres horas y media de directo ya sabéis que si que si queréis sorteitos y demás ya sabéis que si os registré con el link de BitGet o de BinX que tenéis ahí abajo si tradeáis en BitGet o en BinX os podéis crear una cuenta con nuestro link para apoyar el contenido y entréis en sorteos semanales cada semana dábamos 150 dólares en sorteos fíjense a bitcoin 25.140 es que no puedo ni hablar de otra cosa es que bitcoin me dice yo quiero el protagonismo en el directo en el momento que yo puedo hablar de otra cosa bitcoin dice que me da también el protagonismo habla de mí que soy yo quien quiere subir 25.150 para bitcoin buscando 25.200 de nuevo y lo tenemos gente nuevo máximo relativo para bitcoin en este instante 27 minutos por delante para la vela de 30 minutos que acaba de iniciarse y nuevamente vuelve a iniciarse el alcista vuelve a iniciarse arriba está espectacular el mercado está súper bonito está súper interesante 25.150 vuelve a intentar empujar arriba bitcoin 27 minutos como digo vamos a ver que me vais comentando menudo espectáculo comenta José Miguel Gutiérrez si nos va voy a comprar comenta él ya os digo me estáis sentando en FOMO me estáis sentando en FOMO y eso no es interesante gente ya os digo pero bueno cada uno puede hacer lo que quiera yo no voy a entrar en nada yo cada uno que haga lo que quiera y yo no voy a decir nada gente comenta te lo dije hoy 25 comenta Oscar Agosto Oscar hoy me acuerdo de ti más que nunca que llevo diciéndome los de los 25 desde noviembre o desde octubre gracias Oscar gracias tío por estar por aquí por continuar por aquí con nosotros guardar este día en vuestro corazón es el comienzo de la destrucción del dólar nos comenta 25.143 Bitcoin sigue empujando ¿dónde se nos va Bitcoin? ¿hasta dónde se nos va Bitcoin? porque como Bitcoin nos dibuje la tarde que nos dibujó ayer se nos puede ir muy arriba gente muy arriba vamos a ver qué más me comentáis por aquí es directo comenta Sergio nos dice por aquí Alexis también te quedas en la silla que te alcanza vamos a ver qué ocurre 25.200 que busca Bitcoin 15 dólares 8 dólares para conseguirlo 25.192 qué locura qué bonito está esto empuja un poquito más 25.200 a punto de tocarlo Bitcoin sigue empujando un poquito más ahí lo tenemos gente 25.200 a punto de tocarlo mientras tanto estamos viendo como el SP500 sigue también empujando un poquito arriba y Bitcoin ahí lo tenemos 25.200 toca 25.200 rechaza ligeramente vemos que quiere seguir empujando un poquito más ¿dónde está ya la próxima? yo no sé dónde está la próxima si supera los 25.209 no sé dónde está la próxima porque de momento lo tenemos ahí no ha superado los 25.209 pero yo no sé dónde podemos estar el próximo nivel de resistencia importante ahora si queréis lo vemos gente se me ha quedado bloqueado el monitor siempre se me queda perdón la cámara que ya la cámara me dice mírame un poquito habla un poquito de mí que me tenés abandonado me dice la cámara la cámara es que se pone celosa cuando le doy mucho protagonismo a algo se pone celosa la cámara y quiere que hable un poquito de ella ya lo tenemos gente 25.200 justamente ese punto vamos a ver ahora si lo consigue rebasar ¿consigue rebasarlo? sí, sí, sí lo consigue rebasar nuevo máximo para Bitcoin lo tenemos por aquí 25.200 madre mía qué locura gente qué locura yo no di crédito a lo que está ocurriendo yo no di crédito a todo esto que estamos viendo fíjense 25.245 sigue empujando arriba 25.300 que va a buscar ya es que no tiene no tiene es que no no tiene sentido no tiene sentido finalmente lo ha hecho 25.243 Bitcoin lo vuelve a hacer gente Bitcoin lo vuelve a hacer me dais por aquí más y más predicciones más y más predicciones me vais dando Bitcoin sigue empujando arriba 25.217 qué auténtica locura lo que estamos viviendo en el día de hoy gente locura total con Bitcoin 25.228 qué locura este niño te ven petando lo comenta menos mal que no te fuiste totalmente totalmente menos mal que no me fui de momento sigue estando con la zona de 25.227 gente es que tengo que irme gente es que tengo que irme es que es que llevamos ya aquí camino de las 4 horas en directo bueno primer rechazo de Bitcoin que parece un poquito más grande 25.100 que se va a tocar Bitcoin primer rechazo que parece un poquito más importante vamos a ver si realmente Bitcoin comienza a caer o Bitcoin nos tiene preparado algo más arriba porque de momento como digo ha superado esa zona la zona que teníamos dibujada en Bitcoin que fíjense como lo ha lo ha reventado esta zona que teníamos por aquí que este día este día que tocamos que fue el 15 de agosto el 15 de agosto tocamos tocamos esa zona y desde el 15 de agosto no volvíamos a esta zona a este momento en el que nos encontramos el 15 de agosto 25.209 fue el tope que llegó a tocar y ahora lo ha sobrepasado arriba aproximadamente 45 dólares 25.150 yo no sé hasta dónde va esto yo no sé realmente lo que nos tiene preparado Bitcoin el día de hoy porque de verdad el día de hoy está haciendo algo muy parecido a lo que hizo el día de ayer no digo que entréis en long gente porque ya lo he dicho muy arriesgado ahora entrar en long es muy muy arriesgado y tenéis que entender eso gente por favor tened mucha precaución mucho cuidado y no entréis en FOMO el FOMO es lo peor que os puede llegar en un momento como este pero es que la realidad es que Bitcoin parecía tener tenido fuerza y parece Bitcoin que quiere seguir teniendo fuerza 25.133 no te vayas que traes suerte comenta si hace retroceso a qué precio tendría que caer bueno tenemos esta zona la zona de los 24 mira la línea amarilla esta que tenemos aquí dibujada que era una resistencia como podemos observar que era la zona donde rebotó aquella vez ahora la tenemos como soporte vale vamos a ver ahora va a intentar buscarla vale fíjense 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 vamos a ver si llega a rebasarla llega a rebasarla llega a rebasarla no de momento fíjense rebota toca la línea y ahora se la supera vale vamos a ver ahora lo que quiere hacer cae Bitcoin fíjense vaya caída de Bitcoin vaya caída de Bitcoin espectacular el movimiento a la baja de Bitcoin se nos va a Bitcoin se nos va a Bitcoin se nos va a Bitcoin gente qué está ocurriendo pero esto que es pero esto que es estáis viendo lo que yo estoy viendo estáis viendo lo mismo que yo gente se ha ido desde la zona de los 25.255 a la zona de los 24.616 así pon arriba abajo arriba abajo ya pon arriba afuera vaya auténtica locura lo que acabamos de ver en Bitcoin vaya auténtica locura ahora que va a ocurrir ahora que va a ocurrir ahora que nos va a sacar el precio de Bitcoin de momento comienza a caer Bitcoin 24.663 es que me da mucha pena cortar directo ahora pero es que no me queda otra gente es que no me queda otra fíjense como cae fíjense como cae fíjense como cae se nos va Bitcoin se nos va Bitcoin se nos va Bitcoin madre mía de mi vida madre mía de mi vida espero que no hayáis entrado aquí arriba porque lo estábamos comentando el riego tan enorme que tenía entrar en long aquí arriba vamos a ver ahora que nos quiere dibujar Bitcoin porque esto podría seguir empujando a la baja porque ahora la cosa ha cambiado mucho vamos a ver ahora que nos va a dibujar 24.795 locura total de lo que nos está mostrando Bitcoin en este instante vaya auténtica locura lo que estamos viendo en Bitcoin gente me marcho me tengo que ir gente llevo 4 horas en directo casi me tengo que ir y lo siento mucho pero es que no puedo estar más tiempo tengo muchas cosas que preparar el día de hoy y no puedo estar más tiempo os agradezco mucho muchísimo a todos a todos muchísimo que hayáis estado por aquí que hayáis disfrutado del contenido porque la cosa es una auténtica locura lo que hemos hecho en el día de hoy lo que hemos llegado a ver en el día de hoy fíjense Bitcoin ahora vuelve a intentar recuperarse 24.800 pero estamos en un punto donde sería interesante ahora mismo sería interesante venir a confirmar por encima de la línea de esta amarilla vamos a ver si venimos a confirmar porque fíjense la liquidación tan fuerte que hemos tenido gente la liquidación tan fuerte que nos ha dejado Bitcoin en este momento gente muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos de verdad os lo agradezco muchísimo nos vemos ya el martes vale el martes nos vemos déjalo el gráfico abierto nos vemos el martes vale muchísimas gracias a todos por el apoyo a todos los que habéis estado por aquí a todos los que habéis disfrutado del contenido un abrazo muy grande vale nos vemos muy pronto gente hasta luego